Buenos días, aló presidente número tres. 312, 312, 8 de junio del 2008, desde aquí, desde el corazón de la tierra falconiana. Un saludo al pueblo falconiano, falcón, 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 tierra levantisca, tierra patria, tierra bravía. Gobernador, ¿cómo estás Jesús? Jesús Montilla y la próxima gobernadora, Estela. Anoche estábamos allá en Maracaibo, haciendo el acto de juramentación de nuestros candidatos y candidatas a las gobernaciones y a las alcaldías. Morejón, ¿y tu casco? Pedro Morejón. Ah, el ministro. ¿Cómo estás tú? Ustedes no tienen casco, los ministros. Estudia con una piedra porque estaban a llover piedra, ¿verdad compadre? ¿Ah? Aquí llueve piedra, ¿no? Sí. Ajá, mosca pues. Aquí estamos. ¿Cómo estás muchachos? ¿Tú eres el Chema Saer? No. El Chema Saer, mártir de esta tierra. Le pusimos el nombre a esta planta trituradora de piedra. ¿Cómo será esta planta de fuertes que tritura piedra, compadre? Ah, aquí en Falcón trituramos piedra, ¿verdad? La más grande de Falcón. Trituramos la piedra. ¿Cómo estás hermano? Para construir. ¿Cómo estás? ¿Tú te llamas? Bien. Raúl Martín. Raúl y tú? Juan Sandoval. Juan Sandoval y tú Marcial Sandoval. ¿Ustedes un hermano? Sí, sí. Sí, un hermano. Bueno, gente de Falcón. Aquí estamos. Pueblo de Falcón. Tenía yo varios días por venir aquí a inaugurar esta planta trituradora de piedra. Bueno, este es un ejemplo de cómo, de la reactivación económica del país, porque son miles de lugares, miles de lugares, centenares y centenares de plantas, microplantas, industrias, pequeñas industrias, bueno, siembras, que hemos estado reactivando lo que nos dejó la Cuarta República. Lo que aquí vino desmoronándose, la economía nacional. Este programa está dirigido allí, está colocado allí, en lo que es la economía. La economía es básico, es elemental, la producción de bienes y servicios. ¿Para qué? ¿Para que una minoría se vuelva rica y la mayoría sea explotada? No, esa es la economía capitalista, la que estamos nosotros sembrando, abonando, construyendo progresivamente, paso a paso, todos los días, en este periodo de transición, desde el capitalismo, hacia dónde? Hacia el socialismo. Aquí estamos haciendo socialismo, piedra tras piedra, arena tras arena. Veríamos viendo desde el helicóptero, ah, qué maravilla, yo tenía años que no los veía, y desde el aire mucho menos. Los médanos de coro. Aquí está coro, estamos en el municipio Miranda, capital, capital, Santana de coro. Este corazón, a las coreanas, a los coreanos, esa tierra, esta tierra heroica, bueno, una de las ciudades más antiguas de todo este hemisferio. Y no sólo por su antigüedad, sino la profundidad de sus raíces patrias. Esta es la tierra de José Leonardo Chirino, ah, por aquí mismo, allá, mira, la sierra de Curimagua, allá arriba, la sierra de Curimagua. Allá, allá se hizo leyenda, rebelde, inmortal, el zambo José Leonardo. La tierra por donde vino Zamora, por aquí donde vino Miranda mucho antes. Esta tierra aquí se ha reunido, futura gobernadora, usted tiene un gran compromiso de seguir adelante aquí, y profundizando la revolución, ¿verdad? Junto al pueblo falconiano, al pueblo coreano. Desde la sierra, lo más alto de la sierra, hasta Paraguaná, Paraguaná y su potencial, y Paraguaná y su belleza. En fin, aquí estamos pues, muy felices. Dedicamos este programa a coro, dedicamos este programa al pueblo falconiano, y a la Venezuela socialista. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? ¿Vamos a prender las máquinas? Esta planta la habían abandonado, era privada. Ese es el cuento que hay, ¿ustedes trabajaban aquí? Ajá, dime Raúl, échame el cuento. Raúl Martínez. Comandante, esta planta fue embargada por el Banco Industrial en el año 2000, donde nosotros fuimos de trabajadores, y en ese entonces, bueno, quedamos ahí desamparados, porque nosotros nunca nos cancelaron las prestaciones sociales, de todos los beneficios económicos que requiere un trabajador, éramos explotados, lo que llamaban la explotación del hombre por el hombre. El capitalismo, compadre. El capitalismo salvaje, ¿verdad? Casi que los molían a las piedras y los molían a ustedes. El señor, comandante. Y entonces, en el capitalismo, el trabajador está destinado a ser pobre toda la vida, explotado. Pero, en el socialismo, ahora tú, ¿cómo tú ves el cambio aquí de la vida de ustedes, la vida cotidiana, en este tránsito aquí mismo, en esta planta, que era capitalista, la paralizaron, no les pagaron, ¿y ahora qué ha pasado? Bueno, comandante, tenemos una gran responsabilidad, porque lo vemos desde el punto de vista de que vamos construyendo el socialismo del siglo XXI, que es lo que queremos, una planta que sea de propiedad social, no de los cooperativistas, sino de la comunidad y del pueblo. Pero, solamente estamos al frente de una administración y la comunidad, la generación de relevo, son las personas que futuramente vamos a seguir el ejemplo de lo que es el socialismo del siglo XXI. Tú sabes que decía Carlos Marx, gran pensador del socialismo, uno de los más grandes, si no el más grande, que en el socialismo, el epicentro del socialismo, a ver cómo lo expreso de la mejor manera, el epicentro, lo más importante en el socialismo, es que cada uno, que cada una, desarrolle al máximo su potencial. El desarrollo integral, decimos nosotros en la constitución bolivariana, el desarrollo del potencial individual, es la condición necesaria para el desarrollo del potencial del colectivo. Todo el potencial de un ser humano, en el capitalismo, los seres humanos no pueden desarrollar el potencial, ni el potencial físico, ni el intelectual, ni el cultural, ni el moral, y como no se puede desarrollar en lo individual, pues en lo colectivo mucho menos. Eso es como un juego de pelota. Si tú no desarrollas el pelotero, el primer bat, el cuarto bat, el pitcher, el catcher, el equipo termina siendo malo. El desarrollo de cada uno es el desarrollo de todos. Y el desarrollo de todos es la consolidación del desarrollo de cada uno. Así lo plantea Carlos Marx. ¿Tú sientes que ustedes han experimentado en este corto tiempo de tránsito hacia una planta socialista el desarrollo de su potencial? ¿Cómo ustedes lo han vivido? Señor comandante, nosotros este proyecto, este rescate de esta planta, la iniciamos en el 2005. Tenemos tres años en esta lucha para que esto sea consolidada en beneficio del colectivo. Y de una buena manera, mi comandante, déjeme decirle que delante de este pueblo, delante de esta comunidad, no le vamos a defraudar, porque usted con nosotros no lo hará en el malo. Usted confía en nosotros y nosotros vamos a confiar en nosotros, usted puede confiar en nosotros con toda la certeza de que no lo vamos a defraudar. Bueno, no nos vamos a defraudar y a desarrollarnos, y a desarrollar a nuestro pueblo. Y lo más importante aquí es poner en acción las fuerzas productivas para cooperar en la satisfacción de las necesidades de las comunidades. En este caso, piedra picada, arena para la fábrica de asfalto y todos estos materiales, ¿no? Que vienen de la caliza, ¿cómo se llama la otra? Arrocillo, polvillo, arenilla y cosilla, y todas esas cosillas. Que son elementales, ¿para qué? Para la construcción de las viviendas, bajar los costos. En el capitalismo, ese es otro de los problemas del capitalismo. Vienen aquí, el capitalismo agarra la piedra que es de todo, porque esa piedra es de todo. Es riqueza nacional. Entonces vienen, explotan la naturaleza, a veces la destrozan, casi siempre la destrozan. Explotan a los seres humanos. Y luego van a especular que si cuesta picar una piedra, ponte tú un bolívar, entonces van y la quieren vender a 10 bolívares. Explotando a todos. Explotan la naturaleza y la acaban. Explotan a los trabajadores y los acaban. Explotan a la sociedad y la acaban a los consumidores. Ese es el capitalismo. ¿Quiere usted irse por ese camino? El mundo ha venido siendo llevado por ese camino. Y el mundo está en crisis económica, crisis alimentaria, crisis de vivienda, crisis moral. Hay una crisis galopando por el mundo. ¿Cuál es el gran culpable? El capitalismo. Ataquemos las causas. No nos quedemos en el ataque de los efectos. En el capitalismo, por ejemplo, el tema de la vivienda, la cuestión de la vivienda, no tiene solución. Solo podrá solucionarse bajo una forma socialista de solidaridad, de humanismo. Aquí estamos, produciendo, reactivando esta planta, Chema Saer, en honor a aquel joven falconiano muerto en combate, luchando por el socialismo, precisamente, por allá por los años 60. Y ahora estos hombres y mujeres, y mujeres también hay aquí, ¿verdad? También, claro. Pero, hombres y mujeres juntos, reactivando la planta, el gobierno, la cooperativa, los trabajadores, para producir materiales de construcción, para suplir las necesidades, bueno, del pueblo de Falcón y de otros estados vecinos también. Bueno, vamos a ver, hay que prender aquí. A ver, ¿con quién nos comunicamos aquí, gobernadora? Perdón, futura gobernadora. A ver. Rafael Vergel, me estás copiando. Cambio. Cambio. Señor Presidente, ¿cómo estás? Cambio. Bueno, muy bien, aquí, feliz de estar, bueno, en este acto, este alo Presidente, reactivando esta planta, Chema Saer. Ahora, Vergel, bueno, vamos a encender las plantas, ¿cómo hacemos? Dime. Señor Presidente, vamos a comenzar a encender a los motores primarios, permito para encenderlos. Bueno, estás autorizado para encender los motores primarios. Control primario. Un aplauso, pues, están encendiendo ya las correas, los motores del control primario. Ajá, ¿y estos botones para qué? Esperamos un tiempo, ¿cuánto aproximadamente? Dos minutos. ¿Esa piedra la sacan ustedes de dónde? De la mina, mi comandante que está ahí. La mina, la veníamos viendo desde el helicóptero. 300 metros de aquí. 300 metros, piedra buena, piedra falconiana, compadre, de la mejor. Pega duro, ¿sabiste, no? Ah. Pega duro, te aviso. Las piedras. Ustedes, la... Esta piedra no está picada todavía. No, está picada a un número que se llama número 8. Ah, claro. Posteriormente pasa el hidrocono, que es el proceso secundario. Tiene varias etapas, ¿no? Sí, varias etapas. Allá comienza el proceso. Viene la piedra, es una primera etapa, ¿no? Partida a un tamaño que llaman... Número 8. Número 8. Después pasa el proceso secundario que... Allá viene la máquina. Mira, vamos a ver la máquina, por favor, muchachos. Enciende aquí. Pero no le quites el micrófono al compañero. Mándate. Allá, a ver, ¿ahora sí? Sí. Ahora vamos a la segunda parte. Mira, a ver, gel, bueno, vamos entonces a la segunda... Parte del proceso encendido... De la trituración primaria. De la... Trituración primaria. Trituración primaria. Voy a presionar los botones, ahora sí. El número 1... Y el número 2. Y el número 2. Ahí también, comandante, con el proceso secundario. A ver qué ha pasado. Ahí se enciende la segunda parte. Sí. Esa es la primera. Esa es la caramba y la bola que permite que la piedra... Haga transportada. ¿Y estos equipos de dónde los trajimos? De Brasil, mi compadante. De Brasil. De la tecnología brasileña. Porque aquí los equipos viejos quedaron desmantelados. Sí, esto lo había viajado, pero era el modelo brasileño, pero entonces ahora con el Estado se recuperó... Mira, ahí viene la piedra, mira. Ahí viene la piedra triturada número 8. Después pasa por esta segunda etapa. ¿Ah? La segunda etapa. Pero vamos a ver allá. Enfóquenme las cámaras, por favor. Muestren allá. ¿Dónde estará la pantalla? ¿Qué estará saliendo en la pantalla? Dame acá el televisor ese pequeño, a ver. Permítame ahí. Para vigiar aquí. No, eso no se ve nada. Pero es puro potetium. Eso no se ve nada. Pura bulla lo que tiene todo ahí. ¿Ah? A ver. ¿Se está viendo nada en la pantalla esta? Ah, aquí estamos viendo. Correcto. Miren, ahí está la imagen en la pantalla. Estas son las fuerzas productivas, el potencial nacional. Así como producimos, bueno, piedra, producimos petróleo, gasolina, petroquímica, maíz, arroz, sábila, cemento. Mira, mira, esa es la economía, es el desarrollo económico, ahora, la nueva economía socialista, para darle un nivel de vida satisfactorio a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Bueno, estamos muy felices de ver cómo la patria enciende los motores cada día. Vamos a la segunda parte, gobernadora, perdón. Candidata, Estela, Estela Lugo. ¿Tú no naciste aquí en Coro? Sí, tú eres de Paraguaná. Usted es de Paraguaná de la provincia. Paraguaná, Paraguanera. ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí, Zara? ¿Tú eres el jefe aquí, Zara? ¿No? Bueno, vamos a ver. ¡Epa, compadre! ¿Qué pasó? ¿Usted llamas cómo? Eber Vargas. ¿De dónde eres tú, Eber? Y Marcial ya estaba con nosotros allá. Y explícame, Marcial, ¿qué es esto aquí? Eber, explícanme, explícanme. Saludaron a la próxima gobernadora. Ah, sí, la va a saludar. Bienvenido. El gobernador, al ministro. Bueno, este es el cuadro comando del proceso secundario. Esto es el sistema de hidráulico que funciona con hidráulico en la trituradora. Encendimos ya el motor del cono grande, en la piedra picada pasante de 8 pulgadas, la tritura a 2 pulgadas y media, por ahí esa medida. En esta segunda parte. En esta segunda parte. Luego, ella tiene su recorrido y viene hacia otro cono, que es más pequeño, que ese es el que tritura la piedra picada número 1 y el arrocillo. Ya el número 1 es para... Es para el asfalto. Para la producción, para el asfalto. Para el asfalto. ¿Y el arrocillo? El arrocillo. Materia prima para el asfalto y para el concreto también. Sí, el concreto. Por eso, concreto y asfalto sobre todo. Esos dos materiales de construcción que son tan importantes. Y nosotros tenemos aquí mucho potencial para ser grandes exportadores de asfalto, de cemento y de todos esos materiales, cabillas. Ahora que estamos recuperando, fíjate, recuperamos el petróleo, que lo estaban privatizando. Recuperamos el cemento, las plantas de cemento. Recuperamos la siderúrgica. Estamos en ese proceso. Todo el hierro, el acero, las cabillas. Estamos creando, fíjense ustedes, la estrategia. Todo esto es una estrategia. Esto no es hecho así a la loca, no. Esto tiene una estrategia. Estamos creando cada día mejores condiciones para el desarrollo integral del país. Para el desarrollo económico y social sobre todo. Y bueno, y más allá de eso, el cultural, el desarrollo moral, el desarrollo integral de la nación. ¿Quién es la nación? Bueno, los casi 30 millones de hombres y mujeres que vivimos aquí. Incluso aquellos que no están de acuerdo con nosotros, no importa. Para ustedes también es. Porque allá hay gente, alguna gente que es contraria a la revolución. Pero nosotros no somos contrarios a ellos. ¿No? ¿No? ¿Es la diferencia? ¿Por qué? Miren ustedes. Nosotros aquí no estamos pintando las piedras de rojo. Y entonces vamos a mandarle piedra y asfalto y cemento solo a los revolucionarios. No. Usted, amiga mía de clase media, que se acaba de casar, un matrimonio, familia recién formada. Que a lo mejor no está en política. No está en la revolución. A lo mejor tampoco en la contrarrevolución. Bueno, de aquí salen las piedras para la fábrica de la futura casa que van a tener, si no la tuvieran. ¿Eh? ¿Eh? Para todos. Lo mismo el asfalto con el que vamos a asfaltar y a seguir asfaltando, reasfaltando, mejorando las calles, las carreteras, las autopistas. Así como el acueducto bolivariano de Falcón va a traer agua para todos. Eso no es solo para los barrios bolivarianos. Es para todos, para los ricos, para los pobres. Y la idea es que aquí en el futuro todos vivamos dignamente. Sin esas groseras diferencias entre una minoría rica y una mayoría pobre. Bueno, muchachos, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿Vamos a aprender? Sí, vamos a continuar con el encendido de las bandas transportadoras para que luego empiece el segundo proceso secundario de la trituración. Ahí, ¿estamos listos ya? Sí. A ver. Si quieres, continúen todos los pulsadores. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Este primero. Listo. Y ahora... Continúe con el... Liga, transporte 30 por 8. Liga, 24 por 20. ¿Le doy? Sí. ¿Tú me dices? No vaya yo. Cursa eso. Listo. Exacto. Ese tiene su espera. Porque ese es un motor de 40 HP que... Una vez en el Orinoco me dieron que manejar un barco y le di muy duro. Y arrancó ese barco y volteó las lanchas que iban a los lados. Deseguré y los guardias se fueron para la agua. Y unos soldados. Menos mal que todos sabían nadar. En el Orinoco. Procedo. Voy a la otra. Siguiente. Ajá. Liga Peneira. Puede continuar. Liga Transporte. Ajá. Estela. La última. Liga. Ahí está. Esto es Brasil. Da la vibratoria. Lula, no creas que porque nos sigues apoyando. Muchas gracias. Te vamos a perdonar en fútbol. No señor. No nos ganas más nunca en fútbol. Vamos a darle un aplauso a la minacinto. Le ganamos a Brasil. No nos ganará más en fútbol. Lula. Muchas gracias por esta tecnología a Brasil. A ver. Es importante exactamente, comandante, que esta planta tiene la capacidad productiva de tres plantas que hay en la zona privada. O sea, es la más, es la más, es la más. Tres veces la capacidad de las plantas. Bueno, de todos modos, esas plantas privadas, nosotros las respetamos. Esa es otra cosa que hay que aclararle a la gente. Siempre y cuando ellos trabajen, respeten el ambiente, cumplan con los trabajadores, cumplan, bueno, con la sociedad, suministrándolos en la materia prima, a los precios establecidos, sin estar robando a nadie ni especulando. Podemos trabajar perfectamente con el sector privado, pero en el marco de la constitución y en el marco de la ley. ¿Eh? Nos complementamos, pues. Bueno, muchachos, vámonos. ¿Ah? ¿Seguimos? Bueno. Bueno, este, Raúl, muchas gracias. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? Eh, un poco de 33, comandante. 39, pero estamos incorporando a tres personas más. Y además, ahora vamos a conversarlo allá en el programa, en el set, pues. Yo sé que ustedes aquí tienen esto, se ha convertido en una escuela. Sí, comandante. Donde están listando talleres, la misión vuelvan cara. Formación, formación. Formación para los productores agrícolas, criadores de caprino, eres productores de sábio. Claro, comandante, pues. ¿Sabes que el importante no es que solamente todo lo que tenemos aquí sabemos cómo se opera la plata? Tenemos que ir haciendo la generación de relevo. Claro. Formar y capacitándonos. Y es lo que tú decías, Raúl, esto cada día debe ser más propiedad social. Esto no es propiedad de Chávez, ni propiedad del gobierno de Chávez, ni del gobierno de Montilla, no. No, ni es de los trabajadores que están aquí, es propiedad de toda la nación. Y ustedes están aquí y son privilegiados. Ustedes son trabajadores privilegiados. Porque tú sabes lo que dignifica al ser humano, el trabajo. El trabajo honrado y honesto. Eso es dignificante. Ah, esa es otra de las diferencias entre el capitalismo, donde el trabajo, a través del trabajo, en el capitalismo, se explota y se parte la dignidad de los seres humanos. En el socialismo, el trabajador se libera, el trabajador protagoniza, el trabajador es dueño en colectivo, no en individual, ni en pequeños grupos. Los trabajadores son dueños de los medios de producción y el pueblo, dueños de la piedra, dueños de los árboles, de la montaña que hay que cuidarla, la naturaleza, dueños de estas plantas. De estas plantas, por ejemplo, no son tuyas ni tuyas, son de todo el país. Y el producto que salga, que no puede ser regalado, por supuesto, pero debe ser llevado a precios módicos, a apoyar la industria de la construcción. Para que la gente viva cada día mejor, el problema es la vivienda, por ejemplo. Esto nos va a ayudar muchísimo a acelerar los planes de vivienda. ¿La vialidad también? La vialidad, bueno, compadre. El problema de proteger, aquí se nacionalizó el cemento Caribe, también aquí en el Estado, la planta que está en Cumareo. Estamos en ese proceso de tomar control pleno de las plantas de cemento. Ahora nos vamos, ¿por dónde? Por aquí, por esta, por este entendido de sombra, nos vamos. Los jugíes, ¿cómo se dice? Los jugíes lloran de dolor, la caricia de un lejano amor, que ha sembrado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino, sobre las arenas que esperan caminos, dolorosamente se alarga y sombra sobre el medanal. Eso, ¿tú eres serenatero, compadre? ¿Ah? ¿Eres músico? ¿Ah? Hay que cantar también, cantarle a la vida, cantarle al pueblo, cantarle a la revolución. ¿Dónde está la José Montecano? Estamos en la tierra de Alí Primera, compadre. ¡Viva Alí Primera! Alí Primera, cantor bolivariano, cantor de la revolución. Por ahí está José Montecano. Bueno, el grupo musical de José Montecano nos va a cantar la soga. ¡Dale que la soga se revienta! Así como la piedra se parte. Allá está Montecano, compadre, está en la sombrita. La soga se revienta, a que te pegó, solo llévales la cuenta. ¡Jala, jala, jala, que ya pase el tiempo malo! Como en el domino, los mirones son de palo. ¡Jala, jala, jala, que la soga se revienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta! ¡Jala, que el pueblo es cuero seco! Si lo pisa un por un lado, por el otro se levanta. Por algo tiene la piel, clarecida la esperanza. ¡Jala, jala, jala, que la soga se revienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta! ¡Arriba! ¡Y el pueblo! ¡Bienvenido, presidente! ¡A los Estados Unidos! ¡Viva Lidia y Bechema! ¡El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez! ¡Y dice que el matacal muere mansito en verano! ¡Cuando el agua se hace poca y quedó a cerro pelado! ¡Cuando el agua sí hace poca y quedó a cerro pelado! ¡Ay, ay, ay, pelado, pelado, pelado! ¡Ay, ay, ay, pelado! ¡Agua para el pueblo, presidente! ¡Ahí viene el acueducto bolivariano! ¡Ha venido lento, pero viene! ¡Aquí está la pedrera, presidente! ¡Para el pueblo, para construir casas para el bienestar! ¡Cazas de Coroza! ¡Vámonos! ¡Allá está Curimagua! ¡Allá viene el rumor de José Leonardo Chirino! ¡Así es! ¡Vaya! ¡Remontando! ¡Vaya Cuba! ¡Por ahí está la canción de la primera, ecológica, ambientalista! Bolivariana, bolivariana, por ahí está, por ahí están los pasos del Chema! Ya le hemos quitado el veneno a Cacabel, presidente, estamos en eso, pero ahora que nos perdone Cacabel que lo comparemos con esa mala gente, o el pobre Cacabel no tiene culpa, ¿verdad? Si le gritan el veneno al Cacabel Aunque suene la maraca, deja de ser Cacabel Jala, 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 jala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta Por los hijos Por la clase obrera, presidente Por la clase obrera, presidente Por el socialismo El humanismo Jala, 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 que la soga se revienta, ya, 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 ya Se revienta, se revienta, y el pueblo tiene más fuerza cada vez, unidos, tremendo compromiso tenemos, en noviembre, unidos, vámonos, vamos Estela, la princesa de Nizarayga ya unió. Si le quitan el veneno al cascabel, Jesús, aunque suene la maraca deja de ser cascabel, ala, ala, ala que en la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Morejón, hermano, bienvenido, y Martino, bienvenido, hermano, el próximo gobernador del estado Zulia, así es, hermano, usted tiene con qué, porque ha hecho una obra, es evidente. El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Dice que el matacán muere mansito en verano, cuando el agua se hace poca y queda cerro pelado, cuando el agua se hace poca y queda cerro pelado. Pelado, 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 pelado. Viva la cultura popular. Viva la revolución que le ha brindado apoyo a la cultura popular. Si le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca deja de ser, cascabel, ala, ala, ala que en la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Ya le hemos quitado el veneno a los medios de comunicación privados. Y el pueblo no se chupa el dedo, está más consciente, no se deja manipular, se revienta, se revienta, se revienta. Viva la patria, viva el socialismo. Viva la primera, viva el terreno. Gracias José. Gracias Presidente. Un gusto verte por aquí en esta tierra. Presidente. Aquí en el corazón de Falcón. Vamos a nombrarlo al Chema en una canción. ¿El Chema? Al Chema, vamos a nombrarlo aquí. Dice así. ¿Cómo dice la canción? El Chema es saber. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Y Balivia y Bechema agarrados de la mano. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Y Balivia y Bechema agarrados de la mano. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Y Balivia y Bechema agarrados de la mano. Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? Aquí estamos unidos. Unidos. Tenía que venir el pueblo para obligar a unirnos. Sí, verdad. Unirnos. Unirnos. Unirnos como la piedra y a pesar de todas las máquinas pica piedra, no nos picarán nunca. La unidad. La unidad. Gracias, hermano. José Montecano. Aquí estamos bajo los Cujíes, compadre. Los Cujíes. Ahí en los Medanales. De Rafuche. Eso. Bravo. Gracias, muchachos. Gracias, hermano. Un abrazo. Muchas gracias. Ese aplauso para Montecano. José Montecano. Y por encima de todo esto, Alí Primera y su canto libertario. Curimagua. Curimagua, Curimagua. La Sierra Heroica Legendaria de Falcón. Viva Falcón. Viva la Patria. Viva Venezuela. Hola, compañeros, compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hemos picado piedra. Picamos piedra. Para unir la patria y construir la patria nueva. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en esta tierra caliente, noble y bravía de Falcón. 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 Tierra maravilla. Tierra buena. Tierra generosa. Tierra noble. Y tierra grande. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes en el set. A lo presidente. A lo presidente. Bueno. Me trajeron bastantes libros. Mapas. Proyectos estratégicos. Bueno. La economía. La economía. La economía. La economía. La economía. La economía. Y el desarrollo del país. Es elemental. Fundamental. Saludo a los ministros. Pedro Morejón de Economía Comunal. Economía Comunal. Un proyecto para el Ministerio de Economía Comunal. Es parte de la estrategia. Porque aquí todo tiene su estrategia. Embajadora. Alicia Castro. Embajadora de la República Argentina. Bienvenida. Embajadora. Ahora vamos por Argentina. No se vaya a poner brava conmigo embajadora. Pero el próximo triunfo de la Vinotinto será contra Argentina. Yo lo vengo pronosticando. Lo vengo pronosticando. A Brasil. Yo incluso no pensaba que íbamos a meterle 2 a 0 a Brasil. 2 a 0. Lula. ¿Cómo te quedó el ojo? 2 a 0. Bueno. De Argentina nos encargamos después. Saludo a la Presidenta Cristina Fernández. Y este beso. Y al pueblo argentino, este corazón. Bueno. La estrategia, pues. El proyecto estratégico. El proyecto nacional Simón Bolívar. Y el desarrollo económico. El desarrollo integral de la nueva economía socialista venezolana. William Contreras, ministro de industria ligera y de comercio. Ministros que no descansan. Mis ministros, ustedes saben que no descansan. Morejón era un muchacho, pero ya está echando cana. Lo mismo pasa con William. ¿Ve? Jessy Chacón está parido. Ayer le parió su esposa, un varón. Vamos a darle un aplauso a Jessy. El ministro Jessy Chacón. Futuro alcalde de Petare. Empezó ya la, bueno, no digamos que la campaña, pero empezó la ofensiva. Señores de la oposición. Los vamos a dejar como estas piedritas que están aquí. Así van a quedar como polvillo. Ni siquiera como piedrilla. Polvillo. Así, ponme, ponme. Mira los camarógrafos, están hoy jocosos. Vamos a darle un aplauso a los camarógrafos. Están mosca. Están mosca. Y al productor, a la productora, al ministro Andrés Izarra. Así va a quedar la oposición el 24 de diciembre, en la mañana. Ponme otra vez, por favor, compadre, la toma que hiciste de las piedrillas. Así va a quedar. Esa va a ser la oposición. Bueno, claro, visto con un microscopio. Microscopio. Es una imagen magnificada, por respeto, ¿no? Por respeto. Bueno, está el ministro de la Defensa, el general Gustavo Rangel Briseño también. Le damos la bienvenida a nuestros ministros. La ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Dónde está Nuri? Nuri Orihuela. Hola, Nuri. Ministra del Poder Popular. La ciencia y la tecnología. Todo esto es... Bueno, la unión. La unión de todos estos factores produce el desarrollo, el impulso integral del país. El desarrollo, la defensa, la ciencia y la tecnología, las industrias ligeras, el comercio, la economía comunal, la economía social, la microeconomía. El ministro de Infraestructura, Isidro Rondón, también está aquí. Vamos a darle un saludo a todos. Saludamos de nuevo al gobernador del estado Falcón, Jesús Montilla Aponte, gobernador. Un saludo muy especial a usted y a todo el equipo del gobierno regional. Y en usted al pueblo de Falcón, a Estela Lugo, la primera dama de Falcón y próxima gobernadora. Ahí está Estela Lugo y vamos todos a apoyarla para continuar profundizando la revolución socialista en Falcón. Bueno, saludo a todos los alcaldes que están presentes, alcaldesas. He invitado de manera especial al alcalde de Maracaibo y próximo gobernador del Zulia, Giancarlo Di Martino, por allá está Giancarlo Di Martino, el próximo gobernador del estado Zulia. Bueno, y ustedes saben, Estela y Giancarlo, viendo el mapa, vean ustedes lo importante del triunfo, de la batalla en primer lugar que hemos comenzado a dar. Y en segundo lugar, el triunfo de noviembre, del 23 de noviembre. Es un triunfo absolutamente imprescindible, imprescindible. Vean ustedes, bueno, toda la área geopolítica que ocupan los estados Falcón y Zulia, vean. Son una fronteriza, además, de una gran importancia para el país. Toda esta zona, un arco, pues. El imperialismo tiene el plan de ganar las elecciones en todos estos estados, pero sobre todo tienen a Zulia como el epicentro. Pero miran a Falcón con mucho interés también. Recordemos que aquí mismo, en Curazao, ahí tiene el imperialismo una gran base militar. Una gran base militar. Y desde aquí, desde estas islas, el imperialismo acecha a Venezuela. Y aquí está la refinería más grande del mundo, en Paraguaná. Y aquí el Golfo de Venezuela. Y la zona petrolera, petroquímica, gasífera, todo esto es gas. Aquí hay mucho gas, en toda esta zona y en el Golfo. Energía para el futuro. De allí la importancia estratégica, como lo hemos venido diciendo anoche, yo lo recordaba en Maracaibo. Es un proceso de las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre. Es mucho más que un proceso para elegir alcaldes y gobernadores. Está en juego el futuro de la revolución. El futuro de la patria. Y más allá, hay que decirlo con modestia, pero hay que decirlo, también está en juego toda esta época de cambios que ha comenzado a activarse con fuerza en Sudamérica. En América Latina y en el Caribe. Atacan por Argentina. Ataca la oligarquía. Atacan por Bolivia. Ataca la oligarquía. Atacan por Venezuela. Atacan las oligarquías. Atacan por Ecuador. Atacan la oligarquía. Y detrás de las oligarquías, ¿quién? La mano peluda, huesuda y malolienta del imperialismo norteamericano. Tenemos que derrotarlo. Desde estas costas del Caribe hasta la Patagonia. Yankee. Go-hon, decimos. En América Latina. Gringo. Go-hon. Nosotros somos libres. Pero la batalla es dura. Y la batalla es de todos los días. Y no habrá descanso para nosotros. No habrá descanso. No habrá descanso. Por aquí está con nosotros también, elegido Cibada, el comandante Magoya. Por ahí está Magoya. Magoya, ¿qué tal? Líder campesino y comandante guerrillero de los años 60. Magoya, yo sí te busqué a ti, ¿vale? Cuando yo era soldado antiguerrillero, Magoya, Magoya desde entonces era famoso. Él se fue siendo un niño para la guerrilla. Pero yo tenía la idea que Magoya era un viejo. Cuando lo conocí, un muchacho, ¿no? Tiene un poquito, algunos años más que yo, pero somos unos muchachos. Elegido Cibada, saludo. Viejo soldado, campesino, guerrillero, aquí estamos. Subvertimos para siempre. Porque se trata de subvertir el viejo orden capitalista. El viejo imperialismo. Te da mucho gusto saludarte, elegido. Elegido Cibada. Familiares del Chema Saer. Están hermanos, hermanas, tío, sobrino, Marisela Saer, César Saer. Elías El Yuri, tío materno, presidente del INE, Instituto Estadística. Lucía Tello Saer y Samuel Saer. Vamos a darle un aplauso a los Saer y al Yuri. A los El Yuri, a los Saer. El Chema está vivo. El Chema. Marisela. No está Marisela, tú eres Marisela. Marisela, ¿qué tú recuerdas del Chema? A ver. Muchísimas cosas. Bueno, especialmente, estaba leyendo en su diario, una palabra que él mencionó en su diario mientras estaba en el cuartier San Carlos. Le decía, qué hermoso es luchar por una causa justa y qué pequeños son sus sacrificios para lograr ese triunfo. Ajá, vean ustedes. Qué pequeños son los sacrificios. Bueno, ante el altar de la patria no hay sacrificio grande. Cualquier sacrificio. El Chema Saer, joven de esta tierra, dio su vida batallando por el socialismo. ¡Que viva el Chema! Y Elías, ¿qué nos dices tú, Elías? Elías el Yuri. Elías, hermano, claro, de la mamá, ¿verdad? Sí. Del Chema. Hermano de la Rosa, que va a cumplir 90 años ahora en el mes de agosto. ¡Ay! ¿Dónde está Rosa? No, no puede ir. ¿Pero dónde está ella? Está aquí en coro, pero está muy enferma. Pero vamos a mandarle un beso desde aquí a Rosa y un aplauso de todos, lleno de amor. Va a cumplir 90 años. Que Dios la cuide a doña Rosa. Rosa, el Yuri de Saer. Claro, Elías, qué gusto. Anoche cuando yo veía la ficha del Chema, estaba revisando, y vi que su segundo apellido era el Yuri, dije, será familia de Elías, ¿no? Bueno, aquí está Elías, el Yuri. Bueno, mira, de Chema el recuerdo más importante es su anegación por la revolución en Venezuela, que desde niño, desde cuando Pérez Jiménez, que el padre estaba en la clandestinidad, el Chema salía a buscar recursos y ayudaba a trabajar por toda esa lucha que se planteaba. Y luego, Chema fue una persona tan anegada y creía tanto en esta lucha, que fue hecho preso aquí en estas montañas, fue indultado en el año 64. Sus padres lo llevaron a Europa, lo dejaron estudiando en Inglaterra, y Chema volvió de nuevo, se vino a la tricontinental, se preparó y ingresó de nuevo a la guerrilla del bachiller, donde fue fusilado al lado de Mendoza Valle, un médico que lo estaba atendiendo en ese momento. Pero Chema realmente debe ser ejemplo para las juventudes en este país, por su anegación y su vinculación con todos los procesos revolucionarios que se estaban viviendo en ese momento. Gracias, Elías, por tu palabra. Gracias, Elías. Y en verdad, el Chema, el Chema que, bueno, dio su vida, dio su vida por la patria y la construcción de la patria socialista debe ser eso. Ejemplo para todos nosotros hoy, los socialistas de Venezuela hoy, que hemos venido dando paso, hemos venido cruzando desiertos, y ahora estamos, bueno, construyendo, sembrando y ya cosechando algunos frutos de la patria socialista. Que el sacrificio de tantos y tantas no sea en vano. El Chema Zahair, claro, el vino a la tricontinental en el año 1965. Luego, eran aquellos años. Fidel, ¿cómo estás? Vamos a darle un aplauso a Fidel. Fidel, 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 un abrazo profundo, Fidel. Eran esos años en los cuales, bueno, los movimientos guerrilleros avanzaban por América Latina. Y entre otros, el Che Guevara, Ernesto Guevara, el gigante argentino y nuestro, nuestro americano, estaba planificando su incursión en Sudamérica. Y uno de los países que el Che y su equipo evaluó para adelantar aquella incursión de apoyo a los movimientos revolucionarios que tomaron las armas y tomaron las montañas, fue Venezuela. Fue Venezuela. El Che incluso ya había venido a Venezuela, ustedes aquí lo sabemos. Había pasado por aquí años antes. Y antes de ir a Bolivia, al final, él decidió ir por Bolivia. Y allá, sabemos lo que ocurrió, el sacrificio del Che, como el del Chema. Murieron jóvenes y dieron su vida, su pasión, por el pueblo. Y tienen vida para siempre. El Chema vive para siempre, como Cristo. Padre, veo un sacerdote allí, no tengo su nombre por acá, hasta ahora no lo he visto. Pero padre, ¿qué? ¿Verdad? Como Cristo, ¿verdad? O sea, no como Cristo. Cristo es el padre de los revolucionarios y de los hombres. Pero yo digo, crísticamente, ¿verdad, padre? Perdón, padre, ¿cómo es su nombre? El subteniente ejército, Luis Manuel Guaripa, capellán del 111 batallón, coronel Atanasio Giraldot. Gracias, padre. Padre, padre, subteniente. ¿Qué reflexión nos hace, padre? Bueno, lo decía Alí Primera en uno de sus cantos, ¿verdad? Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Yo creo que es la acción, pues, de Cristo que se manifiesta en cada hombre como imagen y semejanza de él. Y que en la medida que nos damos, no morimos, sino que nos vamos transformando en todos, porque estamos presentes en todos. Echenos la bendición, padre. Gracias, padre. Gracias. Cristo. Bueno, como el Che, como Libia, como el Chema, como la canción de Alí Primera, embajador, Shang Tau, embajador de China en Venezuela, embajador, Ni Hao. Ni Hao. Bienvenido, embajador, y toda su familia y su equipo. Y en él, al presidente Hu Jintao y al pueblo chino. Con nuestro dolor infinito, embajador, por tanta tragedia. Producto del terremoto y toda la secuela que ha tenido ese terrible terremoto. Que ha azotado al pueblo chino y a todos los pueblos hermanos de China en el mundo. Nuestro pesar, nuestro dolor. Y sabemos que China seguirá adelante. Por sobre las tragedias que nos azotan muy de cuando en cuando. Nuestra solidaridad con China, su pueblo, su gobierno. También está con nosotros el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela. El hermano Abdullah Sifan. Bienvenido, embajador. Y Mohamed Mohamed y Ibaran Zabedin. Bienvenido, gracias. Y en ustedes saludamos al pueblo islámico de Irán. Al pueblo de Irán todo. Y al presidente Mahmoud Ahmadinejad. Valiente luchador antiimperialista de este mundo y de esta hora. De esta hora, de este momento que vivimos. Bueno, ellos están aquí invitados especiales. Pero además, tanto ellos como la embajadora Alicia. Porque todos estos países, gobiernos, están trabajando con nosotros con una gran generosidad. Producto de las relaciones fraternas que tenemos con el mundo entero. Y son países con un gran adelanto industrial, científico, tecnológico. Pero China, Irán, China, bueno, se está convirtiendo en una de las grandes potencias del siglo XXI. Ahora, China está demostrando que no hace falta atropellar a nadie para ser potencia. Una potencia para el bien, no una potencia para el mal, como lo que se convirtió Estados Unidos. Una potencia para la igualdad, para el equilibrio del mundo. Irán, una potencia también, una potencia media. No digamos que es una gran potencia, pero es una potencia. Desde el punto de vista del tamaño, de las magnitudes, pues. Una potencia. De las llamadas potencias emergentes. Por algunos analistas, algunos estudiosos, ¿no? De la geopolítica, la economía. Irán, y por eso amenazada Irán por el imperio. Irán ha demostrado, bueno, como una revolución libera las ataduras de un pueblo. Hace 30 años Irán era colonia de los Estados Unidos. Como hace 50 años China era colonia de los imperios del norte. Se liberó China. Se liberó Irán. ¿Cómo se liberaron? Solo a través de una revolución. No hay otro camino. Como Venezuela se ha liberado y seguirá liberándose solo por el camino de la revolución. Para ser libre. Para ser independiente. Para ser una potencia también. Una potencia en esta parte del mundo. Argentina, Argentina también se ha liberado. Argentina, la gran patria nuestra querida y hermana, estuvo dominada por el modelo neoliberal, el consenso de Washington, hasta que llegó el pueblo argentino, hizo una revolución. Una revolución ocurrió en Argentina. Aquí la vimos. Diciembre de 2001. Revolución popular. Y luego surgieron del seno de ese movimiento, las fuerzas que ahora levantaron a la Argentina de nuevo. Saludos de aquí a la presidenta Cristina, al expresidente Kirchner y al pueblo argentino. Ahí está la patria grande que es Argentina. Vaya nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Agradecimiento. Con todos ellos estamos trabajando. Y para el bien de Venezuela, para el bien de Venezuela, mecanismo de cooperación, de intercambio científico, industrial, tecnológico, está también aquí con nosotros. Anda rojo como un camarón. No, de tanto llevar sol y trabajar tanto. Enrique Martínez, de Argentina también. ¿Dónde está Enrique? Él lo vi esta mañana. De tanto, no lleve tanto sol, Enrique. Él es argentino, les pega duro el sol, ¿verdad, embajadora? Les pega duro el sol aquí. No, Enrique y su señor esposa. Anda con él. Enrique es presidente del Instituto de Tecnología Industrial de Argentina. Trabajando con nosotros, ayudándonos. Ayudándonos. Y esto hay que agradecerlo. Agradecerlo. Todos estos gobiernos, hermanos y hermanas. Bueno, ahora, así como hablamos del Chema Saer, que vive aquí, aquí entre los medanales, vive aquí, entre los cujíes, vive aquí, entre las piedras, vive aquí en Curimagua, allá en la sierra, vive en las calles de Falcón, vive en el bachiller, vive en nosotros. Como vive Libia Guberner, como vive en los mártires, como vive ese gran mártir de América, de los más grandes, Antonio José de Sucre. Lo he estado recordando mucho estos días, sobre todo porque el 4 de junio, terrible día aquel, el de Berruecos. 35 años tenía el Mariscal Sucre, cuando lo mataron. Y ya era, bueno, había sido, edecán de Campo de Miranda. Tenía 15 años. General del Ejército Libertador, en Guayana, junto a Bolívar. Luego, la campaña del Sur. Junín, Ayacucho. El Virrey, prisionero de Sucre, en Ayacucho, cuando lo vio, Sucre le dio la mano para levantarlo. Estaba herido el Virrey. El último Virrey de España en estas tierras. Capturado allí, en Ayacucho. Con todos sus oficiales, todo el Ejército Español, se entregó. Arrearon la bandera de España. Después de 300 años de dominación. Por eso fue que Bolívar, el mismo Bolívar, de su puño y letra, escribió aquella frase. La posteridad recordará al general Sucre, con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Capac, y a sus pies las cadenas del Imperio Español, rotas por su espada. Grande, y le dijo el Virrey, dicen que el Virrey le dijo, tan joven y con tanta gloria. Él tenía 29 años cuando se hizo inmortal en Ayacucho, en la gran batalla libertadora de Sudamérica. De lo mejor, de los mejores soldados, de los mejores revolucionarios, de los mejores líderes. Simón Bolívar dijo un día, y está escrito, donde está el general Sucre, está el alma del Ejército. Era el alma del Ejército, alma del pueblo, el cumanés. Humilde, humilde, pero empeñado, con una voluntad de acero. Una inteligencia, bueno, muy creadora, muy creativa para lo militar, para lo diplomático, para lo político. Presidente fundador de Bolivia, le dieron un golpe de Estado allá, la oligarquía boliviana, porque él estaba entregándole tierra a los indios, a los pobres, haciendo escuelas para los pobres, haciendo caminos, era ingeniero además, era ingeniero. Sistemas de riego, buscando agua, llevando agua para los sitios que no lo tenían. La salud, haciendo hospitales. Un gobierno muy bueno, el de Sucre. La educación. Golpe de Estado. Le dan un tiro en un brazo, quedó manco. Casi lo matan. Lo hicieron renunciar. Le hicieron imposible la vida. Renunció al gobierno de Bolivia. Y se vino a ver a Bolívar. Y lo acompañó hasta la última hora. Memorable es la carta de Sucre a Bolívar. La última. Bolívar renunció, se fue. Sucre lo va y lo busca. No lo consigue. La ausencia de usted, mi general, le dice. Me ahorra las lágrimas de la despedida. Adiós, mi general. Donde quiera que esté, mi último aliento será para Colombia y para usted. Al día siguiente agarró la mula y se fue a buscar su mujer y su pequeña hija en Quito. Pero no le perdonaron el ser leal a Bolívar y el ser tan joven y con, como dijo el Virrey, tan joven y con tanta gloria. Era un peligro él solo, su vida. Después de Bolívar venía él, su brillo, su gloria, su prestigio en el ejército, en los ejércitos. Desde aquí, desde el Caribe, hasta allá, hasta la Argentina. El nombre de Sucre brillaba por todos lados. Y ocurrió la emboscada. La emboscada. El balazo traicionero. Santander detrás de la emboscada. Obando. Traidores. Lacallos. Que entregaron luego estos países a la garra del imperio norteamericano. Traicionaron a la revolución. Dijo Bolívar cuando le informaron la muerte de Sucre. Dijo muchas cosas, Bolívar. Pero una de ellas. Una de ellas lapidaria. Lapidaria. La bala que mató a Sucre. Mató a Colombia. Y acabó con mi vida. Vamos a ver un video de ese hombre grande, infinito y eterno que vive hoy en nosotros. Porque Sucre vive en la revolución bolivariana. Sucre vive y vivirá en las victorias, en las batallas y en las victorias del pueblo venezolano y de los pueblos de la América Latina, de nuestra América. Vamos muchachos, Sucre, el hijo de América. Adelante. Un 3 de febrero de 1795, nace en la ciudad de Cumaná el general Antonio José de Sucre. Por su infatigable actividad y valor, es considerado además como el militar más completo y cabal de los próceres de nuestra independencia. Soldados, de los esfuerzos de hoy, depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Soldados, viva el libertador. Viva Bolívar. Salvador del Perú. Como jefe del ejército del sur de Colombia, logra la independencia de las provincias de Ecuador en Río de Bamba y Pichincha. Más tarde participa en Junín para llenar de victoria al pueblo peruano, liberándolos del yugo español al conseguir la victoria en Ayacucho, donde es honrado con el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Con todos estos antecedentes, Sucre estaba destinado a ser natural sucesor de Bolívar. Mi querido general, que en usted encuentro satisfacción de contar con mi sucesor, para cumplir a plenitud la obra de la redención de los pueblos de América. Siga usted junto a mí, no por las fuerzas de las circunstancias, sino por mi gratitud hacia usted. Un 4 de junio de 1830, víctima de intrigas políticas y militares, sus enemigos le tendieron una emboscada, y en ella dejó la vida el gran militar y estratega. Bolívar, que estaba enfermo en la costa del Atlántico, al conocer el luctuoso suceso, exclamó, Santo Dios, se ha derramado la sangre de Abel, la bala cruel que le hirió el corazón, mató a Colombia, y me quitó la vida. Invito a todos a que conozcamos cada día más a Sucre, Sucre el pensador, Sucre el escritor, Sucre el político, el político revolucionario. Ustedes saben, embajadora, fíjate, una frase de Sucre, de esas frases que, bueno, contenidas en documentos, en cartas, constituyen como piedras, piedras vivas de un pensamiento, ¿no?, de la estructura de un pensamiento, y de una acción. Y esa es la causa fundamental por la cual a Sucre lo asesinan, pues. Y es la causa por la cual a Bolívar lo echan, y lo mandan a matar. Y a Manuela, ellos querían la igualdad. Ellos estaban impulsando un proyecto, era muy temprano para llamarlo socialista, que estamos hablando apenas de 1800, 1810, 1820. Carlos Marx nació en 1817, era muy temprano, pues, para llamarlo socialista, pero era socialista. Si alguien quisiera llamarlo presocialista, estoy de acuerdo, no vamos a hacer causa por un debate de ese tipo. Como nosotros estamos caminando hacia el socialismo, no es que estamos en socialismo, no. Estamos dando pasos hacia el socialismo. Bueno, el Mariscal Sucre, en algún documento, tiene una frase de su propia inspiración, como dicen. Así. Él dice, cuando la América, cuando la América se fue, esto no es textual, no la tengo en la mano, obviamente. Cuando la América se fue a la batalla por la independencia, por la libertad, entendió que lo hacía también por la igualdad, por la justicia. Y luego dice, la una sin la otra, no tienen sentido. En el capitalismo se habla de una supuesta libertad. Pero, ¿de qué libertad me hablas, capitalista? ¿De qué libertad me hablas, oligarca? Ah, ¿de tu libertad para atropellar al pueblo? ¿De tu libertad para enriquecerte a costa de la explotación del hombre por el hombre? ¿De tu libertad para destrozar los bosques y las aguas, la naturaleza y explotar irracionalmente todo? ¿De tu libertad para imponerle un modelo educativo y cultural y borrarle al pueblo sus raíces? Esa tu libertad, termina siendo la esclavitud de todo. Incluso, oligarca, termina siendo tu propia esclavitud. Porque dejas de ser humano. La revolución socialista libera a todo, incluyéndote, oligarca. Te libera a ti también, de una condición subhumana. El socialismo es el camino a la humanidad. Carlos Marx hablaba de la historia. Cuando comienza el socialismo entraremos en la historia. Todo lo demás es la prehistoria del hombre. La prehistoria de la humanidad. No, se trata de la libertad y la igualdad. Hidrógeno y oxígeno. Libertad e igualdad. Bolívar lo dice en Angostura muy clarito. Muy clarito Bolívar dice. Nacemos desiguales. Claro, nacemos desiguales en cuanto a las condiciones circundantes, incluso en cuanto a la genética, capacidades, algunas innatas, etc. Condiciones sociales, geográficas, económicas. Pero luego, dice Bolívar en Angostura, luego vienen las leyes. Las leyes e igualan. Deben igualar a la sociedad. Es la tesis muy russoniana de Juan Jacobo Rousseau. Bolívar leyó mucho a Rousseau. Rousseau lo decía de esta manera. Y estoy seguro que esto lo leyó mucho Bolívar. Cuando joven en Europa. Y lo leyó toda la vida. Bolívar andaba con libros. Con libros. Murió al lado del libro. Leyendo, estudiando, escribiendo. Rousseau lo decía. Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime. Solo la ley libera. Los libera. Al oprimido y al opresor. A los dos los libera. A los dos los libera. ¿Eh? Bueno, la ley de la igualdad. De la justicia. Y eso solo es posible en un sistema socialista. Bueno, aquí estamos construyendo socialismo. Piedra a piedra. Cují a cují. Médano a médano. Calle a calle. Hombre a hombre. Mujer a mujer. Mujer a mujer. Un saludo. A los consejos comunales de Falcón. A los consejos comunales. Al poder popular. Un saludo. A las autoridades militares. El general Grisanti Isáez. Del cuerpo de ingeniero. Grisanti Isáez. El contraalmirante de Romel Fernández. De la guarnición de Punto Fijo. Comandante y de la base naval Falcón. Contraalmirante Goncalves. Goncalves. Comandante de la zona naval de Oriente. De Occidente. Perdón. Capitán de navío. Carmine de la Pola Marino. Jefe de Estado Mayor. Capitán de navío. Becerra Labrador. Comandante del batallón de infantería. Francisco de Miranda. Teniente coronel de la Guardia Nacional. Miguel Morales Miranda. Vigilancia costera. Destacamento. Número 904. Teniente coronel. Guardia Nacional. Vigil Sabino. Destacamento. Número 42. Comandante. Teniente coronel del ejército. Bolivariano. José Álvaro Estineo. Comandante del 111 Batallón. Girardot. A todos los soldados oficiales. Guardias Nacionales. Marineros. Marineras. A todos. Mi saludo. De esta guarnición heroica de Falcón. Bueno. Hablando del pueblo y de la Fuerza Armada. El poder popular, el poder militar es el mismo. Combinado. El poder económico. El poder moral. Todo eso forma lo que es el poder nacional. Vamos a hacer un pase. Porque estamos haciendo unas maniobras militares por estos días. Felicito a los tripulantes del avión Sukhoi que disparó el primer misil. Desde aquí los felicito muchachos. Un reconocimiento. A los muchachos del grupo aéreo de caza de combate Simón Bolívar. Se disparó el primer dentro del proceso de cooperación con Rusia. Ustedes saben que este es un proceso. Esos son los mejores aviones del mundo. Ahora están llegando los misiles. Y estamos, bueno, aprendiendo a colocarlos. Toda la capacitación. Y fue el primer tiro ya real. Habíamos hecho simulaciones y todo. Se perdió el bicho. Cayó allá lejos. Como a 100 kilómetros. En la zona del blanco. O sea, un misil de largo alcance. Y eso que lo disparamos con el avión así bajando. Porque si lo disparamos con el avión subiendo. ¡Rá! Llega más lejos. Todo tiene su ciencia. Yo voy a disparar un bicho de esos. En cualquier momento paso por aquí, gobernador. Bajitico. ¡Rá! Eso sí, yo voy a dispararlo hacia arriba. Levantando el pico así. Para que llegue más lejos. Bueno. Y los muchachos de la Marina. Felicito a los tripulantes de la patrullera que disparó el misil Otomar. Vamos a darles un aplauso también. Bueno. Les voy a decir algo. Esos misiles Otomar. Ya se estaban venciendo. Muchos se vencieron. No les hacían mantenimiento. Eso estaba abandonado. No había recursos para hacerle mantenimiento. Para modernizar nuestros equipos de combate. Ahora se han modernizado. Un buen mantenimiento. Y ahí estamos. ¿Cuántos años, Rangel, que no se disparaba un misil de esos? Como 15 años. Ah. 13 años que no se disparaba un misil aquí. Imagínense ustedes. Lo dispararían cuando compraron los aparatos esos. Para probarlos. Y después los congelaron. Vamos a seguir haciendo maniobras en el agua, en la tierra y en el aire. Nosotros no nos vamos a meter con nadie, a menos que se metan con nosotros. Somos como el espinito, que en la sabana florea. Le damos aroma al que pasa, pero espinamos al que nos menea. No se metan con nosotros. No se les ocurra. Miren que este pueblo, el pueblo venezolano lleva en su sangre la semilla de José Leonardo Chirino. José Leonardo Montecano. Más tarde vamos a cantar la canción esa de José Leonardo. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melado para echar al español. Que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Animada de San Benito, líbrame de la culebra que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? José Leonardo Chirino. En cada uno de nosotros anda Sucre. José Facamejo, aquí estamos en la tierra de la heroína. La heroína José Facamejo. En cada mujer, en cada hombre anda un guerrero caribe. Un guerrero indio, un guerrero negro, un guerrero libertario. No se metan con nosotros. Aguántate ahí, bus. Aguántate ahí, compadre. No se te ocurra. No se te ocurra. O sus aliados, pues, por aquí, en este contorno. No se equivoquen con nosotros. Bueno, vamos a hacer un pase a unas maniobras militares en Puerto Cabello, aquí mismito, en la orillita del mar. Estado Carabobo. Este es la Reserva Nacional y un ejercicio de resistencia llamado, precisamente, Cacique Huaycaipuro. José Leonardo Huaycaipuro. Aquí andan, vivitos, con el pueblo y con nuestros soldados. Vamos a ver quién nos recibe el pase por allá, en Puerto Cabello. El general de división, Carlos Freitas Reyes, comandante de la Reserva Nacional. Con todos los oficiales de los agrupamientos de reserva, allá en Playa La Rosa, en Borburata, Puerto Cabello. Un ejercicio de reaprovisionamiento desde el mar a la fuerza de resistencia, Cacique Huaycaipuro. Bueno, estos son, o esta es, una fase, una fase avanzada, en la continuación, pues, de la maniobra militar, aéreo y naval, a la que llamamos Patria Socialista 2008, de la Marina y de la Fuerza Aérea, ahora, en tierra. Adelante, allá, en Puerto Cabello, en Borburata, en Playa La Rosa, el general de división, Freitas Reyes. Adelante, Freitas Reyes. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Patria, socialismo o muerte. Efectivamente, mi comandante, un saludo muy respetuoso, tanto a usted, como al equipo que se encuentra allá en el CED, especialmente a mi general en jefe, Gustavo Reyes, Rey Arangel Briseño, y a todo nuestro pueblo, que nos escucha a través de la red de radios comunitarias de nuestra patria. Me acompaña el almirante Belisario Martín, comandante de la guarnición militar de acá de Puerto Cabello, el coronel de aviación, Freddy Pulgar Marrero, comandante del armamento número 3, el capitán de fragata, de corrección, del capitán de navío, Freddy Machigatría, coordinador de los consejos comunales, y el capitán de fragata, González González, comandante del batallón de reserva Punta Brava. Efectivamente, mi comandante, como usted acaba de mencionar, estamos en el desarrollo de la segunda fase de este ejercicio de las maniobras conjuntas, Patria Socialismo 1-2008. Maniobras que comenzaron el pasado viernes, cuando la armada y la aviación interrumpieron una incursión de fuerzas enemigas a 30 kilómetros aproximados de la horchila. Nos encontramos exactamente en estos momentos, mi comandante, en un sector de Gañango Norte, Parroquia Volvurata, del municipio Puerto Cabello, del estado Carabobo. Este ejercicio, que inició el Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional, a lo largo y ancho del país, está comprendido de la siguiente manera. Hemos organizado el país en ocho regiones de defensa integral, que comprenden los 35 municipios a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, comprendiendo los 335 municipios. Actualmente, se participan en estos ejercicios cerca de los 30.000 elementos de la reserva. Dichos eventos están comprendidos fundamentalmente, mi comandante, ejercicio de activación de puestos de comando alterno en cada uno de estos comandos de regiones de defensa integral. Tenemos, igualmente, en cada uno de los municipios, apoyo a Mercal en cada uno de los mismos. Tenemos ejercicio de emboscada y contraemboscada en cada una de estas regiones de defensa integral contra convoyos militares enemigos. Tenemos ejercicio en el Zulia, Punto Fijo, acá en la distrito capital, en Vargas, en Cumaná, y en Nueva Esparta, de toma de capitanías de puertos. Tenemos en el estado Cogedes un reabastecimiento de alimentos, alimentos de sanidad, repuestos en las tropitas de San Antonio Páez, específicamente acá en el estado Cogedes. Igualmente, tenemos la activación de plan de defensa, instalaciones de PDVSA, tanto acá en el Zulia, como acá en el estado Monagas. Tenemos la exposición a nivel nacional de los 335 consejos comunales ante los respectivos comandos para estudiar la planificación de los puntos de resistencia en cada uno de los municipios de nuestro país. Igualmente, tenemos los patrullajes de resistencia para efectos de asegurar los diferentes puntos de resistencia seleccionados en cada área. También tenemos la instalación de puntos de resistencia en cada uno de estos municipios, de acuerdo a sus condiciones y características fundamentales. Tenemos un ejercicio, igualmente, de comunicación enlazando la red multicanal de la Fuerza Armada Bolivariana con las redes comunitarias a través del Sistema Nacional del Ministerio de Comunicación e Información. Tenemos, igualmente, en todos estos municipios, el simulacro de un operativo centro quirúrgico en cada uno de estos estados. También tenemos un ejercicio de abastecimiento del mar a la resistencia, específicamente en el Zulia, Punto Fijo, acá en Puerto Cabello, y relacionado en Cumaná y en Nueva Esparta. La maniobra está en su segunda fase y, posteriormente, la tercera fase, la convertiremos en el PAO. Mi comandante, voy a dejarle en actuales momentos al capitán de Fragata González, quien le va a especificar el ejercicio, propiamente dicho. Capitán González. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Soy el capitán de Fragata Francisco González González, comandante del Batallón de la Sera, Batalla Punto Araba. Como refirió mi general de visión, Freitas Reyes, vamos a dar inicio a un ejercicio programado por el Comando General denominado reabastecimiento desde el mar a una fuerza de resistencia. Mi comandante en jefe, lo invito a que aprecie el ejercicio. Un elemento de inteligencia de la fuerza que cumple funciones de mensajero le entrega una información al jefe de la resistencia tener conocimiento de que los elementos esenciales de la maniobra de aprovisionamiento se encuentran listos para la acción. Este procede a dar el ejecútese de la maniobra a través de mensajes encriptados y medios no convencionales debido a que el espectro electromagnético está siendo interferido por el enemigo, contactando a las radios comunitarias captadas por la fuerza de resistencia para enviar un mensaje que en su contenido especifica el lugar y formas de acción para iniciar el reaprovisionamiento. Vámonos, montaña arriba Atención, mucha atención Interrumpimos esta canción para dar un servicio público y gratuito Por motivo de salud el señor padrón remata su mercancía en el sector Tucumito de la parroquia Guayguasa casa número 14 Aproveche ya la lluvia de ofertas Asiste Te esperamos Una vez escuchado el ejecútese de la maniobra entra en acción un pelotón perteneciente al batallón de infantería marina general Rafael Luraneta donde comienzan a asegurar el sector con su esquema tradicional de maniobra como lo es la toma de cabeceras de playa y seguidamente una vez afianzada la zona un efectivo indica el punto previsto donde los botes peñeros deben varar para desembarcar la logística que proviene de un país insular amigo asimismo un helicóptero a la aviación naval prestando sombrilla a las operaciones en estos momentos las embarcaciones menores tipo peñero que simulaban la faena tradicional de pesca en la bahía proceden a enfilar su prueba hacia el sector mercado para efectuar la maniobra devararse en la orilla el jefe de la resistencia distribuyó los miembros que simulaban el día de playa en el área quienes pertenecen a los comités de seguridad y defensa de los consejos comunales gañango norte y sur para que cooperen de manera rápida con el desembarco las provisiones alimentos medicina munición a fin de asegurarlas para posteriormente guardarlos en depósitos y búnkeres de manera encubierta asimismo como se puede apreciar unidad pertenecida a la estación principal de Guadalajara costa de la armada y la estación de violencia costera ejecutan patrullada constante para asegurar la actividad de reprovisamiento en la mar una vez desembarcadas y aseguradas las provisiones las embarcaciones se retiran para seguir simulando su faena de pesca para no levantar sospecha posteriormente de diversas maneras que son efectivas se puede realizar el traslado de las provisiones y enseres las cuales a través de trochas utilizando como medio de transporte para pasar recibido se pueden emplear animales domésticos específicamente equinos así como botes a través del río para realizarlo de manera más expeditas y todos guiados por la guarda territorial del sector como blanquianos y conocedores de las vías trochas de estos parajes naturales proceden a transportar las medicinas municiones alimentos entre otros abastecimientos a la fuerza de resistencia de esta manera mi comandante en jefe prosigue el ejercicio cuando los baquianos del sector continúan llevando las provisiones montaña arriba de manera continua y encubierta para ser recibidos por los aguerridos combatientes que jamás doblegarán su voluntad de lucha y amor a esta tierra venezolana patria socialismo o muerte venceremos adelante señor presidente un aplauso un aplauso y un reconocimiento a todos por ese además que eficiente y rápido todo yo les había dicho mira que no hay mucho tiempo ellos siguen ejercicio todo el día en las noches muéstrennos les dije una parte de todo lo que se está haciendo y esto nos tiene que motivar mucho más mucho más porque es la organización del pueblo capacitación del pueblo junto a la fuerza armada bueno para defender la soberanía sagrada de nuestra patria y esto es muy importante el adiestramiento para la guerra de resistencia para la defensa nacional en verdad que he quedado y estoy seguro que que recojo la impresión de todos aquí y los que están viendo a los presidentes y oyendo sobre todo los que están viendo viendo y percibiendo todo las imágenes los sonidos la movilidad bueno el espíritu aguerrido de ese pueblo de esos soldados quiero felicitar al general Freyter Reyes quiero felicitar al capitán de fragata Francisco González González él es el comandante del batallón de reserva batalla de Punta Brava vean cuanta iniciativa invito a todos a todo el pueblo a que continúe organizando bueno los consejos comunales y al mismo tiempo las unidades de la guardia territorial la guardia territorial la reserva nacional y bueno y los cuatro componentes de la fuerza armada ejército marina aviación y la guardia nacional es ahí el esquema de la defensa es una defensa de todo el pueblo es una tarea de todos nosotros la defensa real la defensa parte de un concepto de una idea de un orgullo nacional de una actitud ética ante la nación ante el país nosotros sabemos que hay venezolanos que no tienen dignidad patria no tienen patria mejor dicho ni dignidad y se prestan como se prestaron mientras fueron poder y gobierno para entregar nuestro país al imperio norteamericano y a otros imperios esa es una minoría esa minoría o parte de esa minoría algunos se han ido algunos se han ido viven en Estados Unidos viven en Centroamérica hace poco estaba yo viendo una fotografía de como viven algunos militares golpistas en Centroamérica de los de la plaza Altamira bueno lujo quien pagó eso el imperio le vendieron el alma al diablo les pagaron en buenos dólares otros viven en Estados Unidos muy ricos algunos no les ha ido muy bien algunos andan incluso molestos que los utilizaron que los engañaron a otros a los jefes eso si aquellos que salieron en aquel video anunciando el golpe y todo aquello ah la mayoría vive muy rico en Estados Unidos en Centroamérica en el Caribe en algunos países del Caribe Puerto Rico vayan allá a Puerto Rico ahí los consiguen Aruba Curazao y algunos siguen conspirando contra Venezuela y hay otros aquí en Venezuela estos grupos políticos apátridas bueno que ellos ellos están haciendo y harán todo lo posible para derrocar este gobierno para qué para entregar la patria de nuevo no lo van a lograr escríbanlo escríbanlo esta revolución llegó aquí para quedarse no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás bien es válido que traten bueno por la vía constitucional de derrotarnos trátenlo trátenlo podrán obtener algunos triunfos no los negamos cuando cuando es así pero la revolución como un todo pero el impulso revolucionario no podrán detenerlo no podrán detenerlo de allí que reitero mi llamado a la unión a la fortaleza del pueblo el partido socialista unido los partidos aliados grupos políticos los movimientos sociales vamos todos unidos para siempre y ahora en esta coyuntura 2008 especialmente para lograr la gran victoria del 23 de noviembre Estela Lugo todos con ella todos con ella para la gobernación de Falcón Gian Carlos y Martino todos con él y todas con él en el Zulia para el gran triunfo en Maracaibo en el Zulia bueno y todos unidos civiles y militares la fuerza armada unida cada día más unida cada día más comprometida bueno con esa consigna patria socialismo o muerte venceremos bueno bueno lo felicitamos a todos allá en el agrupamiento de reserva número 3 el batallón batalla de Punta Brava le doy el pase al general Freyter Reyes para que nos haga algún otro comentario y cerremos este pase tan bueno tan bonito tan fortalecedor de la conciencia patria del espíritu nacional adelante general Freyter mi comandante jefe efectivamente como usted puede observar detrás de nosotros se encuentran todos los consejos comunales de Cañango Norte y los soldados de la infantería marina quienes participaron en este ejercicio yo quiero también significar que el reporte que acabo de recibir de la sala de comando y control la actuación de la reserva nacional junto con las fuerzas más activas de nuestro pueblo está en el orden de cerca de las 30.000 personas que en estos momentos están efectuando los ejercicios que le indicé anteriormente seguimos pues mi comandante cumpliendo nuestro mandato constitucional especificado en el artículo 326 en sus instrucciones de partida en la cadena militar y la dirección de nuestro general en jefe muchas gracias mi comandante jefe adelante muy bien patria socialismo o muerte venceremos muchas gracias general Freyter Reyes Freyter Reyes soldados para la defensa integral del país bueno ejercicio de resistencia la guerra de todo el pueblo cacique huaycaipuro esa es la guerra esa es la guerra el concepto de la guerra nuestro es un concepto de guerra de resistencia muy 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 flexible muy variable muy creativa el uso de todos los recursos disponibles en el agua en el aire en la tierra ahí vimos hasta caballería lanchas caballos gente simulando el jueguito de olivol ahí en la carpita en la playa estaban esperando la señal transmitida por radio la canción de Alí Primera esa fue la señal montaña arriba vámonos montaña arriba los soldados llegaron protección el helicóptero ve las lanchas el desembarco y con que rapidez bueno estamos entrenándonos desde esta operación de aprovisionamiento desde el agua para las tropas de la montaña hasta el lanzamiento del primer misil de un avión Sukhoi un super avión y un super misil y la reactivación de las patrulleras lanzamisiles porque esas patrulleras son como guerrilla en el agua como guerrilla en el agua nosotros tenemos muchas islas islotes detrás de cada isla de esas hay 10 patrulleras 20 patrulleras con un cañón cuánto daño le hacen a una flota gigantesca de esas que vienen por ahí ah bueno ya como la lanza la flecha guerrilla en el agua y esa guerrilla viene sobre el agua y también por debajo del agua estamos haciendo unos submarinitos ay que si yo te cuento no digo más nada no son marinitos son chiquiticos ay pero lo que lanzan es una flecha no los detectan los radares guerrilla en el agua y guerrilla bajo el agua Magoya que opinas tú chico guerrillero vamos a oír al comandante Magoya dale un café a Magoya ay agante un cafecito menos mal que no te conseguí cuando yo te buscaba porque yo me hubiera vivido para la guerrilla yo te andaba buscando era para pasarme para la guerrilla menos mal que no te conseguí claro ese era un plan loco que yo tenía Magoya claro donde estaba todo el año 70 por ejemplo 77 por ahí 77 creo que estaba en la zona de Yaracuy portuguesa presidente mire yo andaba por allá por oriente ajá estamos lejos menos mal menos mal no lo conseguimos presidente mire bueno nosotros en verdad esa montaña que ustedes ven allí fue una escuela para muchos muchachos que nos incorporamos en los años 60 a esa gran gesta revolucionaria nos sentimos orgullosos presidente de que nosotros somos parte de los revolucionarios que decimos que esta revolución bolivariana es la continuidad de lo que iniciamos en los años 60 pues Jorge Masael Miguel Noguera Calio Martínez mucha gente quedó en esa montaña pues no a muchos se le cayeron en esa montaña Nicolás Hurtado Nicolás Hurtado también el teniente Julio Martínez y hubo muchos militares pues no que participaron nosotros en esa rebelión de los años 60 y en verdad casi éramos una guerrilla continental porque aquí murió también mucha gente de varios países pues no colombiano ecuatoriano boliviano este peruano aquí murió no colombiano aquí verdad que esta es una guerrilla continental y toda la unión cívico-militar con los camaradas revolucionarios que se alzaron en la época con nosotros pues no nosotros en verdad presidente este grupo de combatientes que en los años 60 participamos en esa revolución seguimos refiados en este proceso dispuesto a tener el resto a la hora de la chiquitica pues no si aquí hay algún intento en contra de la ron bolivariana nos va a encontrar este poco viejito también que conocemos bien de lo que es la defensa del país pues entiendes y creo que ¿quiénes son esos viejitos chicos? ¿elías el llorio? pues ahí tengo bastante tengo unos cuantos por ahí en algunos rincones de diferentes por ahí Andalí Rodríguez Andalí ah bueno yo fui yo fui Alí fue uno de mis subalternos cuando estuvimos en la montaña pero tú eras un muchacho delante de ahí de Alí ah tú eras un muchacho yo tenía cuando yo iba a ir reposarme al frente porque se fue todo el mundo y entonces se fueron se fueron los los todos los que iniciaron al frente de los soldados queridos ahora fíjate Magoya y nos quedamos los campesinos nada más claro Magoya tú sabes que es la vida de Douglas chico bueno pues ahí anda el hombre vamos a mandarle un saludo a Douglas bravo estamos en su tierra en Falcón te queremos Douglas te queremos viejo viejo camarada yo aprendí mucho de Douglas yo casi te conozco a ti por esos años ya yo no andaba buscando los guerrilleros para irme para la montaña andábamos después años después tres, cuatro años después con Douglas ¿no? con Hugo Trejo conformando una alianza cívico-militar patriótica y Douglas bravo yo lo he dicho ¿no? yo tengo un inmenso respeto por Douglas es un ejemplo de un revolucionario integral no ha torcido su rumbo hay que ser así una sola línea alguien dijo el secreto de mi vida son tres cosas un punto otro punto y una línea recta más nada así es Douglas bravo comandante saludo mi respeto y afecto y siempre oigo y leo tus críticas no creas que no te leo estoy pendiente de tus críticas bueno Magoya fíjate Douglas que está oyéndonos a lo mejor tú has hablado de una guerrilla continental yo voy a aprovechar que estoy hablando contigo delante del país y tú sabes que este programa además lo ven en muchas otras partes del mundo no voy a decir que lo ve todo el mundo no no lo ven en muchas partes del mundo hasta en China lo ven por internet en Irán en Argentina hasta allá en como se llama Alicia en Iguazú te acuerdas una vez que llegamos a Iguazú y entonces me dijo un señor ahí un taxista Chávez muy bueno lo que dijiste el domingo como tú sabes yo veo a los presidentes la mujer mía me regaña lo que es muy largo es muy largo bueno Fidel nos está viendo seguro Fidel no nos pela Fidel nos está viendo bueno mire Fidel nos observa tanto que hace un tiempo atrás el año pasado yo tuve un problemita en una muela por aquí pero ustedes saben que yo no puedo pararme a veces ustedes me ven aquí sentado y no saben la procesión o las procesiones que uno carga por dentro ¿verdad? pero yo tengo que estar siempre aquí y siempre con ustedes por donde quiera hasta que Dios quiera pero entonces yo andaba con un dolor una molestia y Fidel se dio cuenta y le preguntó a llama ¿qué le pasa a Chávez? porque eso me duró como una semana una semana más o menos ¿qué le pasa a Chávez que anda con una risa rara? y mandó a buscar fotos y un video algo le pasa a Chávez bueno y llamó para acá ya como aquí estaba arriba adentro que explíquenme por fin le explicaron mira que una muela que no se quemaba que no aguanta la muela Fidel allá está Fidel viéndonos Centroamérica Daniel Ortega no se pela los presidentes y Rosario Murillo en Colombia también nos ven en Washington nos analizan ¿no? nos ven mira Mago ya te voy a preguntar una cosa alguna vez tú que estuviste varios años en la montaña ¿verdad? ¿cuántos años? fue a lo mejor de 10, 12 años 10, 12 años y 37 clandestinos después de la guerrilla en esos años fue que casi nos topamos en unas reuniones pero por fin no ocurrió nunca después nos conocimos mira Mago ya ¿alguna vez tú secuestraste una mujer por ejemplo para llevársela para la montaña? la mía la mía que me llevé la tengo todavía bueno para ser feliz ¿verdad? bueno para hacerla feliz y ella a ti por supuesto todavía la tengo me portó tan bien bueno tiene que tener toda la vida claro toda la vida cuidado claro esa fue esa la formé yo para mí y para el proyecto revolucionario es una campesina vamos a darle un saludo y madre de tus hijos seguramente claro tenemos el hijo de Amatalsia Morillo allá de de la sierra de Yaracuy de Yaracuy toda su familia bueno camada están en este proceso dale desde aquí un saludo ahora fíjate saluda a tu mujer a tus hijos pero fíjate por donde yo voy murió Marulanda lamentablemente no pudimos reunirnos Marulanda me había invitado a ir al Caguán en el año 2000 el gobierno de Colombia no consideró prudente yo no fui después cuando Uribe me pidió que tratara o autorizó que yo tratara de ayudar para la liberación de rehenes secuestrados etc estuvimos a punto incluso Uribe lo había aprobado en Santiago de Chile una noche la noche aquella de cuando el rey me mandó a callar etc bueno me mandó a callar él pretendió que yo me callara el rey de España esa noche Uribe en una larga reunión evaluando las posibilidades para el rescate para la liberación de los rehenes él autorizó mi viaje al Caguán a la reunión con Marulanda luego a la semana siguiente las presiones fueron muy muy duras de Estados Unidos tal internas en Colombia el camino se cerró bueno murió Marulanda ahora está Alfonso Cano nosotros yo en lo personal lo digo así no justificamos yo nunca lo haría tú tampoco estoy seguro tener en la montaña un grupo de gente y sobre todo civiles y también militares allá en una montaña no es lo mismo estar en una cárcel no yo estuve preso no este dos años y medio pero pero bueno todos los jueves venía mi mujer mis hijos venían los viejos los fines de semana no es lo mismo estar preso no a estar en una montaña yo creo que llegó la hora de que la FARC libere a todos los que tienen allá en la montaña sería un gran gesto humanitario a cambio de nada a cambio de nada así lo planteo yo ahora que está hay un nuevo jefe pues al frente del secretariado de la FARC y ese pudiera ser el primer paso hacia lo que desde aquí anhelamos que se acabe la guerra interna en Colombia que se acabe la guerra interna en Colombia la situación que vive América Latina la misma situación que vive Estados Unidos pareciera crear condiciones favorables a un proceso de paz en Colombia con un grupo de países e instituciones del mundo que garanticen los acuerdos de paz como ocurrió en Centroamérica es decir elegido elegido o elegido 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 si va Hugo Chávez soldado yo de la academia militar tú de la academia del monte guerrillero guerrillero del pueblo campesino yo campesino y me dice soldado somos subversivos los dos pero a estas alturas en América Latina está fuera de orden un movimiento guerrillero armado pues está fuera de orden esto hay que decírselo a la FARC la FARC eso es lo quizá lo que yo quería decirle a Marulanda se lo dije públicamente al final varias veces no la escribí nunca la escribí él me mandó unas cartas yo consideré no oportuno responderle yo quería hablar con él para decirle Marulanda ahora le digo acá no vamos suelten toda esa gente hay ancianos mujeres enfermos soldados que tienen ahí 10 años en una montaña prisioneros ya está bueno y luego con un grupo de países cada día mire estoy seguro que Argentina la presidenta Cristina me llama cada rato cada cierto tiempo cuando nos vemos mire y lo de Colombia Lula también Lula Chávez como hacemos Daniel Ortega Correa Sarkozy cada rato estamos en contacto la misma España Zapatero estoy seguro que ayudaría el portugués Sócrates el mismo rey de España seguramente claro que hablando no nos callaremos pero sin callarnos sin callarnos porque el dominó es que es mudo el dominó es que no se habla pero en la política hay que hablar mucho hablando y hablando a lo mejor el mismo Vaticano comisiones de la OEA el secretario de la OEA ha dicho que él quiere ayudar a una paz que se respete a unos acuerdos de paz que se respeten llegó la hora Cano yo lo creo yo lo creo yo lo creo así que quiero enviar aprovechando esta circunstancia este mensaje la guerra de guerrillas pasó a la historia pasó a la historia y la FARC ustedes en la FARC deben saber una cosa que ustedes se han convertido en una excusa una excusa del imperio para amenazarnos a todos nosotros son la excusa perfecta el día que se haga la paz en Colombia se le acabó la excusa al imperio la principal que tienen el terrorismo como ellos dicen ahora ahora han dicho y si están planificando ya montar una base militar norteamericana en Colombia bueno tienen varias ya esa es una amenaza contra Venezuela y la excusa cual es el terrorismo el llamado terrorismo por ellos un mensaje pues Alfonso Cano y al mundo al mundo pido ayuda desde aquí porque yo me siento gran colombiano a mi me duele Colombia en verdad nos duele a nosotros aquí hay muchos colombianos viviendo con nosotros nosotros nos sentimos gran colombiano bolivariano ya basta de tanta guerra llegó la hora de sentarse a hablar de paz es la voluntad de nosotros los venezolanos y llamamos al mundo pues a buscar ese camino bueno Magoya fíjate me generaste esta reflexión sobre todo ahora que está hay un nuevo jefe al mando de la FARC y el primer paso creo yo debe ser y yo estoy a la orden Cano estoy a la orden para buscar los mecanismos de liberar a los prisioneros que ustedes tienen allá en la montaña Ingrid Betancur y todos ellos y todas ellas bueno muchas gracias Magoya por cierto hablando de revolucionarios lamentablemente lamentablemente siempre ocurren tragedias lamentablemente por allá vivimos un día y varios días de luto un grupo de muchachos del ejército un accidente de un camión que le fueron los frenos alumnos de la escuela de tropas unas muchachas que ahora las mujeres están también en la fuerza armada con que ilusión y unos muchachos y el camión se le fueron los frenos el muchacho trató el sargento era un profesional el conductor un buen profesional yo tengo todos los informes allá se fue el comandante del ejército hablé con el comandante de la unidad de la unidad de operaciones especiales en Cocoyar en el estado Sucre allá en la montaña arriba bueno ellos iban y el camión se le fueron los frenos él buscó buscó irse contra un muro allí golpeó el camión y tuvimos fueron doce fallecidos muy lamentable muy lamentable a mi me dio duro eso en el corazón cuando vi la lista cuando vi las edades diecisiete años dieciocho años son hijos de esta patria bueno muy lamentable y desde aquí vayan a empezar a todos sus familiares y a todo el ejército porque todos eran tropas y alumnos de la escuela de tropas de profesionales de nuestro ejército bolivariano al general mata y a todo nuestro sentimiento dos médicos cubanos cayeron también batallando por la vida venezolana aquí en Falcón rindamos tributos a Carlos Torres y a Viviana Bandera médico y enfermera de Camagüey de Santiago de Cuba un accidente de tránsito en la carretera Coro Punto Fijo hace apenas cuatro días el 6 de junio eso fue iban trabajando iban hacia el centro de alta tecnología en Punto Fijo gracias Fidel que dolor que dolor a sus familiares en Cuba nuestro sentimiento y bueno no hay mejor manera de rendir tributos y hacer honor a esos jóvenes que mueren preparándose para la defensa de la patria y del pueblo a esos médicos enfermeras cubanas que vienen aquí a enseñarnos lo que es el socialismo lo que es el humanismo no hay mejor manera de rendir tributos a su sacrificio que bueno siendo nosotros cada día más y mejor socialistas soldados luchadores por la patria dándole vida a la patria está escrito y es palabra de Dios padre está escrito la muerte será absorbida por la victoria la victoria de la patria socialista bueno no es que justifique no solo que rescata de la muerte a estos mártires y les da vida para siempre vida para siempre en la patria en la victoria popular en la grandeza del sueño humano nuestro saludo y nuestro dolor a Cuba nuestro agradecimiento que será infinito a los médicos cubanos en Falcón barrio adentro nuestro saludo y nuestro sentimiento bueno tenemos otro pase porque el programa de hoy bueno como siempre habla trata de muchas cosas pero vinimos al acto de reinauguración de esta planta es una planta bueno de dimensiones importantes una planta para producir materiales de construcción materias primas por aquí teníamos los datos de la planta que me los harían yo anoche estaba revisando un librito con los datos técnicos de la planta ah aquí lo tengo perdón aquí está sector bejuquero verdad bejuquero quienes viven por aquí en bejuquero allá están los consejos comunales y el pueblo de bejuquero esta planta trituradora de piedra le dimos el nombre de Chema Saer bueno produce piedra picada número uno no mil ciento cincuenta metros cúbicos diarios cuatrocientos metros cúbicos de arena trescientos metros cúbicos de arrocillo y trescientos diez de canto rodado para este año dos mil ocho la producción será aproximadamente de ciento ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta metros cúbicos de productos y subproductos ¿eh? aquí hay una una tabla fíjense ustedes la importancia de esto vamos a ponerlo de esta manera esta gráfica que estamos viendo acá a ver la barra en color verde es la demanda de piedra picada en el estado falcón y vean ustedes falcón tiene que importar mucha piedra picada tenía porque hasta ahora con las plantas que hay en falcón solo se satisfacía el treinta y nueve coma dos por ciento de la demanda cinco plantas trituradoras que están en falcón ahora veamos cómo cambia la situación drásticamente al activar la planta que estaba abandonada por el capitalismo y ahora es una planta socialista vean ustedes estoy como las mujeres las magas cubanas que desaparecen gente vean vean ustedes cómo cambió la situación al activar la planta la barra roja es la producción de la planta chema chema saer ahora falcón va a tener toda la piedra picada que necesite y va a tener un excedente un excedente bueno que puede ser usado aquí mismo en falcón para incrementar ¿no? la construcción el ritmo de la construcción muchas veces la actividad de construcción se detiene porque se acaba la materia prima la piedra picada por ejemplo la cabilla el cemento o se pone muy cara en el socialismo hay que producir mucho bueno y barato mucho bueno y barato y de calidad piedra picada bueno ya comenzó así que esta capacidad se está incrementando para el beneficio de falcón y mientras más producción hay los precios tienden a bajar porque con esta situación anterior bueno traer piedra para falcón de otros estados de Lara de Zulia ¿eh? sale mucho más caro el transporte el almacenamiento el costo pues ahora bajan los costos y al bajar los costos tienen que bajar los precios esa es una lucha que hay que dar al bajar los costos tienen que bajar los precios en el capitalismo aunque bajen los costos los precios no bajan porque el capitalista es especulador por excelencia el capitalismo el modelo capitalista ahora en el socialismo no hay que frenar los precios y hay que llevarlos hacia abajo que es la inflación la inflación bueno muy bien saludamos a los trabajadores de la fábrica socialista ya a Raúl y a todos los trabajadores saludamos a la chiche Manaure ahí están los trabajadores miren un batallón ¡viva la clase obrera! vamos a dar la palabra a un líder obrero ahí a ver de allá del batallón obrero pica piedra ustedes son los pica piedra los pica piedra a ver ¿quién va a hablar allá muchachos? adelante buenas tardes mi comandante le habla Rafael Vergén soy obrero de la picadora de piedra del montante y le doy la bienvenida a la población de Bejoquero y un agradecimiento y orgullo que nos haya puesto en funcionamiento esta planta que es un orgullo para todos nosotros un orgullo para el pueblo y un orgullo para el estado muchas gracias mi comandante epa Vergén ustedes tienen que formar un batallón aquí de reserva miren Vangel Briseño que le dio tanta vida y le sigue dando a la reserva allá Freiter Reyes que nos está oyendo en la playa en la resistencia la reserva tiene que ir pasando etapas aquí tienen ustedes tienen que formar un batallón y mira ahí tienen el instructor Magoya tremendo instructor ¿eh? un batallón de guerrilla claro y ustedes bueno y un y un oficial de la Guardia Nacional puede ser del ejército de la Marina o de la Fuerza Aérea ¿eh? pero sobre todo oficiales que tengan experiencia que ven en la guerra de tierra ¿verdad? la guerra terrestre puede ser de la Guardia de la Marina Infantería Marina o del ejército de la Infantería de las unidades de guerrilla de guerra especial este es un sitio extraordinario miren miren la montaña ahí está el campo de entrenamiento ahí contra esa montaña se estrellaría el Imperio Gringo si es que quisiera venir aquí a quitarnos la independencia ahora ¿dónde está el comandante del batallón Girardot? el comandante del destacamento ajá ustedes que son los comandantes de las unidades el comandante de la guarnición ajá bueno reúnanse yo les doy la línea estratégica y esto va con todas las guarniciones Rangel pueden sentarse señores oficiales con los trabajadores los trabajadores la clase obrera es fundamental ahí tenemos el batallón Girardot el destacamento pero aquí aquí debe existir otro batallón de 80 hombres de 200 hombres los trabajadores de esta fábrica y los que viven por aquí cerca los campesinos ¿ve? y entonces bueno ya llegaron los otros los fusiles que faltaban ya llegaron los calásnicos ya la fábrica la estamos comenzando allá en Maracay de fusiles y de munición bueno llegará el día en que muy cerca de aquí ustedes tengan el parque un parque estratégicamente ubicado Rangel como lo hemos hablado aquí al lado bajo tierra en alguna montaña de esas tener bien guardaditos los fusiles y bien cuidados ojalá nunca llegue la guerra padre nunca no queremos guerra pero pero nosotros no tenemos en nuestras manos es como Irán ¿verdad? el pueblo iraní está listo para defender su territorio listo nosotros estamos alistándonos estamos listos pero en un nivel todavía muy por debajo del que ha logrado Irán porque Irán tiene 30 años de revolución y los han invadido y les han hecho guerra la guerra Irán-Iraq fue empujada por Estados Unidos ¿sí? luego hacia allá tenemos que avanzar General Rangel y todos los señores oficiales de la Fuerza Armada con hay que romper los viejos paradigmas pero pulverizarlo como la piedra convertirlo en polvillo así como vamos a dejar la oposición en noviembre en polvillo los viejos paradigmas aquellos no esto es una cosa nueva totalmente nueva la guerra de todo el pueblo nosotros somos los profesionales no es bonito decirlo pero bueno estudiamos para la guerra los militares profesionales desde que uno entra a la academia militar empieza a agarrar el fusil la táctica de individual el compupa la táctica de escuadra ¿no? cómo uno ocultarse detrás de la montaña por dónde por dónde caminar cómo caminar cómo arrastrarse preparación para el combate ahora nosotros somos instructores para el pueblo para todo el pueblo los trabajadores organizados miren ustedes esa mística ese batallón ¿dónde está el batallón de piedra? mira eh Aguara batallón invencible de piedra bueno muchachos los felicito los felicito además además la fábrica se ha convertido en una escuela en una escuela en una escuela porque aquí se dictan cursos Morejón ¿verdad? la misión Che Guevara ¿dónde está la misión Che Guevara? allá están las aulas las instalaciones todo eso es nuevo ahora Morejón fíjate lo siguiente brevemente ¿dónde están los los lanceros los misioneros de Huelvancara y misioneras allá están ¿ustedes qué curso están haciendo? a ver díganme uno de ustedes una por favor el micrófono electricidad y gobernado ¿cómo te llamas tú? Andrés ajá ¿y tú vives dónde? aquí en Medjuguero ¿y qué grado de instrucción tiene? ¿cuánto año? ¿estás sacando bachillerato? sí ¿en un liceo? sí ajá ¿y estás haciendo el curso aquí también? sí ¿cuánto te gradúas de electricista? eh tres meses tres meses y después que te gradúes ¿qué vas a hacer? trabajar ¿dónde? aquí mismo ¿aquí dónde? aquí en el montante ¿aquí en la fábrica? sí ah pero es que nosotros ya tenemos que ir pensando cómo ampliar esta fábrica porque fíjate hay que montar aquí otra fábrica y otra más allá que hay mucha piedra desde aquí nosotros en el futuro podremos exportar piedra picada al Caribe materiales de construcción que no tienen los países del Caribe y ayudarnos a montar fábricas allá Falcón puede ser que es pecho al Caribe la península y toda esta tierra una gran escuela caribeña porque somos caribeños ¿eh? ¿qué es esto? ah aquí están los proyectos del núcleo endógeno este núcleo endógeno es mucho más que una fábrica embajador Sifán es un núcleo de desarrollo fíjate todos los proyectos que aquí se están fermentando creando la bloquera mujeres de concreto ¡ay! ¿dónde están esas mujeres de concreto? allá están las mujeres de concreto hábleme una de las mujeres de concreto dígame rápido ¿qué están haciendo ustedes? bueno mi presidente un saludo y una bienvenida para acá para la parroquia Guzmán Guillermo nosotras tenemos una bloquera mujeres haciendo bloques para la construcción de las viviendas que tanto necesita nuestra comunidad ¿dónde están los bloques? ¿no me trajiste un bloque? no le traje un bloque presidente ajá ¿dónde está la fábrica? está en la negrita podemos entonces irlo a buscar allá ¿dónde queda la negrita? la negrita es una de las comunidades que integran la parroquia de Guzmán Guillermo y es la capital de la parroquia ¿cuántos bloques hacen ustedes por día? actualmente con la producción que teníamos 400 bloques diarios pero gracias al aporte de este nude porque eso es lo importante de la fábrica como lo están diciendo el nude todos los proyectos conexos que están con este con este gran nude chemasael 2000 bloques diarios que eso representa la construcción de una vivienda por día bravo bravo y ustedes aprendieron aquí hacer los bloques nosotros aprendimos en la misión vuelvancara nacimos bajo la figura de misión vuelvancara en un taller de albañilería ahora Che Guevara ahora Che Guevara correcto fíjate yo lo decía con Raúl líder obrero de acá y los ministros ahí comenzando el programa ¿cómo te llamas tú negra? Milagni Caldera Milagni Caldera Milagni fíjate estaba yo recordando a Carlos Marx gran pensador socialista Marx decía desde el manifiesto comunista que el socialismo tiene que lograr fíjate tú el desarrollo del potencial del ser humano tú pues un ser humano en el capitalismo no se desarrolla todo el potencial de un ser humano el ser humano es preso de la dictadura del mercado preso está como amarrado como producto de las desigualdades de la falta de educación de oportunidades de salud de de trabajo digno el capitalismo esclaviza al ser humano el socialismo debe permitirle a cada ser humano el desarrollo de todo su potencial y lo dice Carlos Marx de esta manera el desarrollo del potencial individual es la condición para el desarrollo del potencial de todos de todo el pueblo claro porque cada uno de nosotros es un importante componente del colectivo somos la sumatoria el colectivo es el producto de la sumatoria de la combinación de lo individual con lo grupal yo estoy seguro que tú ahora ahí en esa cooperativa que tienen ustedes ¿no? se están desarrollando el potencial creativo el potencial que ustedes tienen bueno de la mente de pensar de planificar la producción de utilizar las manos bueno ¿para qué? para mover una máquina una carretilla para prender un botón que active un sistema eléctrico o hidráulico o tal y luego sacar el bloque ¿verdad? que sacar el bloque no es igual que un hijo nunca por supuesto pero es como el que siembra y cosecha maíz ¿verdad? la cosecha de tus manos de tu esfuerzo ¿verdad? y de ustedes ¿qué comentario me haces al respecto compañera? bueno presidente esta ha sido una experiencia bastante gratificante para nosotras porque hemos visto como si se puede como eso de esa minoría que quiere opacar el proceso se equivoca una vez que nosotros tenemos la oportunidad de aprender de desarrollarnos como personas de tener dentro de nuestras manos la posibilidad de crear nosotros mismos nuestro futuro sin esperar que nadie venga a traerlos de otro lado porque aquí están los recursos aquí está la arena que va a salir del nube para ir allá a fabricar ese bloque para construir esa vivienda a esa persona que la necesite es una experiencia bastante gratificante para nosotras esta mancomunidad porque ya esto lo hablamos así esta mancomunidad de los consejos comunales que se ha formado es para el progreso de nuestra parroquia de Guzmán Guillermo y todo lo que está relacionado a todo el estado de Falcón bueno muchas gracias compañeras muchas gracias a ustedes la cooperativa Bloquera Mujeres de Concreto pero también está la empresa comunal de transporte de carga donde están empresa empresa transporte de carga una empresa comunal es propiedad comunal de transporte ya tienen los vehículos ¿ah? hoy llegan micrófono el micrófono por favor acá el presidente mi nombre es Ramón Quiero coordinador general del banco comunal visión futurista del consejo comunal los cujíes de las piedras y ustedes tienen una empresa comunal transporte de carga ¿qué tipo de vehículos van a tener o tienen ya? también el volteo no hoy nos van a entregar el volteo nos van a entregar usted Inapim nos está financiando ¿dónde está el volteo? ¿este rojo? ¿o aquel blanco grandote? ¿cuál te gusta más a ti? ¿a los dos? oye este es como Magoya rápido ¿vale? que le pregunté si había secotado una mujer a la mía bueno no sé si serán los dos ahora nosotros vamos a cargar la arena que va a utilizar la cooperativa de hacer los bloques de tal manera que los bloques deben ser más baratos porque la arena la tenemos nosotros aquí no compramos la arena y tampoco compramos el transporte entonces va a ser más barato entonces las casas tienen que ser más baratas también esa es la visión queremos propiedad comunal ahora se nos está entregando a nosotros un solo consejo comunal pero eso es de propiedad de toda la comuna que nosotros estamos formando nuestra nuestra comunidad nuestra asamblea de ciudadanos está consciente y así lo aprobó que eso es para servicios de toda la comuna el excedente que eso produzca se va a distribuir entre los fondos que ya hemos preestablecido Fondeme nos ha ayudado bastante en esto quiero saludar y felicitar al equipo de Fondeme Falcón que nos ayudó bastante en esto bueno es decir el camión lo reciben ustedes a crédito a crédito a crédito claro con facilidades inmejorables de pago si si los excedentes se quedan en la comunidad en fondos para apoyar el desarrollo integral de toda la comunidad entre los fondos de acción social el fondo de crédito el fondo de gastos operativos y un fondo especial que Inafime nos sugirió para otros negocios socioproductivos de propiedad comunal las empresas socioproductivas fíjate lo que como es que te llamas tu hermano Ramón 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 ahí vamos construyendo la vía venezolana hacia el socialismo claro ¿eh? combinando formas de producción la propiedad social formas de propiedad formas de producción formas de distribución y de consumo tú lo has explicado muy bien lo que tú has explicado bueno es es un es un tratado teórico pero hecho sobre la piedra ¿eh? sobre la piedra con la la dureza de lo que es la realidad es la construcción de un modelo ahora ¿sabes qué Ramón? no podemos fallar claro que no no podemos fallar podemos equivocarnos pero es importante rectificar reconocer errores rectificar y seguir impulsando por ese camino de la propiedad social la propiedad comunal que no es que tú quieres ser millonario y ahora la ganancia es tuya ¿no? o de ustedes cuatro no el excedente si lo hubiere si lo hubiere porque a veces no hay excedente uno de los códigos malditos del capitalismo es la ganancia pues todo tiene que tener una ganancia ganancia además en dinero ganancia en dinero y todo el producto es mercancía para venderla no en el socialismo no todo es mercancía todo no puede estar sellado con cuánto cuesta y cuánto vale no el objetivo fundamental es producir la arena la piedra picada si hubiera si hubiera un excedente después de pagar los costos de la maquinaria los insumos el combustible bueno los costos de producción un buen salario para los trabajadores la seguridad social de los trabajadores etcétera si hubiera un excedente eso no es para una persona es de todo y es de la comunidad por eso la idea de los fondos socialistas a lo mejor ustedes con una ganancia modesta van contribuyendo a que aquí al lado entre los cujíes como lo vimos por allá sigan creciendo las siembras de sábila y esta zona puede convertirse en un gran polo de desarrollo de la sábila China tiene un gran desarrollo de sábila nos está ayudando mucho Venezuela me decían los chinos un grupo de chinos de científicos tiene extraordinarias condiciones para ser uno de los más grandes productores de sábila y sus derivados del mundo ve toda esta tierra semiárida de Falcón parte de allá de Martino del Zulia la Guajira el estado Lara toda esta región la sábila parte del estado Sucre Nueva Esparta tenemos grandes condiciones para convertirnos en una potencia de sábila bueno planta lavadora de arena del montante también es otro proyecto mezcladora de asfalto Falcón Chema Saer Asfalca fábrica de asfalto la vimos aquí al lado servicio de vigilancia y seguridad eso Aguara es otro batallón vale mire andan impecables Aguara y ustedes quienes son de donde vienen micrófono micrófono por el amor de Dios ajá que aquí hay que educar a mi comandante y ustedes son tienen un grupo una cooperativa cooperativa de vigilancia de seguridad montante mi comandante y que es lo que ustedes vigilan resguardar el área aquí la seguridad montante aquí la planta la planta y la seguridad también de allá de la oficina y contra la delincuencia la lucha contra la delincuencia esa es la tarea de todos bueno y ustedes recibieron curso aquí sí señor y quién les paga el salario el sueldito todavía no hemos hecho el contrato micrófono no han hecho el contrato no micrófono morejón cómo es eso explícame cómo ellos van a comer y van a vivir el socialismo no llega hasta allá no a ver morejón a ellos igual que a la cooperativa de mantenimiento y a la cooperativa de alimentación se le equipó se le dio la formación y ahora con la puesta en marcha de la planta y con la transferencia de esa planta a Milco del 55% de las acciones ya firmarán el contrato para la contratación de los servicios de ellos dentro de acá de la empresa planta y tituladora del montante pero eso tiene que ser rápido porque ellos no pueden esperar un mes si ellos están trabajando ¿no? sí comandante todavía no todavía no no pero ya están uniformaditos y todo ya sí señor ¿cuándo comienzan a trabajar? el lunes mi comandante el lunes morajón entonces hay que firmar todo el contrato el convenio son trabajadores de todo este proyecto sí comandante hay nueve proyectos conexos que se están financiando el día de hoy por cinco millones de bolívares fuertes que son proyectos que están asociados a la planta y que benefician a más de doscientas familias en la localidad de Bejuquero comandante ¿quién está financiándolo? INAFIMI INAFIMI FONCREI FONDOENDÓGENO la fundación vuelvan cara estos son créditos son créditos son créditos comandante y ellos reciben créditos también ellos recibieron fue un apoyo por parte de la fundación Che Guevara para el equipamiento igual que la cooperativa de mantenimiento y la cooperativa de alimentación comandante bueno pero ahora que nosotros somos acompañantes de estos proyectos porque los dueños son los mismos trabajadores acompañantes orientadores ellos no deben quedar desconectados hay que engranarlos pues también la gobernación ¿verdad? gobernador pudiera ayudarnos en esto ¿no? con estas cooperativas trabajar juntos tenemos que trabajar todos juntos la gobernación la alcaldía ¿eh? por eso es tan importante que ganemos todas las alcaldías pero no debemos dejarle al enemigo pero nada ¿eh? saluda a todos los candidatos a la alcaldía de los municipios de Falcón aquí está en la lista de candidatos María Lastra el municipio Píritu Moisés Aguilar municipio San Francisco Francisco Barleta municipio Cacique Manaure Francisco Oberto municipio Dabajuro Francisco Francisco Francisca 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 Oberto aquí dice Francisco hay que chequear bien aquí la gente los nombres por favor municipio Dabajuro Gregoria Crespo municipio Democracia Gregoria Goya Martín Peroso municipio Urumaco Martín Rafael López municipio Petit Rafael Felipe Romero municipio Sucre Felipe Alcide Gotilla Gotilla Goitía ve le cambian los nombres a la gente tengan cuidado revisen no les cuesta nada revisar es muy delicado los nombres sobre todo cuando es un candidato le cambiamos el nombre van a votar por otro Goitía yo conozco al negro Goitía claro Alcide Goitía municipio Carirubana y del municipio aquí de Miranda donde está no está mira no está aquí en la lista mira mira me están oyendo aquí el pequeño detalle que no está el municipio Miranda el candidato a ver como se llama Osvaldo Rodríguez faltó uno solo el de aquí no faltó nadie faltaron muchos claro imagínate me dieron una sola será que están por aquí Dios mío será que están por aquí por detrás no por aquí no están por aquí no están por aquí no hay bomba por aquí no hay bomba invitados especiales alcaldes aquí están los alcaldes saludos a todos los alcaldes elegidos y vanos alcaldes familiares invitados especiales bueno luego una vez a mí me pasó yo era el oficial de personal de un batallón y tenía un comandante que era mire severo en la disciplina muy severo ¿no? y entonces todos los meses había la reunión de los cumpleañeros y bueno empieza la reunión en el casino oficial con las esposas los que estaban casados y vengo yo ahí tú sabes el S1 el oficial teniente Chávez bueno vamos a comenzar el acto una musiquita ahí tal y tal yo animaba la cosa bueno los cumpleañeros del mes capitán tal un regalito y tal el teniente tal Alastrelope cumplió año y Alastrelope de un mocaro bajo tal y entonces entregamos los regalos tal bueno y que siga la fiesta y el comandante dijo ¡alto teniente! entonces yo le di regalos bueno no yo el batallón anuncié los regalos de todo y se me olvidó uno el comandante había cumplido el batallón y parece que el día de él ese día era el cumpleaños del comandante bueno yo dije trágame tierra este me va a fusilar así le pasó aquí a los presidentes nos faltó nada más que el de aquí Osvaldo vení hay otro grupo de alcaldes búsquenme de los candidatos la lista completa hay que chequear bien por favor bueno entonces ¿eh? es importante por eso yo tengo cifradas esperanzas en las etapas que vienen ¿eh? después de las elecciones bueno todos estos meses hay que seguir incrementando la eficiencia del gobierno ¿qué es la eficiencia? bueno hacer las cosas bien yo por eso tengo una guerra en los detalles más pequeños porque esos detalles indican mucho descuido y aquí no podemos estar descuidados con una letra con un nombre no, no yo aprendí eso mire Chávez me decían los buenos jefes que tuve uno me decía el diablo está en los detalles otro me decía mira Chávez algún día tú vas a ser jefe cuando lleguen y te digan mi comandante no hay novedad ahí es que hay novedad preocúpate no, no hay novedad todo está listo todo está listo estoy montado ¿eh? no, no cuidado eficiencia mucha eficiencia ¿no? ahora estas elecciones que vienen son muy buenas porque van a indicar como un reacomodo un rebarajeo un rebarajeo ¿ve? un rebarajeo y un incremento de la eficiencia de la revolución del gobierno el partido unido el socialista eso también viene en refuerzo del pueblo y en refuerzo del gobierno por eso es que es tan importante el partido los cuadros del partido el trabajo junto al pueblo a los movimientos sociales el trabajo la eficiencia bueno yo adelanto mi reconocimiento al esfuerzo y agradezco la cooperación que he tenido estos siete años y medio en el gobernador Jesús Montilla ¿no? para llevar adelante el proyecto Falcón el proyecto Falcón y ahora bueno en elecciones limpias todos los que quisieron lanzarse candidatos aquí se lanzaron en limpia LID les ganó Estela bueno Estela será la nueva gobernadora todos apoyar a Estela todos ¿qué nos dice Estela? a ver aquí estamos comandante con un batallón que tenemos ¿dónde están los hombres y las mujeres de los 25 municipios? son los candidatos estos son los candidatos de los 25 municipios del estado Falcón de las cuales seis somos mujeres cinco candidatas alcaldesas hemos también avanzado las mujeres empoderándonos así como las mujeres de concreto de bloques que tenemos allá y aquí estamos comandantes ciertamente aquí hay unidad por allí está la chicha Manaure vi creo que Yanet Madrid también está por allí no sé si Melvin vino hoy Yanet la chicha bueno entendemos pero no los candidatos está Yanet Madrid la ex candidata la ex candidata chicha la Manaure López Hidalgo ¿dónde está? ¿no vino López Hidalgo? no vino ajá López Hidalgo tienes que unirte aquí con Estela no acepto aquí corrienticas y corrientes unidad unidad López Hidalgo donde esté tengo que exigirlo exigirlo López Hidalgo fuiste candidato ok ahora no ganaste pero ganó el pueblo ganó el partido tú estás obligado ahí está la chicha chicha veamos se pone mucho celoso aquí pero yo la amo a ella nadie se va a poner celoso ¿verdad chicha? bueno mira entonces Melvin porque yo leí por ahí un escrito que tú salgaste de un periódico entonces me quedé preocupado nadie me dijo yo leyendo lo conseguí no compadre ya se hicieron López Hidalgo es como un hermano mío pero no te valgas de eso no te valgas de eso humildad humildad cumpliste una gran tarea en el ejército bueno general de división ahora vino el proceso interno fuiste candidato como fue también Llanet ¿dónde está Llanet? yo conozco a Llanet desde que estaba chiquita ajá conozco a la chicha desde que estaba chiquita ¿no? bueno a la chicha también yo casi un día estuve esperándote porque quiero recordar a esta mujer una dama que fue compañera de Douglas ah pues se me fue el nombre ahora Argelia 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 toca guitarra y canta lindo y un día estábamos reunidos por aquí en Yalacuy en una finquita por ahí conversando y por allá por los años 80 y Douglas dijo no va a venir la chicha Manaure que nos va a cantar unas canciones yo me quedé ese día se me grabó tu nombre después te vi tu estampa y dije ah esta es la famosa chicha la chicha Manaure bueno ahora chicha Manaure tú fuiste candidata ¿verdad? ganó Estela vamos todos con Estela ¿verdad chicha? correcto camarada camarada eh incluso hola mi vida ¿cómo estás? hola Montilla que ustedes vinieron por otro lado yo pienso que tenemos una responsabilidad histórica en este estado esto es un estado estratégico y nosotros debemos contribuir al fortalecimiento de nuestro partido a la defensa de nuestra soberanía y sobre todo al avance del proceso revolucionario está en juego no solamente una realidad de orden nacional sino también los pueblos de este continente vendrán otros otras batallas nosotros pasamos a la página porque aquí no finaliza la vida aquí apenas comienza el proceso que debe llevarnos a la construcción de las bases firmes del socialismo en este país y en este continente bravo 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 gracias chicha bueno y yo sé que Estela candidata y futura gobernadora pues tiene esa amplitud para ahora llamarlos a todos reunirse fíjense ustedes allá en Estados Unidos los precandidatos por el partido demócrata la senadora Clinton y el senador Obama pelearon duro y se dijeron cosas también no ahora ganó Obama bueno Hillary renuncia no sigue en la campaña se estaban desgastando creo y ahora sale apoyando al candidato eso es ahora el candidato humilde la llama le da la mano tú tienes que llamarlos a todos sin prepotencia sin nada con humildad porque se trata lo más importante no es que la candidata o candidato sea Estela o sea la chiche o sea Yanet o sea Melvin lo más importante es el socialismo la revolución socialista eso es lo importante es lo importante es lo importante y el proyecto socialista por ejemplo ustedes tienen que comprometerse todos y todas con este proyecto aquí esta fábrica no me la pueden dejar no ese es de Chávez no y de los trabajadores ustedes tienen que venirse para acá de madrugada los domingos los sábados a picar piedra Estela tiene que dar ejemplo el trabajo voluntario a darle la mano a las comunidades a dejar el pellejo por el pueblo ¿eh? a dejar el pellejo por los trabajadores a oír sus quejas a oír sus críticas un gobernador una gobernadora quien sea un alcalde no puede esconderse detrás de los escritorios de la burocracia tiene que estar en la calle todos los días todos los días en la calle en la calle mire un gobernador siéntate por favor siéntese compañero por favor un gobernador yo al respecto lamento mucho no poder dar el ejemplo como lo quisiera dar pero yo sé que ustedes saben por qué porque yo no puedo andar de calle en calle yo soy un preso en el fondo yo soy un preso yo yo salgo voy hago un acto pero yo no puedo andar en la esquina aquí y en la esquina allá recorriendo un pueblo y el otro ya lo hice en una época ahora no porque me tienen condenado a muerte y una de mis tareas como Fidel me dice Chávez una de tus tareas más importantes es impedir que te maten pero tú eres el primer responsable porque la primera seguridad es la que tú lo que tú tomas las decisiones que tú tomas tu juicio saber dónde hasta dónde ¿eh? bueno pero entonces yo decía esto uno anda uno recibe papeles uno oye a la gente uno atiende cartas lee pero yo no puedo andar de esquina en esquina ni el tiempo me daría tampoco ahora un alcalde yo si fuera alcalde mire si fuera alcalde desde las 7 de la mañana hasta las 11 máximo estaría en el despacho porque uno tiene que firmar cosas recibir y almorzaría en una escuela todos los días o en un hospital almorzaría todos los días en una escuela en un hospital en una casa de ancianos en un barrio en una casa de esa de alimentación ahí con la gente comiendo y después bueno me quedaría allí al mediodía en la comunidad a lo mejor bueno una toalla un cepillo dental no este una muda de ropa a lo mejor en una casa me doy un baño para refrescarme ¿está? puedo descansar en un chinchorrito media hora ¿por qué no? ¿verdad? y luego a las 2 de la tarde a recorrer la comunidad pero con un plan voy a ir aquí voy a la fábrica de piedra a ver cómo está la fábrica de piedra la picadora de piedra a ver cómo están los trabajadores qué quejas tienen voy a ver si tienen agua los barrios o no tienen y en la noche voy a ver qué pasa en la noche con la seguridad voy a dormir en este barrio esta noche ¿eh? me quedo aquí hoy de repente llego voy a ir para el cuartel de la guardia a ver qué me dicen los guardias qué le falta al comandante es una tarea de una tarea de todos los niños del preescolar las madres del barrio voy a visitar a los médicos cubanos mire el otro día a mí me dio un dolor me llegó la información de que unos cubanos estaban viviendo en unas condiciones pero muy muy malas la información que me llegó fue uno mira Chávez manda por allá a investigar para que vea cómo están viviendo unos médicos cubanos yo mandé de inmediato tengo la foto no digo más nada unos revolucionarios durmiendo en el suelo pero no eran médicos eran entrenadores deportivos de los miles que hay en barrio adentro deportivo ¿eh? bueno de inmediato los atendimos y tal bueno pero ellos no se quejaban no, no, no estamos bien la comunidad les daba comida les daba seguridad pero no tenía más no había vivienda pues y ellos debajo de una cosa hicieron una tarea una taguarita ahí dormían no, están en guerra pero sin embargo yo considero que no no, no, no no debe ser así tenemos cómo lograr cómo atenderlos mejor ¿verdad? si nos unimos todos el pueblo organizado las alcaldías gobernaciones el gobierno nacional bueno entonces digo yo eso ¿no? tengo muchas expectativas con el el rebarajeo de noviembre el rebarajeo el rebarajeo después de de dos periodos de gobernaciones de alcaldía díganme ustedes por ejemplo por aquí está William Fariña me dicen que está William candidato a la gobernación de Nueva Esparta William recuperemos la gobernación de Nueva Esparta recuperemosla ahora fíjate porque les voy a decir mire Alexis Navarro ¿cómo estás Alexis? eres un buen amigo mío embajador en Moscú pero Alexis sacó más votos que William pero Alexis cometió un acto de indisciplina Alexis es embajador a mí ni siquiera me pidió permiso para venir a lanzarse de candidato es un embajador él tiene que estar en Moscú al se vino sin decirle al canciller ni a nadie es un acto de indisciplina revolucionaria ¿verdad? entonces por eso esa razón de peso la decisión la tomó la dirección nacional y yo el comandante Fariña es el candidato y debe ser el próximo gobernador próximo gobernador ahora tiene que trabajar muy duro hay muchas heridas abiertas allá tiene que ser un cura cura de alma un curador tiene que ser un psicólogo tiene que articular bajar presiones internas Margarita ese es un pueblo revolucionario merece un gobernador revolucionario lo mismo que el Zulia ¿cuál es la causa de nuestras derrotas en el Zulia y en Margarita? la división de las fuerzas revolucionarias líderes irresponsables muchas veces o falta de conciencia que en vez de trabajar para la unidad del pueblo trabajaron para la desunión del pueblo atacándose unos contra otros permitiendo la formación de sectas y entonces el pueblo termina enfrentado detrás de unos irresponsables o unos líderes que no son líderes o que nunca entendieron como bien lo dijo la chiche manabre la importancia compañeros y compañeras no sólo del municipio no sólo del estado Falcón o de Zulia o de Nueva Esparta el impacto internacional de nuestra revolución miren les voy a decir algo sin decir nombre dame un café por favor después de la derrota del 2 de diciembre yo recibí muchas llamadas incluso de presidente uno de ellos me dijo presidente usted arrancó esto no nos deje ahora nosotros guindados de la brocha ustedes no pueden fallar me dijo Fidel me mandó una carta yo no sé si algún día se publicará de reflexiones que cómo se va a perder eso cómo se perdió el referéndum y la gran posibilidad que era el referéndum para dar un salto para entrar en aceleración y en profundización ¿eh? muchas llamadas y mensajes de compañeros que no son presidentes pero que están en gobierno o están en movimientos de oposición en todo este continente preocupados por lo que aquí ocurrió el 2 de diciembre ¿por qué? porque todos reconocen que nosotros no es que somos indispensables no pero sí somos importantes para los pueblos de América Latina para el proceso de cambios de América Latina no podemos fallar no podemos por eso cuando cometemos errores hay que hay que reconocerlo yo ayer anuncié el reconocimiento después de varios días de de análisis de oír de tener paciencia dije no, no ya esto es un error y hay que reconocerlo me toca a mí salir a reconocerlo la famosísima ley de inteligencia y contra inteligencia ahí metieron algo que no es bueno no solo no es bueno es malo porque a mí nadie me puede obligar ¿a qué? a convertirme en un delator nadie nadie a mí me tuvieron preso y me preguntaron cien veces y esto y esto y esto me sacaban fotos ¿usted conoce a esto? no lo conozco y si lo conocía ¿conoce a Douglas Bravo? no, nunca lo he visto bueno uno se guarda el libre albedrío ¿eh? nadie puede poner en una ley que está obligado todo todo persona natural a colaborar con los órganos de inteligencia no no y si yo no quiero porque no comparto lo que ellos están investigando o si tengo una relación especial con una persona investigada es mi mamá por ejemplo o es mi mujer o es mi hijo y nadie me va a obligar a atestiguar contra un ser humano que yo un hijo un hermano nadie me va a obligar así que errar es de humanos nos equivocamos hay que corregir la ley la vamos a corregir y tengan la seguridad todos los venezolanos y venezolanas que aquí nuestro gobierno y este estado bolivariano no va a atropellar jamás la libertad de los venezolanos independientemente de su posición política jamás libertad 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 y ese es uno de los signos de nuestra vía hacia el socialismo eh nuestra vía bueno felicito a todos los proyectos de este núcleo Endógeno Chema Saer proyecto Caprino me gustaría oír a la cooperativa de Sábila a ver donde están los batallones de Sábila los productores de Sábila donde están no están no vinieron a ver allá está una compañera por favor ustedes están sembrando Sábila aquí mismo como te llamas hermana Marbella Colina Marlene ¿cómo está Marlene? Marbella Marbella la Marbella la Marbella estoy muy ronco Marbella porque hablo mucho chica tú sabes ajá dale bueno bueno mi comandante eres bella de verdad ajá Marbella bella dale Marbella bella bueno nosotros vamos a sembrar 20 trales de Sábila aquí en el desarrollo Endógeno Chema Saer ¿dónde? ¿dónde están las hectáreas? aquí mismo están en el nube ¿cuántas hectáreas disponibles para la Sábila tenemos en todo este plano que tenemos este es un plano bien bonito bueno son 20 hectáreas que tenemos 20 hectáreas bueno ellos tienen 20 pero hay miles ¿verdad? disponibles potencial quiero meterle el ojo a eso Morejón no William aquí mira veníamos en el helicóptero Jesús con Estela ¿no? viendo toda esta planicia es una planicia que hay desde Coro hasta aquí una gran planicia con un potencial yo no sé cuántas hectáreas habrá allí ¿será que llega a 20 mil algo así? ¿ah? no tiene los datos Jesús no, no lo tengo en la mano pero solamente el montante este núcleo de desarrollo Chema Saer tiene 800 hectáreas en lo que es todo el fondo inicialmente una parte está destinada para el desarrollo de la sábila el estado Falcón es el primer productor de sábila del país tenemos de 1300 hectáreas que teníamos hace aproximadamente un año y medio hemos pasado a 13.000 con 7 plantas ya en funcionamiento en producción para procesamiento de gel de la misma sábila ¿cuánto tiempo se saltó de 1300 a 13.000? se saltó en aproximadamente 18 meses presidente porque usted se recuerda que los recursos aquel del proyecto Rafael Urbaneta que usted nos asignó yo le presenté un proyecto para el núcleo de desarrollo de endógeno de la sábila y tenemos en 7 municipios que están sembrados incluyendo el municipio Miranda pero no más bien no hacia esta zona sino hacia el occidente el municipio Miranda y estamos procesando y la hemos venido entregando bajo el mismo concepto de una empresa mixta empresa de producción socialista donde los trabajadores tienen una participación en la en la en la en la en la transformación de la sábila y un centro de negocio porque fundamentalmente toda la materia prima el valor agregado que se le da tiene que ser para exportación hay que recordar que la sábila bueno es materia prima para muchos yo estoy dibujando aquí lo que tú me dijiste rapidito la matemática hermano la estadística para entender bien lo que él dijo porque uno dice de 1300 a 13000 pero mira si tú lo presentas así déjame ver espérate un momentico Jesús tenemos un pase para la fábrica de bicicletas la atómica si usted quiere andar sobre una bomba atómica adquiera una bicicleta la atómica Irán Venezuela la atómica ya viene la bicicleta atómica especial para embajadores y embajadoras le voy a mandar de regalo una a mi amiga la embajadora Alicia ella ella va a cumplir 35 años pronto y le va a llegar mi regalo una bicicleta atómica para damas la 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 pido de una vez mira fíjate lo que ha dicho Jesús entre un año y otro mire 1300 aquí está 1000 2000 3000 hasta 13000 perdón esta es la escala de la producción de sábila 1300 que era hectáreas ¿verdad? 200 hectáreas a 13000 hectáreas sembradas entre el año 2006 y el 2008 en año y medio dijiste ¿verdad? ok vean ustedes había 1300 hectáreas pasamos a 13000 bueno esta es la la diferencia vean ustedes es un misil pues un cohete en apenas año y medio ahora si eso lo hicimos en año y medio con una modesta inversión por eso digo yo el gobernador futura gobernadora todo oye tremenda extensión esta plana ¿eh? ubicada aquí al lado del mar con este clima ¿no? caluroso pero pero un clima de montaña y de mar hermoso para hacer aquí un gran proyecto agroindustrial pero no solo para la exportación Jesús no para producir aquí medicamentos medicamentos para producir aquí ¿cómo se llama esto que se echan las mujeres? ¿y los hombres también? ¿no? ¿alguno también? ¿cómo se llama? los cosméticos a mí me echan el a los presidentes las arrugas que uno tiene aquí los ojos que a veces no duermo yo no duermo anoche me quedé en Maracaibo para descansar y me puse a leer dormí un ratito en la tarde estaba un poco cansado me levanté como a las 8 a cenar algo vi televisión un programa muy bueno estaban pasando sobre ¿ah? los sucoy lo vi completico pero después otro sobre Allende un documental llamé a mi ule roja a fastidiar al vicepresidente a los gobernadores etcétera a las 12 de la noche digno nacional voy a ver si me acuerdo eran las 3 de la mañana y yo no me dormí entonces bueno me echan aquí tatatus el cósmete ahora no solo para exportar podemos exportar pero primero la producción nacional ¿verdad? ¿no? la experiencia ha sido muy interesante porque ¿qué fue lo que hicimos? llamar a todos los productores organizarlos en cooperativas ofrecerle asistencia técnica y ofrecerle financiamiento y decirle pero ustedes van a producir van a sembrar la sábila y la van a procesar ustedes mismos van a tener estratégicamente ubicadas las plantas las concentradoras las procesadoras las refinadoras son 7 en total y eso estimuló nosotros hicimos un llamado a que la gente aquí como la sábila de verdad este es el clima apropiado para eso y podemos dar ese salto es de lo mejor del mundo este clima exactamente y las condiciones de terreno y el clima la altura sobre el nivel del mar el agua la cantidad de agua porque si tú subes la cantidad de agua se pasma la sábila esa experiencia fue de verdad muy buena y como usted dice relativamente con una baja inversión en total son alrededor de los 25 millones de bolívares que invertimos pero vamos a hacer un proyecto a partir de este piloto un proyecto más amplio ciencia y tecnología quiero que te incluyas ahí la Nuri vamos a darle un aplauso a la ministra Nuri que está llegando a ministra Nuri Orihuela Orihuela no es Orihuela yo te digo Orihuela pero es Orihuela Orihuela Nuri ¿qué dices tú Nuri? Presidente tenemos amplio trabajo a nivel de sábila esta Nuri es un fosforito ajá dale tenemos varios años trabajando en el estado Falcón de hecho es el estado donde tenemos mayor cantidad de redes socialistas de innovación productiva y muchas de ellas son de sábila hay desarrollos innovadores que se han hecho para la extracción estoy pensando ahora en un gran proyecto en toda esta sabana eso es correcto esa es la fase que viene ya la fase prioritaria está cumplida estamos en la avanzada y además que vi que las sábila la siembran sin tumbar los cujías no es necesario hay que respetar los cujías ¿no? no es necesario tumbar los cujías no es tierra arrasada tampoco ¿el agua a qué profundidad está aquí? profunda ¿a qué? ¿mil? más de 200 kilómetros más de 200 metros perdón 200 metros pero no importa hay que perforar hay que buscar agua es bastante pero se consigue agua se consigue agua el agua está ahí es correcto ¿por qué? porque entonces se incrementa la población otros cultivos que requieren agua la cría de caprinos y la producción de queso y todo eso leche requiere agua hay que buscar el agua allá abajo es uno de los elementos Pedevesa nos puede ayudar ¿dónde está el equipo de Pedevesa aquí? ¿bien eres tú? ¿ah? ¿actores de Zulia? ¿de Occidente? no, no soy el de Paragüena soy el gerente general del CRP presidente ¿tu nombre cómo es? Jesús Luongo ajá Jesús ¿cómo estás Jesús? muy bien presidente mira Jesús ustedes nos pueden ayudar claro que pueden a buscar agua aquí ¿ah? claro si podemos trabajar en conjunto con Hidrológica con Hidrofalcón y apoyarlos ¿no? vamos vamos a perforar y a buscar los equipos de mayor profundidad mira los brasileños consiguieron petróleo a 3.000 metros bajo el nivel del mar allá imagino hay que buscar ahora aquí es agua que es más importante que el petróleo para toda esta zona el consumo humano y la producción de alimentos es vital bueno trabajen quiero ver unas iniciativas y algunos resultados ojalá positivos ¿quién eres tú que me estás levantando la mano allá? a ver ¿qué es eso? dulce también tengo presidente buenas tardes hola mi nombre es Luisa Salas y coordinó el programa de Sábila de la gobernación del estado Falcón esto que le estoy mostrando son los productos que estamos obteniendo de las plantas concentradoras de Azibar que están ubicadas en el municipio de Democracia mándame mándame una por favor alguien que vaya y esto y esto es presidente los polvos de gel y el polvo de aloína que se va a sacar en las plantas refinadoras de aloína de Tacuato y la planta de colina de municipio la planta de gel del municipio de Colina entonces son plantas proyectos del megaproyecto de Sábila que usted nos apoyó en el año finalizando el año 2005 ¿dónde están las plantas? sí presidente tenemos cuatro plantas concentradoras que ya están inauguradas completamente y esa producción ¿dónde la están colocando? la estamos comenzando estamos trabajando ahorita con unos inversionistas argentinos que vinieron a hacer un trabajo acá y los llevamos a la planta de democracia aquí está el presidente de la planta de democracia productores todos y no andan por todos lados afortunadamente afortunadamente Enrique Martínez ¿qué nos dice de estos proyectos? ¿tú tienes conocimiento de esto? Enrique camarada compañero a ver Enrique presidente presidente del Instituto de Tecnología Industrial de Argentina Presidente de este proyecto específico no tenemos relación el tema no pasó por el INTI usted sabe que en la Argentina la estructura productiva es por suerte muy densa muy compleja hay mucha gente que toma iniciativas este es un producto muy similar o bastante similar a la aloe vera que tiene un desarrollo en nuestro país y que probablemente por esa razón se ha avanzado en alguna situación aquí pero no ha pasado por nuestro instituto bueno pero podemos podemos hacer lo que pase ¿verdad? pero por supuesto podemos ayudar a todos esos proyectos ¿cuántos proyectos ya tenemos Argentina-Venezuela a través del INTI? bueno esperamos después que el ministro de industria lo cuente pero tenemos en este momento un trabajo de asistencia técnica en las primeras 70 fábricas socialistas y hay 40 más que se está en la última etapa del proyecto y se va a comenzar a ejecutar en apenas unos pocos meses o sea tenemos más de 100 proyectos en que el INTI está interviniendo ya yo asigné todos los recursos para la primera fase así es y vamos a hacer un evento pronto ¿no? de inicio de arranque de la fábrica socialista con bueno la asesoría y la experiencia de Argentina acá está parte de nuestro equipo presidente ¿dónde están los compañeros? tenemos 10 personas acá vamos a darle ese aplauso a los compañeros de Argentina a ver embajadora ¿qué nos dice la embajadora? vamos a darle la palabra a nuestra amiga la embajadora Argentina vamos a darle un aplauso a Alicia Castro Alicia muchísimas gracias ¿qué opinas tú del próximo juego Venezuela-Argentina en fútbol? no voy a opinar presidente porque la Copa América yo creía que le íbamos a ganar a Brasil así que esta vez voy a decir que a lo mejor la vino tinto nos puede ganar pero presidente le quiero agradecer mucho comandante presidente que nos haya honrado con la posibilidad de que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina sea quien asesore la instalación de las 200 fábricas socialistas para nosotros es un proyecto de una gran magnitud nos importa sobre todo ayudar a Venezuela a industrializarse nosotros acompañamos esta misión del INTI que tiene 10 hombres y mujeres trabajando en el Milco en una oficina muy próxima a la del ministro Contreras que también les ha ofrecido toda su confianza y a riesgo de que usted me haga esos chistes con los que amorosamente me condena varias veces cuando nos dice que los argentinos nos creemos los mejores del mundo y no es así porque verdaderamente tenemos muchos defectos pero si quiero decir que la Argentina es un país que ha fabricado barcos aviones tractores y casi casi fabrica un misil y todo esto fue se intentó destruir junto con nuestra autoestima durante las penosas décadas del neoliberalismo nosotros lo estamos recuperando y hemos traído a Venezuela y traemos a Venezuela con mucho entusiasmo y convicción a lo mejor que tenemos que es nuestra industria nuestro desarrollo tecnológico nuestras capacidades técnicas y nuestras capacidades humanas y somos también conscientes presidente de que el último producto el producto final que ustedes esperan de las 200 fábricas socialistas es el hombre nuevo y la mujer nueva así que también estamos dispuestos a participar y lo estamos haciendo con el INCES en la capacitación obrera en la capacitación humana para despertar todo ese potencial del que usted hablaba hoy con tanto cariño y con tanto entusiasmo usted ha mencionado hoy a nuestro gran compatriota el Che Guevara que justamente por revolucionario creía en la revolución industrial y acá están los compañeros del Instituto Nacional de Tecnología Industrial como verdaderos revolucionarios de esta revolución industrial liberadora para Venezuela y quiero informarle en nombre de nuestro gobierno que la Cancillería Argentina ya ha convocado a una gran cantidad de productores de bienes industriales de fábricas de maquinarias para esta fábrica de fábricas que usted está montando en Venezuela para traer también nuestra mejor producción de bienes de capital pero solamente con la condición de que sean fabricantes que estén dispuestos a transferir tecnología y a transferir conocimientos para esta revolución socialista gracias gracias embajadora Alicia muchas gracias mira y gracias a los compañeros y bienvenidos a su patria estoy seguro que están siendo bien atendidos pero bueno atención óptima a ellos y ellas que se vienen desde allá a vivir con nosotros hay que estar pendientes de esos detalles donde viven sus medios de vida sus medios de trabajo que les rinda el trabajo bueno es la Argentina fíjense aquí están iraníes argentinos cubanos rusos chinos el mundo somos amigos del mundo también están norteamericanos somos amigos no somos amigos del imperialismo del imperialismo ahora gracias bienvenidos y vamos a seguir trabajando es la construcción de un nuevo modelo económico Enrique cuando cuando estaba la compañera hablando fíjate y el compañero aquí está la arena la arena es propiedad de todos ah luego llegó la propiedad privada esto es mío no señores eso no es suyo eso es de todo eso es de todo ahora como dice como dice el compañero la arena está aquí ellos reciben no equipos los factores de producción en manos de los trabajadores llevan la arena las muchachas hacen los bloques las viviendas es un encadenamiento Enrique y además es el trabajo el trabajo consciente no es el trabajador esclavizado los trabajadores que sacan la arena trabajan aquí en la fábrica saben están conectados con un todo se sienten útiles el trabajo comprometido ellos saben que la arena el polvillo la piedra se la llevan para allá para hacer bloque para hacer concreto para hacer asfalto para que mejore Falcón para que mejore la vida de todos de todos ese es el socialismo Enrique te pido un comentario al respecto Enrique Martínez allá presidente Linti argentino Permítame presidente agregar una mirada para los compañeros de Venezuela de alguien que está colaborando muy intensamente con toda la gente del instituto que presido pero que tiene una mirada externa nosotros vivimos en una sociedad con algunos matices muy distintos de organización económica yo creo que el modelo que se está intentando desarrollar que se describió y con esta planta más las cooperativas transformadoras o el que se va a desarrollar con las plantas lácteas y de harina precocida en el MINEC o con las plantas que se van a ir instalando con el plan de las 200 fábricas socialistas pensando como usted ha dicho varias veces en redes de transformación comunitaria del producto y redes de abastecimiento comunitario de los insumos de esa fábrica que se convierte en eje de desarrollo es un modelo que va a ser virtuoso para el pueblo venezolano pero que además es virtuoso como forma de organización productiva para Latinoamérica toda en ese sentido no hay que dejar pasar la enorme importancia intelectual que tiene el modelo en la medida que se ejecute por eso cuando usted reclama que nos podemos equivocar y la verdad nos equivocamos todos los días pero que corrijamos y que aspiremos a que el fin esté siempre por encima de los medios y el fin es la mejor calidad de vida a través de una de un trabajo digno y libre en red en comunidad me parece que eso lo estamos bajando del discurso a la práctica y se disemina por Latinoamérica con una rapidez que ni siquiera nosotros imaginamos presidente me parece importante que lo tengamos presente y lo digo desde la Argentina ni siquiera como participante del pleno del proceso revolucionario venezolano fíjate Enrique estamos oyendo a un compañero con una gran trayectoria una trayectoria una experiencia acumulada en lo teórico él nos invita a apuntar hacia lo teórico todo esto es parte y debe ser parte de una idea aquí hay una idea una idea y mil ideas pues ahora sigamos en la pista la idea y cada trabajador cada obrero cada trabajadora debe ser Raúl potenciador de la idea no solo de la praxis la idea ¿cuál es la idea? esa pregunta es muy muy del pueblo ¿cuál es la idea? ah la idea es esta ah ok vamos todos con la idea y las ideas claras ¿eh? fíjate Enrique lo hemos hablado nosotros lo hemos hablado con con Néstor Cristina con Lula algún día Venezuela será parte del Mercosur ¿no? pronto vendrá la cumbre ya nos sentimos parte pues pero hasta aquí llega el Mercosur y más allá hacia el Caribe el mar me queda hacia allá ¿verdad? claro está la sierra allá está el mar ahí está el Caribe ahora vean ustedes tú que vienes de allá Enrique tú Cristina compañeros de Argentina este mapa es como muy pequeñito pero bueno aquí se puede ver es un poco la escala no ayuda mucho pero fíjense aquí está Buenos Aires ¿no? bueno la Patagonia qué bello es América del Sur aquí está aquí está Paraguaná Paraguaná casi a la par de la Guajira que está aquí frente con frente bueno es la parte es el ¿cómo se llama? el paralelo más al norte del continente suramericano estamos en la punta de Suramérica vean ustedes este eje pues la punta de América del Sur la punta de América del Norte la punta norte de América del Sur la punta sur de América del Sur este es un eje Venezuela Brasil Bolivia Argentina y bueno y todos los países ¿no? pero digo yo el eje central en lo geopolítico aquí en Paraguaná Falcón península de Paraguaná estamos nosotros sobrevolamos el embalse ¿cómo se llama? Isiro Isiro aquí está el Isiro aquí está el embalse nos vinimos de Coro aquí está Coro estamos por aquí cerca de La Negrita La Soledad por aquí ¿verdad? al pie de la montaña al pie de la montaña estamos por aquí municipio Miranda es todo esto capital Santana de Coro ahí veíamos la estatua de Santana y la de Alí I Alí I Alí cantándole a bueno a la Santa Ana de Coro y al pie la novia la novia de de toda esta tierra que es la ciudad bella de Coro patrimonio cultural de la humanidad Coro de las más antiguas y bellas ciudades de de Suramérica bueno ahora fíjense ustedes lo que está aquí la península la proyección hacia el Caribe hacia Centroamérica el canal de Panamá es estratégico Martín Enrique este lugar para pensar en un gran proyecto industrial agroindustrial esa sierra es una gran potencia agrícola y del otro lado está el Estado Lara potencia agroindustrial potencial agroindustrial y el Caribe es impresionante la 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 importancia mira aquí mismo está la Guajira la Guajira colombiana la Guajira venezolana el Golfo de Venezuela petroquímica petróleo agricultura aquí hay una zona industrial una zona franca en Paraguaná que hemos estado levantándola ah si la hemos estado eso era un cementerio ahora se le se le ve vida aun cuando tiene un potencial muy 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 grande bueno gracias por tu comentario Enrique mira y esto sirve para que este producto como se llama a ver explíquenlo buenas tardes presidente buenas tardes por favor brevemente bueno eso es asivo al concentrado de sábila se obtiene de la planta de sábila cuando está seca ese es de hace más de 3000 años utilizado como un laxante actualmente se utiliza para fabricar un medicamento diacereína que es el medicamento más efectivo a nivel mundial para el tratamiento de la artritis y para la cura de la artritis para nosotros los viejos mira este magoya echate un palo de esto compadre epa como tu dijiste que aquí estamos unos viejitos fíjate ahora bien donde se fabrican los productos que vienen después aguas abajo de esto ah señor presidente tu como te llaman viejo ah soy el licenciado Ricardo Morales ah pero el licenciado en que yo soy ciencias ocultas no químico puro profesor químico puro presidente químico puro químico puro egresado de la de la facultad de ciencia de la universidad de alzulia es un químico puro vale tú eres de donde de alzulia soy maracucho pero estás trabajando aquí tengo mi propia empresa corporación a lo de venezuela asesoramos el megaproyecto de la sábila del estado falcón ajá este ya instalamos cuatro empresa privada la empresa mía es privada con vocación social pero tú no le tienes miedo al socialismo no no estamos inscritos ante PDVSA como empresa de producción social te das cuenta vamos a hacer un llamado a los empresarios a los productores privados nosotros les damos estas dos manos y este corazón vamos a trabajar juntos vamos como tú está como es tu nombre me dijiste a Ricardo Morales Ricardo sigamos el ejemplo que Morales está dando bueno dime Ricardo bueno profesor perdón presidente profesor eres tú ajá el paso siguiente de ese acíbar es transformarlo en polvo en pureza que llegan a más de 90% esto se convierte en polvo como tiene ahí una papeleta color marrón que le fue entregada a una de las bolsitas esta esa es alohina en polvo esto viene de aquí exactamente y donde está la fábrica para convertir la técnica con la cual se transforma es una técnica por spray dry es un pulverizador igual que la leche en polvo está siendo una fue instalada en el municipio Sucre en Carabón y la otra está siendo instalada en el municipio Carirubana en Tacuato tú tienes unas plantas que son de tu empresa que nosotros hemos diseñado con la experiencia que hemos tenido ya de hace 15 años en el mundo de las aguas ajá y tú estás ayudando y estás dispuesto a ayudar a la propiedad comunal a la propiedad social exactamente claro que sí a montar más plantas en eso está a apoyar la siembra exactamente de hecho somos asesores en la parte agrícola asesores en la parte industrial somos contratistas somos constructores de equipo aquí en Venezuela de tecnología de punta también somos asesores en la capacitación y arranque planta ¿de dónde traemos tecnología de punta? bueno la tecnología de punta principalmente la estamos trayendo de Argentina una empresa que no voy a... te das cuenta Enrique ¿viste? ¿ve? vamos a ligarnos todo esto ¿ve? que estamos descubriendo aquí cosas dime otra este eh eh de otras empresas bueno tenemos en Italia también y bueno tenemos experimentados fabricantes en Venezuela que han trabajado en estas industrias ahora imagínate perdóname imagínate Enrique compañero que aquí montemos la fábrica de fábrica ¿ve? es mi sueño y es Cristina está de acuerdo y nos están ayudando con todo lo que pueden Lula está de acuerdo tenemos que desarrollar toda Suramérica toda Suramérica desde aquí hasta la Patagonia y ayudar al Caribe hay mucha pobreza en el Caribe mucha pobreza países bueno que no no tienen el potencial que tiene Argentina que tiene Venezuela que tiene Brasil que tiene Colombia hay países caribeños que no tienen un río ni un río por eso cuando tú me dices que el agua está a doscientos metros yo me río pero no es eso es nada es que hay países que no tienen una gota de agua agua dulce están rodeados de agua salada pero no tienen una gota mira hay países ahí del Caribe tú lo sabes que están rodeados de agua y por tanto de millones de peces pero no pueden atraparlos porque no tienen como no tienen una lancha a los pescadores una lancha con motores a algunos los ricos tienen empresa y explotan a los pobres no tienen entonces yo sueño que aquí por ejemplo Paraguaná porque no es lo mismo traer esta fábrica estas plantas desde el río de la plata verdad que fabricarlas aquí empresas mixtas argentina venezolana ayer se firmó se firmaron tres documentos cuatro yo quise acompañarlos no pude el viernes fue pero delegué en el ministro la embajadora estuvo en el acto Enrique estaba también allí no pero estaban los empresarios bueno empresarios argentinos vamos a hacer empresas mixtas lo que yo pido siempre es que apuremos todo que apuremos todo para montar aquí la fábrica de tractores la fábrica de sembradoras tenemos que montar una fábrica de estas trituradoras de piedra la fábrica de la fábrica pues igual la fábrica de medicina esto por eso yo te preguntaba el medicamento que se hace aquí contra la artritis y la pastilla eso ¿dónde se fabrican? ¿qué sabes tú? bueno actualmente nació en Europa esa tecnología en París de hecho Francia ahora que se liberó la patente se ha expandido en otras partes del mundo como en China y bueno próximamente esperamos una vez que consolidemos esta planta concentradora y refinadoras de aloína que producen la aloína en polvo podamos tener nuestra planta de derivados para obtener la diacereína y poder fabricar nosotros los medicamentos esperamos que este proceso ya ha dado la consolidación de estas plantas que ya arrancaron las primeras las concentradoras y para este año van a arrancar la refinadora la pulverizadora ya para el próximo año ya estarán dadas las condiciones para empezar a fabricar el medicamento mira la consigna es apurar 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 con eficiencia por ejemplo China yo tengo entendido que China importa esto si eso si China puede comprarnos bueno todos los barcos que tú consigas en el mundo no son suficientes para mandarle a China todo lo que China necesita son 1300 millones de habitantes ahora embajador embajador de China vamos a darle un aplauso a China a su embajador ve ve vamos a avanzar trayendo tecnología para fabricar aquí también los medicamentos les mandamos materia prima sembramos sábila hemos avanzado bastante ah embajador saludo embajador por favor bueno muchos saludos al señor presidente y al pueblo venezolano me siento muy honrado de venir aquí y asistir a los presidentes es una es la primera experiencia para mí que puede llegar aquí a Venezuela y también muchas muchas gracias por la solidaridad del señor presidente del gobierno y del pueblo venezolano por el terremoto que ocurrió el mes pasado en China pero también muchísimas felicitaciones al progreso avance de la industrialización de Venezuela de la soberanía productiva ahí en China hay un refrán sin agricultura no hay estabilidad social sin la industria no hay riqueza para el gobierno ni para el pueblo yo creo que esta referencia no solamente es válida para China sino también para Venezuela y también para el resto de los países en vías de desarrollo y claro en cuanto el tema de cooperación también estoy muy contento de ver que hemos logrado muchísimos progresos muchos éxitos y quisiera profundizar aún más este tipo de cooperación el tema de Sabila yo creo que China no solamente tiene experiencia de aprovecharla sino también tiene gran demanda para estos bueno muchos productos China ya tiene una cooperación aquí yo creo que todavía no es suficiente yo voy a mandar este mensaje a mi gobierno para que profundice aún más el estudio sobre este tema tema de aprovechamiento de Sabila y así en beneficio beneficio de ambos pueblos y sobre todo en beneficio de esta tierra de esta zona muchas gracias gracias embajador muchas gracias embajador sí gracias fíjense yo les doy una idea William Morejón para que lo trabajen con el embajador así lo ruego y transmitamos a Pekín lo siguiente del fondo chino-venezolano de 6 mil millones de dólares ¿no? que estamos invirtiéndolo ya en más de 80 proyectos podemos incluir un proyecto industrial pero un gran proyecto de Sabila en esta región aquí en esta región pero un gran proyecto una gran extensión para la producción de la Sabila la producción de todo esto medicamentos etcétera ¿no? cosmético el que necesite un laxante aquí tiene le sale gratuito bueno bien la Sabila oyendo al embajador no puede haber socialismo sin desarrollo ¿eh? Lenín hablaba decía Lenín socialismo es igual todo el poder para el pueblo más electricidad uno pudiera decir todo el poder para el pueblo más industria más industria más ciencia y tecnología decía Cleber Ramírez aquel gran revolucionario nuestro hay que producir el hombre nuevo y hay que producir alimentos tecnología y dignidad eso hay que producirlo es parte de la construcción de una patria que insistir en el desarrollo económico les repito yo de aquí me voy a Caracas a seguir preparando los anuncios del miércoles anuncios económicos para continuar asegurando el desarrollo económico integral del país para continuar sembrando el petróleo aprovechando el buen viento que hay ¿no? de la producción petrolera los precios del petróleo es ahora o es nunca que nosotros pero eso requiere un gran esfuerzo no basta con el dinero ustedes saben Venezuela pasó los años 60 y sobre todo los años 70 ¿no? aquí se el viento se llevó varias maravillosas oportunidades para industrializar el país para desarrollarlo en lo humano en lo económico en lo social lo que el viento se llevó cuando gobernaban estos que quieren volver a gobernar acción democrática copay y sus derivados porque todos los demás son derivados son adequitos y copellanitos ¿eh? por eso tenemos que a ver camarógrafos moscas ponme ahí ¿cómo va a quedar la oposición el 23 de noviembre? ponmelo ahí así picaito no pero ponme polvillo ponme polvillo eso todavía no es polvillo no está el polvillo más allá está el polvillo bueno no somos tampoco no somos malos ¿eh? ese es el polvillo ah ese me gusta más ese me gusta más Estela polvillo fino como dijo Fidel un día polvo cósmico Bush el año que viene George Bush será polvillo cósmico polvillo cósmico ojalá venga ojalá venga un presidente ojalá venga un presidente de Estados Unidos con el que el mundo pueda hablar con respeto mi saludo al pueblo de los Estados Unidos y ojalá les ilumine bueno su propia historia la de Lincoln la de Martin Luther King Angela Davis y el sueño de una patria de un mundo de iguales ¿eh? tenemos mucha esperanza en que Estados Unidos se va a sumar no digamos a la revolución socialista no todavía no llegará el día llegará el día cuando se den cuenta que no tienen otra alternativa pero eso es producto de una historia que tiene que ir madurando pero el pueblo de los Estados Unidos está dando demostraciones de conciencia de conciencia conciencia yo me reuní hace como un mes con un grupo de editores de diarios de Estados Unidos no es de los grandes no son los grandes diarios pero son diarios de los estados de por aquí que si de Ohio de Boston tal y publicaron unos muy respetuosos reportajes sobre la conversación que sostuvimos y Sarra ¿tú te acuerdas? y bueno y han obtenido respuesta por internet una señora por allá decía oye pero por primera vez leo algo algo bueno de Chávez entonces le descolocaron le descolocaron como una matriz que tenía ella Chávez no ese es el demonio ahora esta gente dice no parece que no es tan demonio no tiene un solo cacho no tiene dos medio demonio bueno mira vamos a hacer un pase que están esperando ahí hace cuánto estás tú con esa pizarra ahí ¿ya? vamos a hacer un pase a las bicicletas atómicas lo bueno se hace esperar el embajador de Irán mi amigo Sifani le voy a pedir que dirija un saludo allá al pase a la bicicleta atómica fábrica nacional de bicicletas Fanavi Allantinaquillo Sabanas de Cogedes debe estar allá Juan Carlos Moreno coordinador regional de nuestro ministerio del poder popular para industria aligera y comercio José Aranguren el presidente de la fábrica nacional de bicicletas Rafael Achirino gerente general Mohamed Reza de Hay director suplente de una empresa mixta iraní venezolana bueno y ahí están los iraníes trabajando con nosotros bueno vamos a darle el pase ustedes allá en la zona industrial de Tinaquillo por cierto el municipio Falcón hoy estamos de Falcón a Falcón en el estado Cogedes vamos a ver donde están las bicicletas atómicas adelante buena tarde mi comandante jefe le habla por acá Juan Carlos Moreno el jefe de la oficina regional del ministerio de poder popular para la industria ligera y comercio ante todo un saludo revolucionario socialista desde acá desde el municipio Falcón Tinaquillo estado Cogedes Cogedes tierra heroica tierra zamorana tierra de nuestro generalísimo José Laurencio Silva en la cual estamos acá al frente de las sabanas de Tahuanes sabanas que usted conoce mi comandante fueron fueron principalmente la visión y la planificación de nuestro padre de la patria Simón Bolívar para la gran batalla final para la gran batalla del triunfo como fue la batalla de Carabobo donde sellamos definitivamente la independencia de Venezuela adelante mi comandante adelante mi comandante estoy probando la bicha aquí voy tremenda bicicleta la atómica mire yo no se puede embalar aquí me estás oyendo allá adelante me estás oyendo allá adelante ajá sí mi comandante sí mi comandante sí mi comandante sí mi comandante así tremenda bicicleta ¿será que tiene frenos? ah ¿qué te parece la bicicleta atómica? una vergataria no bien buena mira ah uy no ¿qué te parece? ah monta te puedes feliz ah es buena la bicicleta dale ¿qué te parece? el cinche anda monta te puedes a ver nunca aprendí a manejar bicicleta ¿qué te parece? no maravillosa yo sí desde chiquitico aprendí yo aprendí en una que tenía mi papá que era muy grandota uno no le llegaba y frenaba con los topochales no tenía freno no se olvida nunca como tampoco el amor se olvida nunca bueno tremenda bicicleta ¿qué más tienen ustedes allá? muéstrennos la fábrica adelante en la calibración de las máquinas y todo eso acá podemos ver cuando se termina el ring pasa un riel que lo lleva a la siguiente máquina que es la que se encarga de darle el toque final del balanceo es una máquina balanceadora que le da como le dije el toque final acá le dejo al compañero Oscar Garay quien va a dar una explicación sobre esta máquina buenas tardes mi presidente mi nombre es Oscar Oscar Garay soy operador de la máquina número 2 la que se encarga de balancear el ring y ajustar el ring tecnología iraní altamente calificada junto con mi compañero Wilber Rodríguez que en este momento se encuentra verificando la calidad del ring mi presidente es una tecnología iraní altamente calificada como le decía mi presidente consta de sensores de microchip tiene parte neumática hidráulica tiene parte eléctrica electrónica tiene un cerebro como de una computadora mi presidente donde se guarda la información mi presidente mi presidente quería pedirle permiso mi presidente yo soy del consejo de trabajadores para leer una carta de agradecimiento a nuestro personal iraní mi presidente adelante mi presidente adelante adelante leeme la carta pues que no sea muy extensa por favor gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en la primera empresa de producción social rumbo a un nuevo horizonte marcado sobre todo un sueño esperanzado y revolucionario dos culturas diferentes se unen para ser ejemplo y mostrar que no existen fronteras entre los hombres bajo la voluntad de Dios le damos gracias a la delegación de Irán por compartir su conocimiento y tecnología con nosotros un equipo altamente calificado y humanista a los señores Ali Talifax Khali Emok Yuné Zahid Mohamed Babel Ali Eskandari Ramazan Ali Ammar Reza si en el mundo hubiera una sola revolución construida por un movimiento consciente revolucionario este movimiento revolucionario este movimiento revolucionario sería la revolución de dos pueblos unidos para darle gracias en el idioma iraní Mote Chekera a la delegación de Irán gracias mi presidente gracias mi presidente bueno yo lo felicito a todos miren distintos tipos de bicicletas de alta tecnología bueno computadora proceso computarizado tecnología que está siendo transferida transferida a Venezuela fábrica de fábrica ahora ahí se invirtieron hasta ahora dos millones de dólares Irán ha invertido un millón de dólares millón y medio de dólares es una alianza estratégica la capacidad máxima instalada es de cien mil bicicletas al año no es cualquier tontería cien mil bicicletas al año estamos en una primera etapa debemos llegar este es el primer año estamos en cincuenta por ciento de capacidad de producción capacidad de producción hay bicicletas de una velocidad y otras hasta de veintiuna velocidades dice veintiuno aquí será verdad veintiuna velocidades ¿sí? ¿ah? ¡oy! yo le metí una sola ¿ves? yo conozco la de una sola velocidad a mí me dejan esa bueno entonces con unos precios miren una bicicleta modelo X de tantas velocidades usted la consigue por ahí entre ciento cuarenta y cinco bolívares fuertes aquí se la vendemos en ciento cuarenta y nueve bolívares fuertes a cincuenta y nueve por ciento el precio a mitad de precio prácticamente otro modelo BMX veinticuatro esta es la que tiene la bomba atómica cuesta mi querido amigo presidente de los Estados Unidos le ofrezco esta bicicleta vean la bomba ahí está véanla véanla ahí está ustedes creen que ese es un tarrito de agua no señor esa es la bomba esa es la bomba le pusimos color a deco para confundir al adversario ve ni siquiera es rojo a blanco color a deco bueno esa con la bomba incluida con la bomba atómica usted la consigue en ciento ochenta y tres bolívares fuertes perdón en el mercado una similar en trescientos setenta y ocho aquí la consigue a ciento ochenta y tres y Martín no te anima anda en Maracaibo en esas avenidas bonitas de Maracaibo en verdad que está muy bonita Maracaibo y coro también está muy bonita Maracaibo ha crecido bastante es una de las más grandes ciudades de América Latina Maracaibo estuve recorriendo manejando unas calles bonitas hasta Maracaibo y mucha gente lo único que le falta a Maracaibo es un gobernador bolivariano ahí está mire lo que le faltaba Giancarlo Di Martino bueno embajador Sifan le pido por favor un comentario y que usted se comunique con los compañeros de la fábrica nacional de bicicleta por favor embajador y su traductor Mohamed en el nombre de Dios saludo para usted señor presidente a todos los participantes que están aquí muchas gracias a usted para presentar este proyecto un proyecto de 200 proyectos de venezuelanos y este proyecto es muy importante el proyecto de bicicleta tiene productos productos para todas gente para todas edades y para mujeres y hombres y jóvenes y niños niñas y todas personas en Venezuela y también pueden exportar a otros países que necesitan a esta bicicleta esta bicicleta tiene buena calidad y tiene muchos modelos para campos y ciudades para llevar de carga para carga hay una que llevan carga si donde están andres montate ahí tu no sabes darle es bueno hay que mostrar los modelos miren ustedes ese no hay una para llevar la novia uno puede llevar la novia andres pero por ahí tu sales para allá chico no ahí no te vas a caer porque tiene tres ruedas dale 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 tu hijo ah bueno ahí va andres mira a ver andres vamos a ver la habilidad del ministro mira te das cuenta mira a ver muy bien andres claro para llevar carga cuantos kilos puede llevar uno ahí lo que le den la pierna lo que le den la pierna a ver embajador señor presidente le damos las gracias a usted porque sabemos que esos proyectos que hemos llevado a cabo juntos han sido las ideas de su excelencia señor presidente han sido las heridas de ustedes ha habido muchas cooperaciones entre ambos países este proyecto en especial es un proyecto de cooperación conjunta de inversión conjunta esperamos que con la realización de ese proyecto podamos satisfacer las necesidades internas y en un futuro próximo podamos tener exportaciones también los equipos de ambos países han trabajado más de un año en ese proyecto para tenerlo listo para el día de hoy para su inauguración además en esa fábrica se va a realizar lo que es la transferencia tecnológica como lo hemos tenido en otras plantas y proyectos entre ambos países tenemos la esperanza de poder ser testigos señor presidente de la inauguración de las plantas madres de inyección de plástico de harina de lácteos en la variedad posible y que podamos hacer llegar los productos de esas plantas madres al pueblo esperamos poder llevar a cabo todos los proyectos señor presidente que tenemos en la agenda del eje Apure Orinoco le gratificamos señor presidente nuestra disposición como antes para trabajar y trabajar para la ejecución rápida de todos los proyectos les damos las gracias a usted señor presidente en especial y a todos los ministros del gabinete venezolano le deseo éxito a usted en alcanzar sus grandes ideas e ideales le deseo éxito y salud le deseo éxito y salud para todos para todos inshallah inshallah amén que así sea gracias embajador gracias embajador bueno pronto ustedes avísenme con tiempo Morejón William embajador porque los embajadores son como parte del equipo nuestro con el respeto por supuesto a su soberanía y todo pero quiero que se sientan parte Alicia del equipo de trabajo cada día más el embajador Sifan el embajador chino todo todo son parte de un equipo eh el embajador ruso estuvimos hablando hace unos días pronto vamos a Moscú y ojalá a Pekín también y a Teherán vamos a ir a Argentina pronto a la cumbre de Mercosur va a ser pero no en Buenos Aires al norte en ¿cómo se llama ahí? la provincia de Tucumán Tucumán en Tucumán la cumbre de Mercosur nosotros somos Mercosur estamos en concubinato ¿no? así le dije yo a Lula bueno concubinato hasta que los congresos que no han aprobado lo aprueben pero no hay razones en verdad no hay razones entonces ya somos Mercosur nos sentimos Mercosur y somos Mercosur y aquí lo estamos demostrando este trabajo integral e integrado pronto tendremos la cumbre con Lula la bilateral Brasil-Venezuela en Santelena y Guairén pronto faltan dos semanas estamos trabajando duro porque estamos trabajando también con Embrapa ¿no? la agricultura con Brasil también y y la agencia industrial APDI desarrollo industrial de Brasil trabajando juntos y llegará el día lo hemos hablado de trabajar a tres proyectos conjuntos a tres y a cuatro con China y a cinco con Irán ¿eh? allá en el cono sur aquí en el Caribe allá en Brasil un proyecto por ejemplo yo le decía a Cristina la compañera presidenta hablándole de la de los proyectos mineros petroleros Argentina por ejemplo no tiene grandes reservas de hierro lamentablemente así es la naturaleza Argentina tiene un gran reservo apoyo de bueno de tierras de agua de una cultura extraordinaria es un potencial agrícola gigantesco industrial como lo ha dicho la embajadora muy golpeada a finales del siglo XX Argentina como dijo Duvalde la fundieron ¿quién la fundió? el neoliberalismo ese es un ejemplo para para todos nosotros bueno de lo que no debe ser no debe permitir un país un gobierno que estaba subordinado pero subordinado desde la A hasta la Z al mandato del imperio y acabaron casi acabaron con la Argentina ahora Argentina está de pie libre bella bella como es la Argentina nosotros amamos a Argentina Argentina Bolívar San Martín el abrazo de Guayaquil ¿eh? entonces es un honor estar aquí con ustedes es un orgullo nos da nos da mucha alegría nos emocionamos mucho porque tenemos conciencia somos sanmartinianos igual que bolivarianos somos guevaristas y peronistas y todo eso y evistas ¿eh? evistas y cristinistas yo soy cristinista bueno tenemos que unirnos cada día más pues el proyecto Brasil tiene una de las reservas de hierro más grandes del mundo es la más grande de este continente nosotros estamos de tercero detrás de Brasil y Estados Unidos en hierro bueno entonces todo el hierro el acero que Argentina necesite está aquí solo que vamos a hacer los proyectos pues para que no se lo lleven para el norte todo como ha venido ocurriendo en Brasil yo estuve en el norte de Brasil estos estados que son muy grandes pero también tienen mucha pobreza el estado del norte me refiero Bahía Salvador Bahía Pernambuco ¿cómo se llama el otro? Marañado ¿qué me decía Ana Julia Carepa? en Bahía bueno aquí se llevan todo el hierro pasa el tren por ahí los desembarcan ahí en el Atlántico el mapa está aquí es por aquí vean por aquí este este es el del de la Amazonas la Amazonas viene por aquí ajá esto es por aquí por aquí está Bahía y Marañado aquí está Pernambuco bueno el hierro las grandes minas de hierro están por aquí ellos lo que ven es pasar el tren desembarcan el hierro y se lo llevan y luego tienen que importar maquinaria y no sé cuántas cosas es el colonialismo económico ah que hay que hacer aquí una siderúrgica claro a todas luces hay que hacerla no tienen siderúrgica ah pero no tienen energía ¿dónde está la energía? aquí en Venezuela si hiciera falta el gas nos complementamos tecnología de Argentina ¿eh? el desarrollo de la industria argentina el desarrollo de la industria en Venezuela el desarrollo de Brasil y juntos a tres iremos haciendo grandes cosas estamos comenzando comenzando un camino vean ustedes la fábrica de bicicletas nosotros pudiéramos la bicicleta es buena para la salud tanto física como mental la bicicleta es un un medio de transporte ecológico no contamina le voy a decir algo veníamos hablándolo con el próximo gobernador hoy alcalde de Maracaibo y Ancalo y el general Martínez que está por ahí presidente Corpozulia uno ve esas grandes colas de vehículos la mayor parte de los carros lleva un pasajero el chofer si acaso un segundo pónganle ustedes cuidado para que vean más de la mitad de los carros de las colas lleva el chofer nada más a veces va el marido adelante en el de atrás va la mujer y más atrás los tres los tres muchachos cada uno con un carro eso es una cosa loca vale no hay para tantos carros en este en este planeta no hay y la contaminación no hay petróleo suficiente para satisfacer ese capitalismo salvaje individualista ah yo voy en mi carro ah y tarda tres horas para recorrer cinco kilómetros que una bicicleta lo recorrería en quince minutos y llegas allá al trabajo tranquilo está la bicicleta muchos países yo quiero que impulsemos en Venezuela el uso de la bicicleta en los campos se usa mucho la bicicleta mucho bicicleta hay alguna contracción ahí para el barro la tracción de las piernas bueno la bicicleta en los cuarteles la reserva en un medio de transporte para transportar pequeñas cargas mover un escuadrón de bicicletas patrullaje cuerpos policiales fábricas trabajadores si viven aquí a tres kilómetros en vez de estar esperando que pase una camionetica una bicicleta tranquilito y la ponen aquí a estacionamiento y todo bicicleta ahora pudiéramos convertirnos como lo dice el embajador pronto en un país exportador hacia el caribe sobre todo centroamérica y más adelante embajador pudiéramos montar una fábrica similar a esta en centroamérica por ejemplo en nicaragua o en honduras países amigos aliados en guatemala ahora con el gobierno de álvaro colón pueblos que están muy pobres mire ahí está la lista de los países más pobres de este continente ahí está nicaragua honduras haití guyana nuestra vecina guyana de los países más pobres muy atrasados todos fueron colonizados y saqueados por el colonialismo eh bueno fíjense ustedes la fábrica de bicicleta lo que nos lo que nos va a permitir como la de piedra aquí miren esta fábrica este gráfico aquí rapidito esta gráfica estas barras azules son o indican la producción de las ocho empresas privadas las respetamos y las respetaremos sigan produciendo eso sí ahora van a competir con nosotros en calidad en precios etcétera ¿ves? ahora ellos producen doscientas diez mil es la capacidad que tienen entre todas sólo la nuestra va a producir cien mil es decir el treinta y dos por ciento de la producción nacional y seguirá creciendo la nuestra ojalá ellos también sigan creciendo estamos dispuestos incluso más adelante a hacer empresas mixtas con los privados no tenemos ningún problema el sector privado lo invito incluso les adelanto la invitación aquellos que se llevaron y se han llevado millones de dólares del país y los tienen por allá en cuentas en el exterior los que quieran invertirlos aquí vengan podemos hacer alianzas estado privado con apoyo de estado eh amigos de gobiernos amigos de empresas privadas amigas aliadas como las iraníes como las argentinas usted que tiene a lo mejor millones de dólares en una cuenta en Miami piénselo a usted le gusta trabajar de verdad bueno vamos a hacer una alianza a lo mejor con una empresa argentina el estado venezolano y un empresario venezolano a lo mejor el privado venezolano pone 20% millón de dólares por ejemplo la empresa argentina pone 20% otro millón de dólares más la tecnología que cuesta también dos millones a lo mejor y el gobierno 60% tres millones de dólares nos juntamos todos y ponemos tremenda fábrica de tractores cosechadoras maquinarias agrícolas primero para las necesidades venezolanas y luego más adelante para ir a otros mercados a otros países eso es válido para cualquier empresa maquinaria volteo máquinas de construcción construcción de vivienda picadoras de piedra constructoras o fábricas de asfalto de vivienda ya lo dije producción agrícola procesamiento de las sábila fabricación de ropa cualquier cosa petroquímica etcétera que vengan los capitales privados se fueron más de 100 mil millones de dólares de Venezuela en los últimos 20 años que están allá afuera 140 mil millones de dólares incluyendo los primeros años cuando aquí no había control de cambio y todavía tenemos control de cambio y se siguen yendo se siguen yendo porque hay muchos mecanismos muchos mecanismos y pues como somos flexibles no tenemos un cambio rígido ni lo vamos a tener pero yo les hago un llamado a la conciencia en vez de estar buscando usted como loco como cambia sus bolívares en dólares no vale quédese aquí inviértalos aquí Venezuela va bueno va creciendo va hacia lo grande incorpórense con sentido venezolanista con amor por esta patria con amor con orgullo de lo venezolano con orgullo de ser venezolano bueno les doy el pase para que lo despidan allá compañeros de Tinaquillo adelante bueno mi comandante en jefe aquí en la fábrica nacional de bicicleta nos acompañan también la ingeniero que fue una de las baluartes una de las líderes en lo que fue el inicio de esta fábrica también por mi lado está el presidente Juan Arangure y los compañeros iraníes porque como usted bien sabe esto es una empresa mixta que fue la firma entre los dos gobiernos tanto iraní como venezolano si aquí está el compañero Arangure que quiere darle una explicación exacta sobre lo que es el potencial de esta fábrica nacional de bicicleta adelante bueno ante todo comandante decirle que nos sentimos muy honrados el día de hoy en esta inauguración no solamente es una fábrica de bicicleta es un proceso de integración entre la hermana república de Irán y nuestro estado venezolano es importante resaltar comandante que la bicicleta es el medio de transporte más común del pueblo venezolano es el transporte que nuestros campesinos nuestros trabajadores lo utilizan para dirigirse a su trabajo quisiera decir algo comandante se nos ha atacado diciendo que estamos fabricando bomba atómica comandante yo quisiera decir al pueblo venezolano que la bomba atómica se llama socialismo esa es la bomba atómica que le cuesta que le duele al capitalismo comandante adelante del socialismo bueno todas estas fábricas son parte del proyecto o de ese proceso como decía el compañero Enrique Martínez de creación bueno de un país nuevo un hombre nuevo una mujer nuevo un trabajador nuevo responsable consciente una economía nueva una economía nueva entonces quiero William esta fábrica está adscrita al ministerio ¿verdad? igual esta de aquí de la de la picadora de piedra aquí yo quiero insistir en esto Rafael Ramírez allá de de Pedeval todas todas las fábricas que están haciendo el plan socialista de distribución ojo o plan socialista de distribución todos los productos no pueden convertirse en mercancía insisto en esto yo quiero ver por ejemplo un plan de distribución de bicicletas a las escuelas que niño no quiere tener una bicicleta ahora los niños pueden tener una hora de bicicleta en el recreo bicicleta bicicletas comunes pues que no son de propiedad de ningún niño ¿no? sino que para que jueguen hay una cancha de bicicleta allá atrás en el patio del colegio y tal dígame aquí que hay tantos cujizales ¿no? yo sería feliz bueno media hora bicicleta y van rotando ideas que a uno se le ocurren ¿verdad? planes de bicicleta para mujeres que tienen una configuración especial ¿verdad? generalmente fisiológica bicicleta bicicleta para los barrios a lo mejor bueno una 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 un conjunto de bicicletas también para el barrio para el consejo comunal para el que la necesite usted la pone ahí llegué yo mire que necesito la bicicleta para ir a visitar allá ¿cuánto tiempo? anda bueno me la devuelve tal hora llegó servicios comunales de transporte miren esas de carga pueden pueden prestar servicios para transportar alimentos transportar unas gallinas ahí caben cuatro gallinas un cochino cabía ahí bien amarrado bien amarrado es una maravilla bueno además de el suministro barato al mercado a un mercado controlado regulado no es el mercado capitalista que es incontrolado es salvaje ¿cuánta gente no habrá en los llanos que es verdad lo que dice el compañero uno que es de por allá del interior mucha bicicleta se usa en barinas en apures en la misma capital del estado ahora ¿cuánta gente no tiene bicicleta porque no puede comprar una es muy cara o no hay la producción suficiente entonces hay que montar un sistema de distribución de crédito a los pobres crédito de bicicletas a crédito así como se venden los vehículos a crédito con más razón hay que dar más facilidades para la bicicleta sin cuota inicial tres meses de gracia en los trabajadores por ejemplo que tienen un salario bueno y después pagan de su salario una módica cuota las amas de casa una ama de casa con una bicicleta de esa de carga hablando bien en serio ¿no? no para cargar el cochino amarrado pero para ir a hacer un mercadito ahí bueno ahí viene y para muchas otras cosas la rosa la hija mía carga el niño por aquí guindado ¿no? le dije me parece muy bien porque así lo cargan las indias las indias cargan al niño aquí con un igualito carga la hija mía a mi nieto el gallito así le digo yo para decir un gallito el Jorjito es un gallito yo le digo el gallito porque brinca y hace como un gallo bueno ahí cabe el gallito rosa ahí atrás para cargar el gallito ahí bueno muy bien despidan el pase allá ustedes en Tinaquillo ahora sí con un aplauso bueno mi comandante en jefe antes de despedirme nosotros tenemos por acá un niñito que el día de ayer fue algo bastante positivo para nosotros y como empresa socialista el niñito al frente de la empresa estuvo un pequeño accidente y era que él cargaba una bicicleta bastante deteriorada y a raíz de una reunión con la directiva con el apoyo de los trabajadores este niñito tuvo un accidente ayer al frente de la fábrica y la bicicleta que cargaba era una bicicleta bastante deteriorada y aprovechando de la luz presidente nosotros en vivo para que toda Venezuela sepa el mundo entero que aquí en nombre de los compañeros iraníes en nombre de la directiva de la empresa FANARVI y en nombre del ministerio de la industria ligera y de comercio le vamos a hacer la donación de la primera bicicleta fabricada o ensamblada aquí en esta fábrica socialista adelante bueno como se llama el niño a ver pongan el niño que diga algo hola hijo como te llaman gracias por todo y el compañero que está aquí este ejército bolivariano este ejército de trabajadores este ejército socialista que está aquí le dice a usted camarada patria socialismo o muerte venceremos hasta la victoria siempre camarada bueno está bien felicitamos al niño no nos dijeron el nombre pero que bonito no la donación de la primera bicicleta habrá que donar muchas más muchas más habrá que donarla donarla porque la idea ahí no es tener ganancias y si las hubiera bueno hay que tener para garantizar el funcionamiento de la planta unos ingresos y luego servicio social muy bien ahora vamos a hacer otro pase a otra fábrica esta fábrica no está terminada todavía es la fábrica de computadoras computadoras aquí en Paraguaná perdón perdón la fábrica de computadoras ya está funcionando ha producido miles de computadoras ahora es la fábrica de teléfonos celulares es la primera fábrica de celulares que se monta en Venezuela y es una de las 209 fábricas socialistas de esta primera etapa y tendrá una capacidad de un millón de teléfonos celulares al año estamos trabajando este proyecto gracias a la cooperación con la República Popular China por eso yo les decía aquí estamos adelantando proyectos concretos así como esta piedra así como las piedras de esta fábrica una llamada telefónica tenemos ¿quién nos está llamando? ¿aló? ¿aló? ajá ¿aló? sí, aló buenas tardes presidente buenas tardes ¿con quién hablo? con Ingrid Barón de la parroquia Petare municipio Sucre hola Ingrid ¿cómo está Petare? bueno en pie de lucha mi comandante para ganar esta batalla de noviembre bueno ¿sabe que tuvo un hijo Jesse? bueno su esposa él y su esposa el próximo alcalde Petare ¿no? está recién parido bueno le mandamos felicitaciones desde aquí tuvimos el grato la felicidad de conocerlo cuando la presentación de los precandidatos en varias asambleas que él dio aquí en Petare y en el municipio y bueno esperamos trabajar de la mano con él las comunidades bueno vamos a trabajar juntos Ingrid bueno yo quiero hablar quiero hablarle lo siguiente yo soy parte de un voluntariado de la economía informal de Petare que estamos realizando un trabajo de formación gracias al ministerio del poder popular para la economía comunal el MINEC en representación del ministro Pedro Morejón y el viceministerio de formación y desarrollo comunal con la viceministra y su gran equipo de trabajo son unos talleres que estamos realizando de formación para rescatar nuestros valores socialistas adelante presidente no me parece una iniciativa extraordinaria eh voluntariado esto me sirve me valgo de esta ocasión Ingrid para insistir en el tema de de la necesidad del trabajo voluntario el trabajo voluntario es importante gobernadores futura gobernadora alcaldes futuros alcaldes alcaldesas eh todos generales y almirantes ministros viceministros por ahí un grupo grande de viceministros de presidentes de institutos de financiamiento eh que motivemos el trabajo voluntario y cuál es la mejor forma de motivar dando el ejemplo cuando yo decía hay que ir venir a picar piedra aquí es que estoy hablando en serio trabajo voluntario más allá de todo el trabajo que hacemos el trabajo junto a los trabajadores valga la expresión junto al obrero junto al pueblo un voluntariado están dictando cursos eh sobre todo para trabajadores informales en petares y cómo va eso Ingrid cómo va eso cómo avanzan los cursos miren muy positivo llevamos dos semanas son talleres de dos días martes y miércoles duran 16 horas realmente el cambio del trabajador el primer día del taller es un cambio significativo del cielo a la tierra cuando ya el miércoles nos despedimos cuando nos damos cuenta pues que tenemos que reforzar esos valores socialistas que no es que hemos olvidado es simplemente que a veces nos practicamos y es tan cotidiana nuestra vida de trabajar en la calle bajo lluvia bajo sol el tiempo inclemente y bueno no notamos pues que a veces somos solidarios que hay que esforzarnos en estos valores lo que es el amor la tolerancia el respeto el respeto mutuo todo eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante y organizándonos para así formar nuestros consejos de trabajadores adelante presidente bueno los consejos de trabajadores ustedes aquí mira que nos está dando una clase la compañera Ingrid yo quiero insistirle a los trabajadores vamos a conformar y esto no es ningún irrespeto a los sindicatos ni a la libertad sindical no 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 son dos cosas distintas que seguramente se complementarán un sindicato ustedes pueden formarlo libremente pero yo insisto en los consejos obreros algo así como un consejo comunal pero en la fábrica ustedes pueden organizar aquí uno o tres o cuatro consejos obreros grupos obreros muy muy comprometidos muy politizados como la vanguardia obrera para el trabajo social el trabajo ecológico ¿ve? para la planificación de la producción para la distribución del producto es la construcción del socialismo y el sindicato tiene otra dimensión es más abarcante ¿ve? el consejo obrero es como un núcleo muy revolucionario muy muy comprometido para el trabajo voluntario el trabajo ideológico la lectura la capacitación ¿ve? el impulso del del de la Venezuela nueva del proyecto socialista bueno usted puede ser miembro de un sindicato y al mismo tiempo crear un consejo obrero para el trabajo ideológico bolivariano para la solidaridad para la ecología como ya lo dije un consejo obrero para el deporte un consejo obrero para la cultura que se encargue de esas cosas menudas de la vida diaria del trabajador de su familia de su comunidad que lo enganche con la comunidad ustedes tienen aquí consejo obrero todavía no lo tienen tienen sindicato todavía no lo tienen pero lo tienen que tener están comenzando lo mismo pasa con las cooperativas las cooperativas perfectamente pueden y para mi deben cooperativas comprometidas con el socialismo crear sus comités comités obreros comités obreros comités de trabajadores háganlo es imprescindible para la lucha ideológica la lucha el trabajo teórico el estudio y bueno y el compromiso práctico bueno socialismo del siglo XXI este es un autor chileno no Thomas Mulian o Thomas Mulian socialismo del siglo XXI él le puso la quinta vía pero él dice que el el subtítulo es algo jocoso así como hablan de la tercera vía se le ocurrió tener para tener más espacio para maniobrar como como una autopista de cinco canales que me de estar derechito por una tercera vía no una quinta vía el socialismo del siglo XXI socialismo del siglo XXI interesantísima esta tesis ¿eh? ¿eh? por ejemplo fíjate lo que dice aquí voy a leer ahí Ingrid este pedacito el fundamento del socialismo no hay que buscarlo en la ciencia entendida como el campo de los juicios de hecho empíricamente verificables al capitalismo no se lo rechaza porque no funciona para generar riqueza sino porque junto con ella produce una nueva esclavitud se llega a rechazarlo cuando se le compara con otros sistemas posibles cuando se sale de su lógica interna o sea cuando se le pone a su lógica de la producción para la ganancia el lado contrario la lógica de la producción para satisfacer las necesidades humanas básicas de la época esa es la lógica del socialismo hay que contraponerla a la otra que es una lógica salvaje perversa para generar riqueza personal el capitalismo a expensa de la pobreza de los trabajadores y del pueblo en el socialismo no es para generar el socialismo riqueza social distribución de la riqueza nacional justa distribución de esa riqueza nacional para satisfacer las necesidades bueno Ingrid agradezco tu llamada otra cosa que quería decirle a ver dime esta iniciativa que ha tenido el ministerio y el viceministerio de la formación y desarrollo comunal quiere extender esta iniciativa al municipio Libertador bueno quiere no se va a extender al municipio Libertador a Barquisimeto a otros estados a nivel nacional pues queremos que sea algo a nivel nacional donde se nos rescate se nos forme como trabajadores informales para la transformación de este trabajo informal a una economía popular y nosotros sabemos que contamos con todo su apoyo si cuentan con todo nuestro apoyo Morejón estás trabajando con este grupo de personas por allá verdad en Petare y en varias partes de Caracas dignificando la economía informal los trabajadores informales bueno muchas gracias Ingrid un saludo para ti para toda la comunidad de Petare ese municipio Sucre allá en Miranda vamos todos con Jesse Chacón vamos todos con Diosdado Cabello para repetir en la gobernación y profundizar la revolución en Miranda y bueno Morejón comprometido con toda esta gente la economía informal trabajando con Bernal con Pepe Rangel ahora en el futuro próximo con Diosdado para ir dignificando bueno a los llamados buhoneros pero que no son sino trabajadores de un de un ámbito de la economía informal y que debe irse debe continuar como transitando hacia un nuevo modelo humano humanista productivo ahí está Elías El Yuri él pudiera darnos cuantas cifras pero en estos años la economía venezolana además de que ha venido creciendo se ha venido formalizando es decir ha disminuido aun cuando levemente la economía informal y se ha incrementado la economía formal el trabajo formal en esa dirección tenemos que seguir avanzando muchas gracias Ingrid Barón allá en Petare vamos a despedirle con un aplauso Ingrid Barón que nos ha llamado desde allá de la carretera Petare Guarena por ahí sigue avanzando el metro el metro el metro Caracas Guarena tenemos el pase listo miren vean ustedes vean ustedes este celular también tiene algo atómico cuidado miren ustedes por aquí está por aquí hay algún secreto una cosa por aquí pero vean ustedes esto es última tecnología ¿eh? livianito esta es una empresa china llamada aquí la pueden ver ZTE aquí ZTE este es un modelo este es el modelo no sé el nombre del modelo es un modelo aquí está otro vean el modelo básico llamado también muy liviano no y bueno y muy barato muy bueno bueno bonito y barato vamos a dar el pase pues a la fábrica de celulares que se está instalando allá en Paraguaná aquí mismo allá debe estar Rubén Ávila presidente de la zona franca industrial de Paraguaná Gilberto Mateo director de ejecución de proyectos de Corpivenza Corporación de Industrias Intermedias ¿quiénes son ustedes? de los de Corpivenza saludamos a los trabajadores de Corpivenza sus empleados sus técnicos sus ingenieros esta es una corporación que nació con la revolución Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela también está la presidenta de Venezolana de Telecomunicaciones Betelka Eleri Moreno Miguel Caravallo ingeniero participante del convenio de transferencia tecnológica Chile-Venezuela Miguel Caravallo bueno adelante ustedes allá en Paraguaná Rubén Ávila Buenas tardes mi comandante tanquista recibo un cordial saludo bolivariano revolucionario y socialista de todos los trabajadores y trabajadoras personal femenino y masculino de la reserva que se encuentra con nosotros desarrollando esta empresa dentro de la zona franca industrial de Paraguaná ubicada en la meseta de Guaranao parroquia Punta Cardón del municipio Cariruana del estado Falcón un saludo mi comandante adelante Rubén Ávila saludo al mayor tanquista Rubén Ávila Ávila de los muchachos compañeros del 4 de febrero Rubén Ávila bueno sé que estás dirigiendo ahí la zona franca y sé que ha venido y sigue mejorando el proyecto de la zona franca Rubén muy bien saludamos a todos ustedes allá les digo lo siguiente algunos datos el estatus del proyecto avanza en un 60% la construcción de la planta y en unos entre 4 a 6 meses debe estar terminada instalada inaugurada y la fábrica va a tener una capacidad para producir un millón de teléfonos celulares al año es 4 al 6% del mercado nacional bueno que otra cosa nos tienen que decir y mostrar ustedes allá Ávila Ávila adelante bueno mi contesta tanquista para las especificaciones técnicas de la de Betelca de la fábrica de las instalaciones voy a dejar la palabra al ingeniero Gilberto Mateus que es el director el director de proyectos de acá de Corpivenza buenas tardes señor presidente mi nombre es ingeniero Gilberto Mateus soy el director de ejecución de proyectos estamos acá en la planta física la cual está enmarcada en una parcela de 5 hectáreas de 50 mil metros cuadrados esta planta su implantación son de 3 mil 800 metros cuadrados la área o la línea con su línea de producción ocupa un área de 1.800 metros cuadrados 516 metros cuadrados para los laboratorios de controles de los distintos tipos de controles área administrativa 216 metros y área de depósito 400 metros cuadrados costará de 5 líneas de producción adelante señor presidente bien mira y por qué no nos muestran bueno el desarrollo de los trabajos a ver adelante señor presidente tenemos acá el desarrollo de la planta física toda esta área comprendida la área de laboratorio esto donde estamos acá es donde va a ser las líneas de producción esto ocupa como les comenté 1.800 metros cuadrados los 516 metros cuadrados de laboratorio que forman una especie de L y aquella mesarina que vemos al fondo es la área administrativa adelante señor presidente oye eso merece un aplauso mire es una una fábrica grande una fábrica muy grande yo quiero que el embajador chino le dé un saludo a los trabajadores allá embajador este es un emprendimiento chino venezolano embajador por favor bueno muchísimas gracias por su excelente trabajo muchas gracias por la confianza sobre la maquinaria sobre la tecnología y sobre los productos de china china ahora es el número uno en la fabricación de celulares cada año produce más de 500 unidades exportamos unos 400 y pico millones de celulares y otros 80 millones se consumen en china bueno nosotros también queremos transferir la tecnología queremos transferir las fábricas aquí se produce para que aquí en venezuela se abastece de los celulares la telecomunicación a servicio del pueblo de venezuela muchas gracias gracias embajador muchas gracias agua 400 millones de celulares no el gigante asiático china en verdad nosotros tenemos que darle gracias a dios padre a la historia al momento que vivimos al momento que vivimos a la fuerza de nuestro pueblo de nuestros soldados ustedes soldados de la patria tengan conciencia cada día más del momento que vivimos ustedes trabajadores ustedes líderes gobernantes nosotros todos mujeres jóvenes estudiantes tengamos conciencia cuidemos cuidemos esto cuidemos lo que está pasando lo que estamos haciendo con amor con un gran sentido autocrítico responsable en positivo siempre ¿sí? porque éramos una colonia gringa pues estábamos condenados condenados ¿cuál era nuestra condena? nos habían condenado a ser un país monoproductor ¿de qué? de petróleo lo demás nada lo demás bueno el alca el alca era para sellar esto dame petróleo barato muy barato regalado prácticamente te doy una miseria y así como le hacían antes en el feudalismo y todavía en Venezuela hasta hace pocos años a los trabajadores del campo les pagaban con ropa vieja yo lo vi yo lo vi ropa vieja espagueti y cuatro latas de sardina ese era el pago a los esclavos el latifundio en los campos estoy hablando de los campos el capitalismo un capitalismo feudalista permítame la expresión ¿de qué? igual hacía el imperio con nosotros nos pagaban el petróleo con una miseria del petróleo aquí costaba hace diez años siete dólares el barril cinco dólares el barril era mejor regalarlo mejor regalarlo nos pagaban una miseria pero además esa miseria estaba hipotecada ya hipotecada deuda externa págame la deuda externa quieres comer te vendo la comida quieres ropa te vendo la ropa quieres vehículo te vendo los vehículos quieres bicicleta te las vendo etcétera colonialismo colonialismo ahora nos hemos liberado solo gracias a nuestra liberación es que estamos viendo esto Argentina con nosotros aquí ayudándonos al desarrollo industrial para producir aquí lo que necesitemos Irán ¿cuándo irán aquí en Venezuela? ¿cuándo? ¿no ve que el imperio nos tiene catalogados a ellos y a nosotros como el demonio del mundo? y con eso manipula a muchos pueblos a muchos países para tenerlos alejados ¿de quiénes vendrían a ayudarlos? ¿China? ¿cuándo? ¿cuándo China? no, eso es comunismo cuidado con China no, China es comunista bienvenida Irán es islámico bienvenido Argentina es peronista bienvenida somos diversos nos complementamos nos complementamos gracias embajador gracias por esa generosidad bueno, la primera planta de celulares y ahora como nosotros tenemos la CAN TV y tenemos ¿cómo se llama? la empresa ¿no? está Jacqueline está móvil net perdónenme móvil net debe ser el hambre que me está pegando ya y la hora móvil net entonces tenemos un plan de expansión de la telefonía celular y ahora vamos a lanzar el satélite el bicho mire desde China tú fuiste a ver el satélite Nuri ¿qué viste? cuéntame ¿cuándo lanzamos el bicho? falta poco falta muy poco presidente vamos muy bien ya el satélite es satélite tiene forma está completo está en sus pruebas finales el satélite el satélite en China y es un satélite de telecomunicaciones totalmente más de mil megahertz para tráfico de telecomunicaciones con fines sociales presidente casi nadie entiende lo que son más de mil megahertz pero hay que decir náhuara más de mil megahertz ¿no? ¿ah? más de mil megahertz presidente ¿qué nos permite más de mil megahertz? muchas cosas todo el tráfico que nosotros conocemos vamos a tomar una referencia 2007 cante B contrató 100 megahertz para mover el tráfico de ese año tenga una idea 10 veces eso medio palo fresco pues para hablar clarito gracias Nuri tremendo ejemplo eso es lo que se llama ser una pedagoga una pedagoga rápidamente con ejemplo para que uno entienda mejor ¿verdad? los que no somos técnicos pues en alguna área específica como esta bueno 10 veces lo que contrató el año pasado la cante B para mover todo el tráfico podremos apoyar embajador otros países ¿no? quiero saludar al gobierno uruguayo que nos ha facilitado la órbita ¿no? y el acuerdo incluye a Uruguay bueno entonces aquí está los primeros bueno estas son muestras todavía no hemos comenzado a producirlo pero pronto comenzaremos y pronto entonces comenzaremos ¿a qué? a colocar estos teléfonos celulares baratos 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 no para robar a nadie no solo en Venezuela en Centroamérica en Sudamérica en el Caribe al mundo pues a medio mundo con toda la capacidad que tiene China aquí también estamos trabajando con el fondo chino el fondo estratégico chino venezolano pronto ojalá podamos visitar China este año yo pues he reducido los viajes a lo indispensable he tenido muchas invitaciones estaba invitado para ir a Roma en estos días pero hay mucho trabajo aquí mucho trabajo y yo tenía que estar pendiente del ejercicio del misil y de todo el partido los candidatos no me dio tiempo de ir a la cumbre de la FAO en Roma pero allá fuimos a fijar una posición junto con Argentina que valiente la posición de Argentina claro los países poderosos hablan de que hay hambre en el mundo pero no hacen nada de verdad nada real para ayudar a solucionar el problema entonces quieren decir como Lula señala que la culpa es de nosotros es como que tú estés golpeando a alguien y le digas la culpa es tuya o como cuando nos dieron el golpe aquí no la culpa es de Chávez la culpa es de Chávez es un cinismo por eso que es buena la posición de Argentina nosotros la apoyamos de inmediato y Ecuador y Cuba una posición conjunta bueno de algunos países de América Latina Bolivia también Nicaragua el ALBA el ALBA Argentina más Argentina otros países bien Ecuador vamos a pedir el pase pues allá Ávila a ver alguna trabajadora de allí de la fábrica que nos dé un saludo como se sienten allá en Paraguaná adelante alguna trabajadora comandante aquí desde la fábrica de celulares socialistas bueno trabajando muy duro para construir la nueva tecnología comandante en realidad bueno aquí estamos integrados hombres y mujeres al servicio de la patria socialista y al servicio de la nueva tecnología comandante porque vamos a tener este celulares socialistas si Dios quiere y nos ayuda porque los estamos ya fabricando en su en su en su cuestión pero mire comandante en realidad bueno como madres y todos estamos comprometidos con el proceso y comprometidos con la nueva tecnología mi comandante como madre como mujer y gracias comandante en nombre de todos los falconianos y falconianas por este regalo y por para Venezuela que es la nueva tecnología que está llegando con esta nueva fábrica socialista gracias comandante adelante comandante bueno que gran batallón socialista tienen ustedes allá vamos a darle un aplauso y sigan trabajando con ese ánimo con ese ánimo cuando inauguraremos la planta Ávila Ávila bueno mi comandante ahorita estamos en la labor de determinación de lo que se refiere a infraestructura para el 30 de junio debemos debemos tener un 90% adelantado los trabajos de infraestructura y también ya vamos a comenzar para principios de de julio vamos a comenzar ya la instalación de la maquinaria es decir dentro de la planificación tenemos pensado ya comenzar la producción tanto la parte de reclutamiento capacitación del personal debemos estar comenzando los primeros los primeros 15 días del mes de agosto mi comandante bueno adelante mi comandante muy bien Rubén un saludo a tu familia y a todos esos trabajadores de nuestra fábrica de celulares muchas gracias y seguimos avanzando con el proyecto de las 200 son más de 200 pero a mi me gusta redondear no las 200 fábricas socialistas la primera etapa primera etapa primera etapa no 200 fábricas socialistas eh junto con Enrique Martínez de Linti Argentina están Enrique Ruiz Jesús Ernesto Cabrera Hernán Morello Graciela Muset María Cristina Borja Patricia Bianchi Gonzalo Pascal Diego Donin Claudio Gradizuela Ricardo Luis Boeri Emilio Lobe están ahí algunos que quieran decirnos algo son los argentinos y argentinas que han venido a trabajar con nosotros yo les pediría a alguien alguno de ustedes un saludo Emilio Emilio a ver Emilio que tienes tú tienes aquí más tiempo ¿no? Así es comandante hace un año y medio que pusimos la delegación del Inti en colaboración con la Embajada de Argentina y bueno ha sido realmente un orgullo y un placer poder colaborar mano a mano codo a codo y sin darle paz a nuestro cuerpo ni a nuestra mente con los compañeros con los compañeros del Milco y de Corpidenza para poder llevar adelante este proyecto muchas gracias Emilio y que nos dice Graciela Muset ¿dónde está Graciela? ¿Graciela está ahí? Sí, acá estoy Hola Graciela ¿qué tal presidente? Tú eres de Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires y le agradezco en nombre de todos la posibilidad de estar aquí hoy y la invitación especial para presenciar el alo presidente yo puedo comentar como coordinadora del grupo de trabajo el grupo técnico la buena integración con los proyectistas y los técnicos de Corpidenza así como el buen trato y la preocupación del ministro Contreras y los viceministros que realmente como usted le demandaba antes que estuviera preocupado por nuestra tranquilidad y nuestra seguridad lo ha hecho siempre y bueno que estamos avanzando aprendiendo también mutuamente del trabajo en conjunto y avanzando en los proyectos de acuerdo a las decisiones que se toman en Corpidenza Graciela tú eres coordinadora del grupo que llegó bueno en este momento estoy actuando como coordinadora del grupo porque somos 8 personas más Emilio y Cristina que están en forma permanente aquí y los los otros compañeros son especialistas técnicos y yo coordino un poco las actividades junto con los coordinadores de Corpidenza y tú eres especialista en qué área Graciela yo soy especialista en la tecnología de los alimentos tecnología de los alimentos bueno muchas gracias por estar aquí gracias a usted gracias Graciela Emilio Cristina gracias por estar aquí con nosotros y tenemos que hacer todo para que ellos bueno vivan estos días aquí de manera óptima trabajando y y como decía Graciela y todos Emilio lo que dijo un día Bolívar la gloria está en ser grande y en ser útil eh gracias por por estar aquí cumpliendo el aquel sueño de San Martín de Bolívar de unir la patria grande como una sola patria la gran patria suramericana eh la gran patria de nuestra América diría José Martín saludo a los cubanos ¿dónde están los médicos cubanos? no hay ninguno por aquí desplegado barrio adentro barrio adentro corazón adentro montaña adentro muy bien saludo a las cooperativas de alimentación Jesús es pan y vida pan de vida están por ahí mire cooperativa pero alguna que hable rápido ¿cómo nos vamos a ir sin oír a las compañeras de Jesús es pan de vida? Buenas tardes mi nombre Mireia García soy la presidenta de la cooperativa Jesús es pan de vida ¿y ustedes están haciendo pan? no es el pan de vida no ¿qué hacen ustedes? de todo comida comida ¿no? sí ¿dónde la fabrican? ¿dónde la confeccionan? aquí mismo en el comedor ¿esto es para los trabajadores de aquí? sí del Nudez ¿ustedes no cocinan piedra ¿no? no bueno Mireia chivo 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 los quemados los quemados los quemados bueno ¿tienen un buen comedor? sí una buena cocina ¿tienen? sí bueno qué gusto verlas aquí organizadas y trabajando cooperativa de vigilancia ya los saludamos ahí están los muchachos la cooperativa mi verdadera luz por ahí está también allá ya esa es la no son las bloqueras ustedes las bloqueras cooperativa cooperativa Viento de Agua ¿no? ahí está Viento de Agua cooperativa Sabilet no Sabila cooperativa Unidos Guzmán Guillermo cooperativa Seguridad del Montante cooperativa mi verdadera luz Fortaleza Bejuquero son puras cooperativas ustedes son los alborarios ajá María Sandoval es la vocera María ¿dónde está María? ¿qué nos dices María? a ver ¿por qué son tambulleros ustedes tambulleras? ajá primero que a todos buenas tardes mi comandante en jefe ajá bueno le doy un saludo en nombre de todos mis compañeras somos un grupo de 16 personas que trabajamos aquí a nivel de las diferentes áreas de nudes bueno y aquí estamos para adelante ¿y qué hacen ustedes? bueno los encargamos de hacer el mantenimiento en todas las áreas de la planta ah correcto somos puras mujeres y hay dos hombres nada más entonces esa cooperativa es muy buena buenísima muy buena buenísima parece que son tambulleras ¿no? y seguro que los dos hombres calladitos todo el tiempo sí así nos tienen a nosotros bueno gracias mi vida cooperativa visión cooperativa transporte público cooperativa viento de agua ya este lo había nombrado américo mata presidente de inapimi y a todo su personal lo saludamos franco fontana rosa presidente de la fundación che guevara ¿no está franco? ajá fundación che guevara gustavo cabello presidente de fond endógeno fondo de desarrollo endógeno william fariña presidente de foncrey y bueno y ahora candidato y próximo gobernador de nueva esparta darío baute presidente del banco del pueblo soberano margao godoy presidenta del fondo de desarrollo financiero microfinanciero nora castañeda presidenta del banco de la mujer norita te quiero a todas y amargao fanny feble presidenta de la televisora educativa colombella ajá fanny aquí tienen televisora ustedes ¿dónde está la televisora? a ver ponle ahí a fanny buenas tardes comandante hola está en todas las áreas de uso común instalados aquí en el nudo en el comedor en el aula y salón de reuniones y en las oficinas aquí mismo ¿verdad? aquí mismo ¿y desde dónde transmiten ustedes? hay una antena porque está en una televisora del ministerio de economía comunal con sistema satelital entonces hay una antena receptora y transmisora de señal para poder tener también internet que también gozan de internet ¿pero transmiten desde dónde? desde Caracas esto es muy importante una televisora educativa colombella colombella y se ve más allá del nude hacia la montaña ¿la ven? no únicamente aquí que está puesto el decodificador para la captación de la señal hay que buscar la multiplicación de la señal progresivamente eso es muy importante los medios de comunicación en manos del pueblo de los trabajadores y al servicio del pueblo y tendrá que llegar el día en que desde aquí puedan transmitir que desde aquí transmitan aquí la voz de los trabajadores la voz de la piedra de los pica piedra yo le pondría radio pica piedra radio pica piedra transmitiendo aquí José Montecano cantándole a las piedras bueno entonces muchas gracias hay que ir multiplicando allá con ATEL los medios comunitarios yo siempre lo he dicho señores ministros y esto es una línea una línea pues de trabajo línea estratégica política en cada núcleo de desarrollo tiene que haber un medio de comunicación no solo que ellos reciban no o una televisora comunitaria aquí mismo se instala tú pones la antena allá arriba en el cerro y aquí una casita de esta por aquí se transmite un radio de acción a lo mejor de que en el municipio o que agarre dos municipios o pones una radio la radio es mucho mejor a veces que la televisión menos complicada requiere menos tecnología más flexible a mi me gusta mucho más la radio ustedes saben que este programa comenzó siendo a lo presidente de radio luego vino Teresita Maniglia y lo transformó en televisión Teresita Maniglia te quiero te amo quiero verte pronto le estoy llamando a Teresita Andrés me la ubica por ahí anda libera anda suelta se te acabó la libertad el liberalismo anda con el chino se fueron de luna de miel no se para donde ajá creo que es la décima luna de miel que pasan ya son las 5 de la tarde 4 y cuarto ajá Fanny Feble o un periódiquito un periódico una rotativa aquí para que escriban los trabajadores ellos para que hablen los trabajadores la comunidad transmitan ellos su voz y poco a poco irá expandiéndose 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 la cultura la historia el proceso productivo en esta planta aquí deben venir las escuelas bolivarianas hay que hacer un plan para que vengan a ver de donde sale la piedra cual es el proceso con toda la seguridad los muchachos de los liceos bolivarianos las escuelas técnicas y aprovechan y van a ver la siembra de sábila y les muestran la sábila para que es aquí no habrá no hay no hay por aquí producción de caprino por aquí claro ahí está la cooperativa de caprino están haciendo ya el queso de cabra y todo dígame el dulce de leche ah eso si es sabroso bueno hay que incentivar todo esto planta para procesar como la que vimos por allá en Lara donde fue en Kibor no fue en Kibor no fue en Kibor fue una tremenda planta muy avanzada ustedes saben que otra cosa se puede aprovechar aquí como en Kibor vimos también un cultivo hidropónico con tecnología avanzada cultivos controlados y aquí al lado de los cujíes se pueden producir tomates pimentones cebolla patillas melo que usted quiera en una pequeña en un área como este galpón que nos dices tu hermana compañera a ver tu crías chivas y chivo no crío chivo pero si quiero reflejarle esta tarde señor presidente que aquí estamos presentes los 27 consejos comunales que conforman la parroquia Juan Guillermo conjuntamente con sus bancos comunales que estamos ya organizados para conformar la mancomunidad lo que estamos esperando es realmente que usted nos lance la misión 13 de abril para conformar lo que es la comuna socialista epa como te llamas tu hermana como te llamas tu me llamo Anairis Aria Anairis pertenezco al consejo comunal de los quemados una una comunidad cercana adyacente a Nudeca Chema Zahel ok fíjate gracias por tu intervención que nos abre otra idea fíjate ellos vienen y tienen los consejos comunales hacen la mancomunidad tienen los bancos comunales ahora van a un estadio superior la comuna solo que viene la misión 13 de abril ustedes ya están trabajando porque es lo que yo es la instrucción que di al vicepresidente al consejo de ministros a la ministra Erika al ministro Morejón y los demás ministros a Jaiman el Trudy avancemos en los preparativos de la misión 13 de abril cuando estemos listos para una primera etapa arrancamos pero mientras tanto preparemos el terreno en eso están aquí que tu sabes de la misión 13 de abril bueno sabemos de la misión 13 de abril que primeramente tenemos que organizar todos los consejos comunales y eso es realmente lo que estamos ahorita organizado toda la parroquia de Guzmán Guillermo empezamos primeramente con cinco consejos comunales luego se fueron agregando llegamos a 18 hasta el día de hoy estamos organizados 27 consejos comunales gracias al trabajo de cada ciudadano de cada de cada comunidad de cada consejo comunal bueno avancemos ya llegará el momento pronto de lanzar la misión 13 de abril en un conjunto de áreas de manera simultánea una primera etapa eso va a ser un impulso grande al desarrollo de las comunidades bueno muy bien saludamos gracias compañeras gracias a los consejos comunales y los invito que sigan adelante con persistencia miren dijo Bolívar paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo para tener patria eh que nadie se desespere yo hago un llamado hay grupos de compañeros de compatriotas y a veces son utilizados por los enemigos de la revolución a veces no se dan cuenta otras veces si se dan cuenta y se prestan ¿no? pero buena parte de ellos no se da cuenta ¿ve? que sale un grupo a trancar una autopista no usted no puede trancar una autopista está violando la ley que un grupo por allá porque no le dieron las viviendas trancaron las calles y no se que más no deben hacerlo protesten vayan 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 a los medios de comunicación a los que ustedes quieran reclamen organícense pero con responsabilidad social porque usted cuando sale a trancar la autopista Caracas-La Guaira por ejemplo como hace poco y yo incluso le dije yo le dije a llamé al ministro de la defensa y le dije mira si esta gente persiste allí pues habrá que habrá que vamos a darle un plazo si ellos no quieren abrir el paso por allá estaban otros allá en la frontera con Brasil que trancaron el paso a Brasil no se puede permitir yo soy tolerante pero hasta cierto nivel tú no puedes permitir que 40 personas por más razón que ellos tengan de que de que están damnificados de que no los atendieron en tal parte bueno está bien protesten vayan al ministerio vayan incluso en Miraflores allá los atendemos pero no me tranquen las calles no me tranquen la autopista porque están están perjudicando a mucha gente ay si va a una ambulancia con una mujer pariendo alguien enfermo un infarto se puede morir se dan cuenta o la gente que va para el aeropuerto a agarrar un avión a tal hora perdieron el avión por negocio o por compromisos familiares no se puede estar trancando las calles bloqueando carreteras no podemos permitirlo yo le dije bueno a los alcaldes de los gobernadores no 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 se puede permitir ahí si hubiera que utilizar la fuerza pública hay que usarla para resguardar el orden público porque si no todo se termina en un caos ¿ya? y aquí se le permite a la gente eso es como las invasiones no se puede permitir que grupos de personas invadan un parque por ejemplo no se puede permitir que tumben árboles y empiezan a construir ranchos no se puede permitir con ellos hay que hablar 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 y yo le pido a todos comprensión al respecto el gobierno está aquí para muchas cosas una de ellas hacer que se cumplan las leyes y que se mantenga el orden público como tú vas a permitir que lleguen a tumbar los árboles no de un parque un parque nacional una zona protectora me decía Giancarlo el próximo gobernador del sur y hasta mañana veníamos al aeropuerto me hablaste de un empresario que empezó a tumbar árboles bueno lo que hay que es meterlo preso entonces ahora ahora él anda protestando porque no le dan permiso para construir vivienda y tumbó un poco de árboles abrele un juicio mételo a un fiscal un parque nacional una zona protectora no se puede permitir a nadie ni a un empresario ni a un grupo de personas pobres que bueno que se metieron ahí no, no se puede permitir hago un llamado y sobre todo en estos días ¿qué es lo que pasa en estos días? esta oposición ¿cómo es que va a quedar camarógrafo compañero ahí? polvillo polvillo méteme polvillo ahí métele polvillo ¿cómo es que va a quedar la oposición? dale compadre a ver polvillo ¿es el polvillo? ajá así van a quedar ¿este es el polvillo? sí miren polvillo bueno pero entonces ellos están desesperados tratando de levantar vuelo y agarran y agarran cualquier tema bueno ahí agarraron el tema del currículo bolivariano con un poco de cuentos y mentiras agarraron el tema de la ley de inteligencia un error nuestro ¿eh? bueno corregimos ¿qué corregir? cuando haya que corregir ¿eh? no se trata de que ellos porque ellos digan esto y amenacen no, no, no no se trata de que hay un error más nada sin duda ah pero entonces ellos van y buscan 20 personas que tienen algún problema que no les pagaron no sé dónde y entonces los van alentando los van sonsacando para que tranquen una calle y ahí tienen las cámaras listas y todo un alboroto y si hay violencia mejor para ellos tratando de levantar vuelos manipulando a la gente metiéndole miedo a la gente es una batalla de todos los días todos los días bueno entonces por eso hay que llamar a la conciencia del pueblo no se dejen no se dejen manipular por una oposición una contrarrevolución que ustedes saben cómo trataba aquí al pueblo recuerdan recuerdan quieren ver imágenes que están en los archivos de cuando aquí la policía de Caracas la metropolitana en manos de la contrarrevolución arremetía hasta contra los ancianos yo recuerdo el lunes 3 de febrero por la mañana estábamos preparando los últimos detalles para la rebelión patriótica de aquel día y pendiente de la televisión y lo que se decía una marchita una marcha de un grupo un pequeño grupo de pensionados algunos con bastón iban hacia Miraflores no permitían que llegara nadie allá y como los viejitos eran empeñados yo conozco algunos de ellos que todavía están ahí luchando por sus derechos ¿verdad? y tienen que seguir luchando y nosotros les damos la razón tienen la razón les echaron gas a Alicia les lanzaban unos perros perros para que los mordieran la ballena con esos chorros a grandes presiones que lanzan a la gente para el suelo agua podrida picante les echaban hasta los ancianos díganme los estudiantes que llegaran los estudiantes hasta la asamblea hasta el congreso ¿dónde y cuándo? plomo los mataban los mataban los torturaban ahora aquí no se hace eso ni se hará ni se hará pero entonces el pueblo tiene que recordar esos que ahora llegan con una cámara ah señora ustedes no le han dado la vivienda para entrevistarla vayan vayan déjense utilizar todo eso es contra Chávez todo eso es contra la revolución que nadie se deje utilizar el que quiera protestar hágalo pero como dice Mario Silva en la hojilla muy de cuando en cuando no se dejen utilizar por los traficantes del dolor los que no les duele la miseria ellos la produjeron instalaron aquí este modelo perverso del que hemos comenzado poco a poco a salir la pobreza en Venezuela era de casi 50% reconocida en las cifras oficiales ahí están las cifras oficiales internacionales la pobreza por debajo del 30% y tenemos que apurar la marcha la misión 13 de abril busca eso acelerar la disminución de la pobreza la miseria era de más de 20% la miseria estaba Elías la última medición estaba por por debajo de 10% ¿verdad? ahí está Elías el Yuri estaba Elías ahí todavía ahí está Elías la miseria los hogares en situación de miseria dale pues el micrófono compadre bajó de 25% en el 2003 a 7,6% para el primer semestre del 2007 ahí está Elías el Yuri mándame todo eso que te pedí la otra vez los libritos y todo no importa que sean grandotes yo me los leo y sobre todo Elías mándame tus alertas en aquellas variables donde tú veas que se detuvo la curva por ejemplo ¿ves? o que se está deteniendo o tal cosa ¿ok? aquí le cargo parte del trabajo se lo voy a entregar ya me lo llevo ahorita no, ya me lo llevo ok esta noche me pongo a leer eso tenemos que estudiar mucho nosotros los que gobernamos tenemos que estudiar mucho estudiar la estadística la matemática yo no estoy jugando cuando digo que la matemática no si la matemática no se entiende nada usted no sabe para donde va ni a que velocidad va anda perdido y a lo mejor va bien rápido ah voy rápido pero te vas a estrellar compadre que rápido hoy en la bicicleta pero no veo pum me estrellé o crees que va para arriba y baje para abajo ¿eh? bueno entonces hay que estudiar mucho la economía miren yo conseguí este librito este libro es uno de los pocos que ha aguantado el huracán de lo que ha sido hasta cierto punto de mi vida yo no me quejo de nada no aprendí a andar en huracanes pero este libro este libro donde está Martínez Mendoza cuando éramos nuevos allá General Martínez Mendoza llegó López Hidalgo General López Hidalgo todo con Estela López Hidalgo ¿verdad? todo con Estela que es la próxima gobernadora compañero de mi promoción del ejército bueno entonces este libro Melvin Carlos todo desde cadete de primer año yo lo compré en Caracas en alguna de esos de esos permisos que uno salía mira ve es la edición de 1971 John Kenneth Guybright 1971 edición del año 72 Plaza James de España impreso en España pero en Caracas yo lo compré ahí en el centro de Caracas uno salía eran muy baratos los libros cinco bolívares que se yo economía y subversión no era ningún comunista John Galbraith murió a los 90 años norteamericano estadounidense pero un estudioso de la economía ahora estoy leyendo el último libro que él escribió un poco algo así como su testamento político la economía del fraude inocente inocente gracias el fraude inocente y él habla del capitalismo el fraude inocente bueno este libro un teniente recuerdo de esos antisubversivos que andaba bocando a Magoya bueno yo dormí en el calabozo una noche por este libro la única noche que yo dormí en el calabozo de cadete siendo cadete después de oficial dormí muchas noches en Llar en San Carlos pero de cadete una noche porque un teniente estaba empeñado en que este era subversivo este material subversivo y yo le respondí le dije que no que lo leyera y entonces él se molestó se molestó por la respuesta que yo le di le dije le dije bueno lea lea un poco para que se entere aquel teniente que después se mató chico él no era mal teniente no solo que yo fui un poquito irrespetuoso en la respuesta ya yo era un rebeldito aquel teniente que se mató pues estaba haciendo un curso de de piloto en una avioneta Hernández Díaz te acuerdas era de aquí de Falcón ah él había sido soldado tropa pues y de ahí se metió a la academia y fue al Férez Mayor Hernández Díaz era catir él era enérgico era buen hombre y entonces él me recriminó que porque yo estaba leyendo material subversivo y yo la respuesta que le di no fue la mejor y bueno yo dormía en el calabozo una noche y me quitaron el libro después me lo devolvieron cuando lo leyó se dio cuenta que no era nada subversivo pero mira lo que dice Calbright 1971 voy a leer este pedacito nada más este ensayo sostiene que la prueba de un éxito económico no es la cantidad que producimos sino lo que hacemos para que la vida sea tolerable o agradable y no era un pensador socialista no era un hombre progresista ojalá los líderes de Estados Unidos leyeran estos libros los nuevos líderes Jimmy Carter es un pensador progresista sin duda Jimmy Carter así me lo dijo un día fue muy amigo de Calbright incluso yo le mandé un saludo a Calbright con Jimmy Carter luego murió Calbright pero este programa comenzó comenzamos hablando de economía hace ya casi 5 horas y vamos a terminar hablando de economía pero de esta economía la economía humana no la economía inhumana y la economía para que sea humana no tengo duda no tengo duda debe ser debe ser construida en el marco del proyecto socialista Lenin escribió este libro hace 100 años el imperialismo fase superior del capitalismo él lo escribió hace 100 años pero nunca antes en un siglo tuvo tanta vigencia como hoy el mundo llegó aquí a la fase imperialista del capitalismo es la fase de la locura la locura es tiempo de salvar al mundo al mundo podemos salvarlo los pueblos los gobiernos con los pueblos la economía para los pueblos para las sociedades nosotros aquí decimos socialismo socialismo humanismo me dice estoy de acuerdo cristianismo del verdadero me dice estoy de acuerdo comunismo el modelo chino me dice estoy de acuerdo islamismo me dice estoy de acuerdo solo para estar de acuerdo basta que me ponga en primer lugar el ser humano la vida de un pueblo la dignidad del hombre decía Cristo padre el hombre el ser humano pues la mujer el hombre el ser humano debe ser el alfa y el omega es decir el principio y el fin de todo la economía la política la sociedad las relaciones internacionales la ciencia la tecnología las fuerzas de defensa de un país el sistema educativo el sistema el sistema de salud todo la construcción de viviendas el ferrocarril el acueducto todos esos proyectos deben tener como principio el ser humano porque el ser humano es el que los piensa los necesita los impulsa los construye y el fin es el ser humano porque es para la vida para la dignificación de lo humano de lo humano lo humano que es lo maravilloso y nosotros el chelo decía el escalón debemos buscar el escalón más alto de lo humano Cristo es el escalón más alto de lo humano Sucre el mártir el escalón más alto de lo humano más alto para poner dos ejemplos José Leonardo Bolívar el escalón más alto decía el Che somos los revolucionarios verdadero no de pacotilla ni de la boca para afuera el verdadero revolucionario debe ser como aquel que hoy le da el nombre su nombre a esta planta tu hermano tu hermano tu sobrino Elías que vive aquí hoy entre la piedra eternamente entre las montañas entre la sierra de Curimagua y la península de Paraguaná que vive ahora en el corazón de los trabajadores en sus manos que vive ahora en los hijos de los trabajadores en los niños que oirán hablar ahora del Chema Saer ese es el revolucionario verdadero el que es capaz de morir una y cien veces por la vida de un pueblo por la vida de una patria el que es capaz del máximo sacrificio del máximo sacrificio y el máximo sacrificio no es solo dar la vida en un segundo como la dio el Che porque el Che Guevara el Che Masaer no es que dieron la vida en un segundo la dieron toda la vida es darla aquí ya hasta la muerte sea cual sea el día y la forma de la muerte dar la vida es estar decía Bolívar donde yo estoy estoy completo en cuerpo y alma despojarse de lo propio el próximo domingo es día del padre por cierto bueno Bolívar le escribió al padre de Chamberlain aquel oficial inglés que murió en la casa fuerte una frase extraordinaria y profunda y tu padre y tu padre que exhala suspiros al perder el objeto más tierno interrumpe tu llanto y recuerda que el amor a la patria es primero el amor a la patria es primero primero que todo primero que todo primero que los intereses particulares por eso yo digo candidatas candidatos gobernadores gobernadores ministras ministros altos funcionarios líderes populares el que quiera tener dinero váyase para otro lado no nos hace falta aquí no solo no nos hace falta nos estorba es un peso terrible no aspiremos ser útiles a la patria a nuestro pueblo vuelvo a repetir a Bolívar aquí en esta tierra falconiana el que lo abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra la patria la patria es primero la patria socialista es primero patria socialismo o muerte me faltó hablar de las doscientas fábricas socialistas pero si me pongo a hablar de ellas aquí amanecemos de todo modo el programa es parte del proyecto de las doscientas fábricas socialistas esta es una de ellas la de bicicleta es otra la de celulares es otra pero aquí están una lista de las que ya están en marcha se están construyendo fábrica de pastas alimenticias a base de arroz fábrica de pastas a base de maíz fábrica de aglomerado de madera fábrica de artefactos línea blanca fábrica de artículos de higiene del hogar fábrica de balanzas métricas fábrica de aviones que van a llevar también su cosita por dentro Estados Unidos toma nota Bush ajá tú crees que vamos a hacer aviones aquí nada más que nada más que para volar no se lleva así su secretico compadre fábrica de autobuses atómicos también anota Bush ajá fábrica de botes atómicos bus bicicleta y atalito fábrica de calzado en el tacón ahí tienen también su cosa fábrica de camiones roqueros son unos unos bichos gigantescos grandísimos roqueros no fábrica de camiones roqueros camiones rurales fábrica de celulares fábrica de cerámica fábrica de envases de vidrio fábrica de máquinas de electromedicina fábrica de motocicleta por ahí vienen las bichas claro que son atómicas también no pueden quedarse atrás fábrica de motores diésel fábrica de motores para electrodomésticos fábrica de piezas sanitarias fábrica de plantas para asfalto fábrica de equipos para desechos sólidos fábrica de tubos plásticos fábrica de transmisores fábrica de televisores y videos fábrica de utensilios de cocina fábrica y ensamblaje de ascensores fábrica de tejido de puntos fábrica de tarjetas impresas fábrica de productos troquelados etcétera esta es la revolución industrial socialista pues la revolución industrial socialista llamo a todos ustedes son de la revolución de que son ustedes de allá atrás muchachas de que ah por pivenza por pivenza es vanguardia junto a los trabajadores de la revolución industrial socialista lo felicito muchachos la felicito bueno Antonio José de Sucre yo siempre recomiendo esta novela porque me impactó cuando la leí hace varios años Asdrúbal González de ahí de Puerto Cabello un buen escritor esta es una novela es historia novelada es maravillosa vamos a leerla miren como comienza comienza diciendo lo siguiente miren aquí está la carta la última de la que yo hablaba vamos a leer solo una frase esta carta la escribe Sucre en mayo de 1830 dice a Bolívar la última cuando he ido a casa de usted para acompañarlo ya se había marchado Bolívar salió para de Bogotá para Cartagena Santa Marta ¿Acaso es esto un bien? pues me he evitado el dolor de la más penosa despedida ahora mismo comprimido mi corazón no sé qué decir más no son las palabras las que pueden fácilmente explicar los sentimientos de mi alma respecto a usted adiós mi general reciba por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hace verter la ausencia de usted Bolívar le responde esa carta a Sucre iba en el camino le llegó la carta y cómo no le iba a responder a Sucre y le dice entre otras cosas le dice dice usted bien eran dos colosos despidiéndose se hundía la patria dice usted bien las palabras explican mal los sentimientos del corazón en circunstancias como esta perdone usted pues la falta de ellas y admita usted mis más sinceros votos por su prosperidad y por su dicha y miren lo que viene ahorita lo que escribió Bolívar para despedirse para siempre jamás de su hijo su hijo político su hijo soldado que se iba y le dice yo me olvidaré de usted cuando los amantes de la gloria se olviden de Pichincha y de Ayacucho adiós general Sucre así se despidieron hoy han vuelto y están aquí vivos con nosotros patria socialismo o muerte José Montecano nos va a cantar José Leonardo hasta luego Falcón hasta la vista Venezuela muchas gracias buenas tardes Montecano dale un saludo El Leonardo fue su doble negro y cacao cuando batí en el melado para echarle al español y después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy Toca el cuero compañero Aún según como se usa tu esposa el niño te hace llorar al negro Y si el tambor es de cuero, otra cosa es compañero La carcaja del tambor que reconcilia a María y al Dios que le reza el amor José Leonardo fue su doble negro y cacao cuando batí en el melado para echarle al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy Ánima de San Melito, cuídame de la culebra que del mantuá no me libro yo Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuá no? Vengo de comer un pago, vengo muriendo en la sed Con los besos de mi negra sequita vuelvo a comer Manuel Pilón, Capeto estáo, mi nena en la nochecita sigue Vuelviendo a cacao, ese negro resabiado Con ese negro no hay buey Durmiéndose sufre menos, dice el brujo escandiflado Pero mamita amanece y el sufrir no le ha atrasado Ánima de San Melito, cuídame de la culebra que del mantuá no me libro yo Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuá no hoy? Ese negro resabiado, con ese negro no hay buey Porque son sus brazos su ley, con ese negro no hay buey Ese leonardo fue, sudor de nilo y cacao Cuando batí el melado, para echarle al español Y después se volvió gringo Y aquí lo tenemos hoy ¡Fuera gringo, brojo! ¡Fuera gringo, brojo! ¡Fuera gringo, brojo! Gracias.